A continuación por Fidesz, el café de la mañana. Fidesz, el café de la mañana. Buenos días, muy buenos días a toda la gentil audiencia. Empezamos la jornada del café de la mañana. Hoy es 29 de febrero, año bisiesto, pocos, cada cuatro años hay 29 de febrero. Saludamos a Mario Espinosa. ¿Cómo te va, Mario? Buen día. Todo bien, Claudia. ¿Gente cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a este bisiesto, digo, a este café de la mañana. Sí, es bisiesto. ¿Por qué es bisiesto? Bueno, no saben la explicación que dan desde inteligencia artificial, pasando por los Google, Wikipedias, etc. Es muy complicado. Por eso hay que hacerlo más fácil. Porque teníamos antes un calendario que se llamaba el calendario juliano. Claro, muchísimo antes, mucho antes, los seres humanos tenían ciertos acuerdos sobre el calendario. ¿Qué era? ¿Por qué se dividía el año en meses, etc., etc.? Pues es muy complicado, muy complicado. Generalmente tenía que ver con los ciclos agrícolas, cuándo sembrar, cuándo cosechar, etc., etc. Y mucho tenía que ver también con el movimiento de la luna. Y claro, ahora con el movimiento de la tierra, pues es muy complicado, muy complicado. El año tiene 365 días. Eso nos enseñan siempre. A no ser que tenga 366, como este año, cada cuatro años. ¿Por qué? Porque el movimiento de traslación de la tierra hacia alrededor del sol no son 365 días exactos. Son 365 días, 5 horas, 44 minutos, etc. No importa, 6 horas, digamos. 6 horas de más. A lo largo de los años, a lo largo de los años, en un, qué sé yo, en 10 años no significará nada. Pero en 100 años se desfasaron todas las estaciones. Se desfasaron. Y la gente decía, y ahora es tiempo de siembra, pero si está lloviendo todavía y cosas así. Por eso un diestro, claro, muchísimo antes lo hizo un monje tibetano, hasta que un diestro como el Papa Gregorio dijo, ah, no, a partir de la fecha tenemos en el siglo XVI, fue esto, en el concilio de Trento, llevaron adelante esta determinación que es ahora el calendario gregoriano, que cada 4 años tenemos 29 de febrero. Y la que cumple cada 4 años es la Denise Mendieta. Sí, sí, nuestra gran amiga que conduce acá el show es Noticia. Su cumpleaños es hoy, lo celebra cada 4 años, o sea, tiene 7 años en este instante. O algo así, una cosa así. Un abrazo muy grande a la Denise. Pero básicamente es eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de política y vamos a recordar quién fue ministro de Estado, fue ministro de Estado, es economista, doctorada, ha trabajado bastante en organismos internacionales y ha sacudido un poco el ambiente político con una carta que ha estado circulando hace varios días. Yo sé lo que quiere decir. Mucha gente ha leído solamente el título y ha dicho, ¡ah, otro candidato tenemos! No, no es así. Pero antes lo voy a saludar. Amparo Vallivian está con nosotros. Amparo, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo después de mucho tiempo. Exactamente. Hola, Mario. Gusto de saludarte después de tantos años. Y disculpa esta distracción. Lo que pasa es que ayer tuve una cirugía dental y estoy con la cara medio hinchada, así que de tanto o en tanto me tengo que poner una compresa fría. Le pido disculpas a ti y a tu audiencia. Es un gusto estar aquí nuevamente y te agradezco mucho por la entrevista. No, por favor, Amparo. A ver, has removido ciertos ambientes políticos, has dicho yo quiero ser presidenta. Yo tengo la impresión que esa no es la idea. No es la idea. La idea es mandarle un mensaje a los políticos para una sola candidatura. Contanos. La idea más importante es mandar un mensaje a todos los precandidatos de la oposición. Diciéndoles que ya es hora de que se unan. Sé que esta no es una idea nueva, pero creo que esta es una oportunidad distinta a las anteriores donde esto es posible lograr. Y creo que es indispensable hacer el esfuerzo, porque si el 2025 gana nuevamente el más, yo creo que ya le podemos decir adiós a la democracia como la conocemos. Y el 2030 vamos a llegar a una pseudo democracia como en Nicaragua, como en Venezuela, etc. Entonces, ese es un motivo. Pero, como digo en el artículo, si salgo yo elegida la candidata única, yo estoy dispuesta a asumir el desafío de ir después a una contienda entre el candidato o los candidatos del más. Y si salgo elegida presidente, estoy también dispuesta a asumir el desafío y por eso es que estoy preparando propuestas concretas en varios temas. Bien, bien. No deja de ser para mí otro tipo de mensaje. También hay que preparar todas las propuestas. Hay que ejercer la democracia. Y la democracia significa que si cualquiera puede ser candidato a la presidencia, bueno, si Evo Morales fue candidato, ¿por qué no todos los demás que tenemos un poquito más de materia gris? En todo caso, yo tengo la impresión, porque he leído tu columna con mucho entusiasmo y cuidado, y has hecho algunas referencias como Corina Machado, por ejemplo, y otras de candidatura única. El punto es que algún rato, Carlos Mesa lo había dicho hace algunas tres, cuatro semanas, había dicho, ok, yo, primarias, ok, ok, y si alguien me gana, lo voy a apoyar con todo. ¿Hay coincidencia en eso? Lo cual me alegra muchísimo, y la verdad yo no sabía que Carlos había dicho eso. Me alegro mucho también, he conversado un poquito con Virginia Olema, y me dijo también eso, me mandó un TikTok que él hizo, también llamando a las primarias. Yo le respondí a Virginia, que yo no creo que hay que ser tan inflexibles que solo primarias, hay otras formas también, porque si bien en Venezuela se eligió como candidata única de oposición a Corina Machado vía primarias de la oposición, no hay que descuidar el caso de México, que también me parece interesante, donde pesos pesados de la política mexicana acordaron un método para elegir a un candidato único o candidata única, y ese método fue distinto al de Venezuela, fue un método vía encuestas. Los detalles no los conozco, si fue una sola encuesta, un promedio de encuestas, una encuestadora extranjera, porque siempre hay susceptibilidades que las locales puedan ser compradas. No sé esos detalles, pero el hecho es de que ellos acordaron el método de encuestas, y así también salió elegida una candidata única de oposición, la señora Xochitl Galvez. O sea que hay más de un método, y tal vez los otros precandidatos tengan otras ideas, y yo estoy dispuesta a escuchar y discutir cuál es el método más apropiado para Bolivia, el más factible, y someterme a los resultados, y al igual que tú dices que dijo Carlos, yo también lo digo en mi columna, yo le doy todo mi apoyo al que salga el ganador de ese proceso, todo mi apoyo y se lo doy gratis, no estoy pidiendo ni que me pongan una lista de senadora, ni de diputada, ni que me den un cargo al ministerial, no es ese mi interés. Yo le digo ya sea Carlos, Rodrigo Paz, Vicente Cuellar, sea quien sea, si me gana, tiene todo mi apoyo y además activo. Claro, he escuchado algunas cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, dicen la gran cochabambina, pero no me voy a arriesgar a que me nombren persona no grata en Cochabamba. Ah, no, es solo los urureños, pero igual dicen la gran cochabambina, es donde hay una solución para ponerle problemas. Ese es un asunto que somos expertos los bolivianos, no es una cuestión exclusiva de ningún departamento, los bolivianos somos capísimos. ¿Qué solución propone Amparo? Ok, vamos a las primarias, todos, todos los que se quieren. No, sí, yo estoy de acuerdo, pero Periquito no, porque este es un tibio, porque es un derechoso, porque es todo el mundo que le pone peros al asunto, o cómo has recibido tú las respuestas a tu propuesta. Bueno, como te dije, a ver, muchas de las gentes que no son precandidatos, la gran mayoría están de acuerdo. Debo insistirte, Mario, de que primarias no es la única forma, pero me alegra mucho que Virginio está de acuerdo, y me acabas de decir que Carlos también está de acuerdo. Ahora, eso no quiere decir que todos los precandidatos estén de acuerdo. Como tú dices, es muy posible que haya algunos que digan, no, yo no quiero someterme al preclasificatorio, quiero ir a jugar la final directamente, así que no me meto en esta cosa. Habrá que ver en ese momento cuántas personas son esos, cuántos precandidatos, y qué arrastre tienen, pero lo que yo digo claramente también en mi artículo, es que si eso sucede, si no hay acuerdo entre los precandidatos, yo me voy a retirar, yo me voy a hacer un lado, porque sería incoherente mi posición de unidad de la oposición, y después presentarme y fragmentar más el voto opositor. O sea, yo no tengo ningún problema de retirarme, si es que no hay un acuerdo entre la gran mayoría de los precandidatos, a ir con cualquier método que sea para elegir un candidato único. Para debo ir a un pequeño corte, por favor, un minuto nada más, luego los mensajes, vamos a desmenuzar un poquito esta situación de este embrollo boliviano, alguien ya lo dijo, el embrollo boliviano. Luego los mensajes, por favor. Enseguida vuelves, el café de la mañana. Ser o no ser, esa es la cuestión. Yo soy lo que se ve, una bebida de duraznos y arándanos. Vengo de la familia Saná, herederos de un saludable linaje. Somos ricos en vitaminas y antioxidantes. ¿No me probaste aún? ¿En qué planeta vives? Venite al mío. Planet Saná. Bebida familiar saludable, rica en vitaminas y antioxidantes. Ahora, también de dos litros. El alto surge con obras. En vísperas de celebrar un nuevo aniversario, el presidente Lucho Arce inicia la agenda de entrega de obras para las familias salteñas. En el Distrito 7 entregó la ampliación del alcantarillado sanitario con una millonaria inversión. También en el Distrito 7, 234 viviendas sociales fueron entregadas para dar techo propio a las familias salteñas que más lo necesitan. 234 sueños de familias que hoy tienen su techo propio, digno, hermanas y hermanos alteños. Aquí el pueblo manda, hermanas y hermanos. Aquí el pueblo determina y el pueblo juzgará quién trabaja y el pueblo juzgará quién bloquea, quién está boicoteando la gestión del pueblo boliviano. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Respóndeme estas preguntas. Sí, te hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Mmm, di una sonrisa. Ya veo. ¿Quieres un plan con todo? Y si te digo que teniendo todo en ti o puedes ahorrar, ¿qué dirías? Deje sin palabras, mmm. Ahorra, contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad, TV con Tigo Sports. Además, todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Pídelo por WhatsApp al 773-90-000. Contratando todo en Tigo, ahorras. Tigo. Todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 a transmitirse por Tigo Sports y los canales y espían. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Radio Fides, 101.5 FM y 760 AM. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. ¿Aún no probaste Planet Saná? ¿En qué planeta vives? Ven al mío. Planet Saná contiene biotina que contribuye a la salud del cabello y la piel. Ahora también, en dos litros. Es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Continuamos en El Café de la Mañana. Atención, este mensaje es muy importante. La Ciudad del Alto, Ciudad de la Paz, gran campaña de eliminación de varices. Usted sufre calambres, retención de líquidos, quemazón en la planta, en los pies, piernas cansadas luego de un día de trabajo. No sufra más, pueden ser las molestas varices. La consulta, 10 bolivianos. El costo del tratamiento es variable entre cada paciente, pero usted tendrá el 50% de descuento si es parte de esta campaña. El lugar donde se llevará a cabo, Hospital de Villa Dolores. Esto queda en la Avenida Arica, esquina de Metro Moscoso. Las fechas de la campaña, 7, 8 y 9 de marzo. Los horarios de atención de 8 a 5 de la tarde. Importante que en este momento escriba, mande un mensaje o llame al 6755-8942. 6755-8942. Semerizal, expertos en eliminación de varices y úlceras varicosas. Bien, las 8.49 estamos dialogando con Amparo Vallevía sobre política, sobre la posibilidad de un candidato único, Amparo. Bueno, la idea de una coalición sería, a ver, ponte que todos te acepten o la mayoría y entonces van a eso. ¿Sería la base una coalición, un solo partido, varios partidos? La idea sea, la primera sería sacar al más del gobierno, sería resolver la crisis económica que ya estamos viviendo. ¿Es todo un programa conjunto? ¿Se podrá? Mira, la idea principal es sacar al más del gobierno. O sea, tiene que haber un relevo de partido en las elecciones del 2025. La idea secundaria también es empezar a resolver los problemas del país, todos los problemas. Ahí, como son tantos, no creo que sea tan fácil encontrar un consenso absoluto. Pero creo que sobre las cosas principales se puede lograr un consenso. Ahora, si se va con una alianza, con un solo partido, con cómo se hace eso en la práctica, la verdad es que yo tengo mucha apertura a todas las sugerencias. No me estoy siendo inflexible de decir, tiene que ser así. No, 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 no. O sea, todo lo que puedan sugerir los otros precandidatos tenemos que discutirlo. Lo que creo que es más importante, o sea, lo práctico hoy día, es de que nos sentemos los precandidatos. Y el tema es cómo nos podemos sentar los precandidatos. O sea, no se van a sentar porque Amparo Vallería los invite a una reunión. Tienen que ser algunas instituciones civiles que, de peso, que tengan representación y que sean respetadas a nivel nacional, las que convoquen. Dado algunos ejemplos ya en un videíto que hice en la conmemoración del 21-F, podría ser la Confederación Nacional de Profesionales, la Confederación de Empresarios Privados, el Consejo Nacional Universitario, el CONADE, la Asociación Nacional de Periodistas, u otras de ese estilo, y ojalá más de una, que tengan el poder de convocar a todos los precandidatos a sentarse y acordar esto. Y quiero decir una cosa más, Mario, si me permites. Creo que el candidato que no acepte esto le está haciendo el jueguito al más. Porque es indudable que si vamos fragmentados, aunque no sean los 20 que hay ahorita, aunque sean 8, vamos a perder. Y eso es hacerle el jueguito al más. Es un masista enclosetado el que no va. Entonces, creo que hay que ir, creo que hay que hacer el mayor esfuerzo posible, y creo que si lo logramos, el candidato único de la oposición saca en primera vuelta, saca más del 50% más un. ¿Y por qué lo creo? Porque el mínimo que puede sacar el piso en este momento es 45%. ¿Por qué 45%? Porque ese es el porcentaje que sacó la oposición en las elecciones del 2020. Entonces, el mínimo es 45%. Y creo que con la actual crisis económica, mucha gente que ha votado por el más en las últimas elecciones va a estar desencantado y es muy posible que cambie, que exija un cambio hacia otro candidato de la oposición. O sea que no es muy difícil sacar 50% más uno. Pero únicamente si es que hay candidato único. Me encantó la analogía que hiciste con el fútbol. Acabas de decir, hay gente que quiere ir al mundial sin pasar por la eliminatoria. La diferencia es que hay un ente regulador que se llama la FIFA en el fútbol y que los pone en su lugar a todos los que pasen de vivos. Aquí no. Aquí, como acabas de decir, habrá gente que le haga el jueguito al más. Habrá gente que tenga financiamiento incluso del más. De decirle, andá, metele viejo, tú puedes. Y nosotros te vamos a financiar. Esa es la diferencia con la eliminatoria en un mundial. Aquí cualquiera va a poder. En todo caso, los plazos están corriendo. Es un año electoral, preelectoral ya, y estamos al borde, al borde. ¿Tú tienes alguna idea de fechas? ¿Cuándo se podrían reunir? ¿Quién podría ser a la acción de periodistas? No sé si le interesará esto, pero por ahí le interesa. Y decir, a ver, señores cadiatos, vengan acá. Sí, mira, yo estimo que esto debería hacerse durante la primera semana de julio, para que vayan los plazos. Los plazos presumibles, porque el TSE todavía no ha sacado el calendario electoral. Pero nosotros nos estamos basando en que el calendario electoral para las elecciones del 2025 seguramente será similar al calendario electoral del 2020. Y para que esto pueda ser factible jurídicamente y en los plazos que se necesita, yo creo que a más tardar la primera semana de julio nos tendríamos que sentar. Ahora, dicho eso, lo ideal sería que nos juntemos la próxima semana. O sea, yo estoy dispuesto a juntarme la próxima semana. El tema es quién los convoca. O sea, no estoy exhortando únicamente a los precandidatos. Estoy exhortando a las asociaciones civiles nacionales a que se constituyan en una suerte de comité impulsor del candidato único de oposición. Y estoy exhortando también a los ciudadanos, porque como tú bien dices, Mario, en el fútbol hay la FIFA, aquí en este tema no lo hay. Pero los ciudadanos votantes de oposición tienen que darse cuenta que no son impotentes. Los ciudadanos bolivianos de oposición son ellos quienes tienen que elegir al candidato único de oposición. Son ellos los que les pueden decir a los que no quieran ir a esta solución, no me importa qué es lo que digas, yo no te voy a dar mi apoyo porque tú has querido ir directamente a la final y le estás haciendo el juego al masista y yo no te voy a dejar. Ahora, como tú también bien dices, y estoy totalmente de acuerdo, van a haber algunos que no van a querer, sea por lo que los financie el MAS o porque los amenace, no lo sé. Algunos tal vez no van a querer, pero a esos que decirles, les quito mi apoyo. Ahora, Amparo, sigo pensando que hay, no sé, en el fondo de mi corazón sigo pensando que hay un tongo entre Evo Morales y Luis Arce y lo único que conocen son ellos. Se están haciendo barbaridades, sigo pensando que es un tongo. En todo caso, ¿tú crees que una coalición, que todos se unan en la oposición, podrían derrotar en las urnas a una candidatura de Evo Morales si es que la habilitan? Sí, totalmente. Creo firmemente, por lo que te dije hace un momento, lo mínimo es 45. Y yo creo que, dada la crisis económica y dado el desgaste de Evo Morales, aunque el MAS vaya unido, yo creo que una candidatura única de oposición le gana al MAS en primera vuelta. Bien, Amparo, como te agradezco esta tu participación, está claro el mensaje, está claro el mensaje. Hay gente que está escribiendo y dice, ¿cómo pues? Amparo quiere ser presidenta, etcétera, etcétera. No, no es la idea. La idea es la unidad. Gracias, Amparo. Un abrazo y qué bueno verte después de tantos años. Un abrazo muy grande. Gracias, Mario. Igualmente, me alegra mucho que hayas entendido perfectamente cuál es el mensaje. Bien, 8.56, nos vamos a la pausa. Enseguida vuelves. El café de la mañana. Este 2024 acelera tu suerte al máximo con la promo Rápidos y Sabrosos de Sofía. Puedes ganar un Toyota Rise, dos motos Yamaha GMRZ 125 y vales de consumo de 500 bolivianos de Sofía al paso. Para participar, busca el ticket en el interior de los productos Sofía. Envía el código al WhatsApp 184-4500 y sigue las instrucciones. A más códigos, más oportunidades de ganar. En Sofía se confía. Periodo de duración del 22 de diciembre de 2023 al 19 de abril del 2024. Bases y condiciones en sofia.com.bo barra Rápidos y Sabrosos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Los obreros, ingenieros, los viajeros, los aventureros, profesores, doctores, micreros, las amas de casa y también motoquero. En realidad creo que el mundo entero. Para el trabajo necesitan internet primero. Incluso yo que solamente soy rapero, necesito estar siempre conectado para hacer lo que yo quiero. ¡Contigo! Velocidad, calidad, cobertura. Siempre con mis hijos tengo conexión segura. Paso por el valle, por los llanos y la altura y no me quedo sin señal. ¡Oye, qué locura! Sé parte de la red móvil más rápida de Bolivia. En los Zucla Speed Test Awards. Vigo. Más información en tigo.com.bo barra cobertura. Este presentará un lado y fiscalizado por la ATT. Él es Raúl. Es el delivery más rápido que tiene en su empresa. Hace más entregas que nadie. Va camino a una entrega. Y mientras conduce le llegan más pedidos. Por un momento se distrae para aceptar uno, pero... Raúl no tenía SOAT. Su moto quedó inservible. Él se rompió una pierna. Raúl ya no puede trabajar. El SOAT es un escudo que protege tu economía y tu futuro. Adquiérelo también por Facebook, WhatsApp y en más de 3.000 puntos de venta. SOAT dos mil veinticuatro. Univida. Este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS. Respóndeme estas preguntas. Sí, te hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Vi una sonrisa. Ya veo. ¿Quieres un plan con todo? Y si te digo que teniendo todo en Tigo puedes ahorrar, ¿qué dirías? Deje sin palabras. Ahorra, contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad, TV con Tigo Sports. Además, todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Pídelo por WhatsApp al 773-90-000. Contratando todo en Tigo, ahorras Tigo. Todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo total inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos dos mil veinticuatro a transmitirse por Tigo Sports y los canales ESPN. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Sabías que la diabetes es una de las enfermedades más comunes en Bolivia? Siempre Salud tiene una campaña de detección de diabetes que incluye análisis de glucosa más consulta médica con un 40% de descuento. Visita Siempre Salud hoy mismo. Estamos en la calle Sucre, esquina Genaro, San Ginés, número 853. Reserva tu cita al 789-31889 o al 216-7751. Siempre Salud. Frutos del Bosque levantó una fiesta de sabor increíble. Ahí está Frambuesa recibiendo a las vitaminas. Hola B3, hola B12, B7, hola bebé. ¡Mira cómo está la biotina! Dijo la grosilla y la mora que llegó de morada expresó. Los antioxidantes llegaron todos. ¿Qué tal si nos refrescamos al ritmo del sabor? Viví una fiesta saludable. Planet Saná. Bebida familiar, rica en vitaminas y antioxidantes. ¿No la probaste aún? ¿En qué planeta vives? Ahora anda bien de dos litros. El alto surge con obras. En vísperas de celebrar un nuevo aniversario, el presidente Lucho Arce inicia la agenda de entrega de obras para las familias salteñas. En el Distrito 7 entregó la ampliación del alcantarillado sanitario con una millonaria inversión. También en el Distrito 7, 234 viviendas sociales fueron entregadas para dar techo propio a las familias salteñas que más lo necesitan. 234 sueños de familias que hoy tienen su techo propio, digno, hermanas y hermanos alteños. Aquí el pueblo manda, hermanas y hermanos. Aquí el pueblo determina y el pueblo juzgará quien trabaja y el pueblo juzgará quien bloquea, quien está boicoteando la gestión del pueblo boliviano. ¡Cañaña en alto! Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación Hijita, mira, la Fides y la ASFI me están regalando dinero y premios. Papito, no creas en esos mensajes que te hablan de premios y concursos. Esas son estafas de WhatsApp. Pero yo te voy a dar un premio por contarme. ¿Qué quieres, papito? ¿Helado de chocolate o un chocolate? Radio Fides no realiza ningún tipo de concursos, ni regala dinero a ninguna persona. No caiga en estos engaños. Así yo estar siempre conectado para hacer lo que yo quiero. ¡Contigo! Velocidad, calidad, cobertura. Siempre con mi Tigo tengo conexión segura. Paso por el valle, por los llanos y la altura y no me quedo sin señal. ¡Oye, qué locura! Sé parte de la red móvil más rápida de Bolivia. En los Zucla Speed Test Awards. Tigo. Más información en tigo.com.bo barra cobertura. Este presenta regulada y fiscalizada por la ATT. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. A continuación, un espacio solicitado. ¿Por qué los gobiernos fracasan en Bolivia? Una pregunta interesante que nos permite reflexionar acerca de las decisiones y la administración gubernamental. Este es el tema que desarrollo en mi nuevo libro. Soy José Carlos Sánchez y te invito a adquirir mi libro titulado Cambio Responsable. Una visión económica, política y social para un gobierno con rumbo. Adquiérelo en www.moviendobolivia.org Este fue Un Espacio Solicitado. Recuerden que una mejor Bolivia es posible. Adquiere tu libro Cambio Responsable. Tú lo encuentras en www.moviendobolivia.org Bien, 9 de la mañana con 3 minutos. Hay muchísimas noticias sobre el tema de los desastres naturales. Ayer mostrábamos lo que era cobija y cobija decretado desastre natural. Y alerta roja en todos sus aspectos. Creo que es el primer departamento en hacer eso. En todo caso, está pidiendo condonación de deudas la alcaldesa. Ayer hablamos con ella. Nos dio y se han mostrado las imágenes en todos los medios de comunicación de lo dramático, lo dramático de la situación en este instante en cobija. No es el único punto. Hace algún, hace un par de horas y creo que un poco menos, nos llamó el alcalde de Apolo y nos dijo la situación es desesperada en Apolo. La situación es trágica y nos pidió que lo llamaron, lo estamos llamando, por favor. Sé que hay gente que en Apolo nos escucha y vea la posibilidad de que el alcalde nos atienda en esta circunstancia. La situación, como les digo, es muy, muy, muy delicada. De todas formas, las lluvias han bajado en su intensidad en la ciudad de La Paz, por ejemplo. No ha terminado el alerta naranja, creo que se ha terminado en este instante. No, hace algunos días no ha bajado, no ha bajado, pero ha bajado el caudal. Y creo que ya no están soltando tanto, ya no están soltando tanta agua de las represas. Y entonces eso baja la intensidad a pesar de que la maquinaria sigue funcionando. En el panorama internacional, una noticia que ya ha dejado de ser espectacular. Hace algunos meses, incluso un par de años antes de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, nos hubiera sorprendido. Lo que pasa es que el señor Vladimir Putin, en el informe a la nación que hace, acaba de lanzar una amenaza realmente, que a estas alturas puede ser retórica, porque ya lo ha hecho varias veces, pero no deja de ser preocupante. Vladimir Putin amenazó a Occidente con usar armas nucleares y la OTAN envía tropas a Ucrania, dice. Hasta ahora, hasta ahora, Ucrania había recibido armas, digamos, no directamente de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, no había recibido directamente. Has recibido tanques alemanes, has recibido de Francia también, de Inglaterra, de varios países han recibido ayuda militar, de Estados Unidos obviamente, pero no un apodio directo de la OTAN. No hay que olvidarse que Rusia, si bien ya no existe el pacto de Varsovia, que llevó adelante la Unión Soviética en el inicio de la Guerra Fría y tras la Segunda Guerra Mundial, no existe el pacto de Varsovia, pues la OTAN sí existe. Y claro, es el principal oponente a todo lo que pueda representar Putin en este instante, con todo su liberalismo económico, porque ya no es más una potencia comunista Rusia. Es una potencia económica, bueno, digamos, no es de las más grandes, pero militarmente es muy grande y amenazado con utilizar armas nucleares, que sí las tiene. Y hay cada loco en este mundo que es capaz de llegar al suicidio y mejor si tiene que eliminar a todos los enemigos en esa propuesta, en esa intención, y me temo que Vladimir Putin es uno de ellos. Mientras tanto, la guerra aquí, continua guerra, entre comillas, digamos así, porque no se han podido reanudar las sesiones en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y está con nosotros Juan José Huanca, él es diputado del MAS, a quien le voy a dar los muy buenos días. Diputado, ¿cómo le va? A ver, ¿cómo está la situación en este instante en la Cámara de Diputados? Se decretó un cuarto intermedio, lo escuché al presidente Guarquitari decir que mientras los opositores estén en la testera, no va a haber nada, etcétera, etcétera, mientras que la oposición ya está pidiéndole a Choquehuanca a que todo esto pase a la Asamblea compuesta por Senado y diputados, porque diputados habría perdido ya su competencia en esto. ¿Qué dice usted? Sí, sí, tenemos aquí la documentación. Evidentemente, como usted acaba de señalarlo, Andrónico Rodríguez solicita que esto pase a lo que es Asamblea Nacional por una cuestión de procedimiento. Eso estaba planteado y plasmado también en la misma Constitución Política del Estado. El artículo 163 de la Constitución Política del Estado es claro y es preciso al respecto, ¿no? Treinta días han pasado, hemos perdido competencia. Pero más allá de aquella situación, más allá de aquella situación lamentable, porque hay que entender ahí parlamentarios que están haciendo el papel de Arachi, se podría decir, ¿qué les quiero decir? Arachi es un pajarito que usurpa la vivienda de otro, del hornerito, ¿no? Que con tanto sacrificio hace su casita y del otro usurpa, ¿no? Tramáticamente se podría decir. Ese es el Tarachi, ellos están ahí boicoteando, están lastimosamente de una u otra manera perjudicando el trabajo de la directiva de Purebe, de toda la Cámara, ¿no? Bueno, ese es un tema, pero estamos hablando del tema legal. Hay que también informar al pueblo boliviano de que esos proyectos de ley, el PL 73 y el 75, ¿no? Esos proyectos de ley que son el gran argumento y el gran pretexto para la nueva oposición, llámese a la invista, parte de Creemos, parte de Comunidad Ciudadana, que ahora están en bloque, ahí organizados, boicoteando la Asamblea, estos proyectos de ley tienen informe negativo de la Comisión de Constitución, ¿no? Vamos solamente a dar a conocer una parte conclusiva. El artículo 3 del informe, en su parte conclusiva, dice es inconstitucional en su contenido y aplicación, en cuanto se refiere a la 073. De la misma manera, la 075, de la misma manera es inconstitucional en su contenido y aplicación. Entonces, no les entendemos a los colegas que están perjudicando y que han asumido esta actitud de boicot, de perjuicio, ¿no es cierto?, y que no dejan seccionar. Y, al mismo tiempo, lamentablemente, nos quieren llevar a este escenario de confrontación. El presidente Guantari ha ido ayer, en horas de la noche, en 11 de la noche, por ahí, a pedirles nuevamente, déjenos trabajar. Si es que ellos tienen mayoría, porque permanentemente nos refrieron, inclusive en reuniones de directiva, porque se hemos reunido en directiva, se hemos reunido también con jefes de bancada. Nosotros nos saludamos y valoramos de que nos sentemos y aprendemos, y de que busquemos alternativas. Lamentablemente, en estos bancos, en la revista, parte de Cremos y parte de Comunidad Ciudadana, hay gente muy radical, muy radical, sesgadamente radical. Eso es lo que, de una u otra manera, perjudica, porque no podemos generalizar. En Comunidad Ciudadana hay patriotas, hay compañeros que hacen buenas sugerencias, que plantean alternativas para destrabar esta situación. Lo mismo y creemos, lo mismo y creemos. El alemista, lastimosamente, tiene un guión cedrado que viene de Chaparra, lastimosamente, y no interesa a la patria. Ahorita está con aspectos más objetivos que objetivos que hacen al mismo país en su conjunto. Entonces, en ese marco, en ese marco es de que nosotros queremos dar un mensaje, y agradecemos siempre la cobertura de estimado Mario. No vamos a entrar a ese escenario de la confrontación. Para nada. Ustedes han visto, miren aquí, aquí están algunos documentos, han sido arrancados cuando estábamos dando lectura, ¿no? Y es parte del orden del día, ¿no? Ese es otro tema, el orden del día. Lo quieren cambiar, no corresponde. Porque ya inclusive se ha aprobado una normativa, el procedimiento legislativo es claro y contundente al respecto. El reglamento es preciso, ¿ya? Inclusive se podría decir, y ayer estamos analizando el directivo, ya precluido, pues, el tema de hablar o de tratar de valorar el orden del día. Ajá. Ya hay un orden del día plasmado, ¿no es cierto? No podemos considerar el orden del día por reglamento. Entonces, en ese marco es de que seguimos agotando el diálogo, nos seguimos reuniendo, ¿no? Nos seguimos reuniendo. Entonces, hemos dicho, a ver, busquemos consensual, busquemos puntos intermedios. La 073, la 075, ellos son conscientes de que ya es una causa perdida, ¿no? Porque ya no está en nuestras manos. Ahora, si dicen, yo te decía hace un momento, si dicen tener mayoría porque tienen una alianza, hay un contuberio entre ellos. pero déjenme la testera, déjenme trabajar y definamos los proyectos de ley. Si no lo aprueban, no lo aprueban. Pero continuemos, avancemos, trabajemos, demos resultados, porque al final los proyectos de ley, todos los proyectos de ley, no son ni siquiera para presidentes. Hay un pueblo alteño que está perjudicado y está esperando, y está también reclamando, ¿no es cierto? Aquí hay gente de Yapacaní que está esperando desde la anterior semana resultados positivos para su región. Es para todo lo bolivial, la preinversión tiene que ver con todo Bolivia. Es la electrificación rural, electrificación rural. No es para los italianos, es para las comunidades más alejadas, ¿no es cierto? En base a programas. Alguien decía, Tarija se beneficia. Claro que sí, señores. Desde la zona alta de los valles, el Chaco, estamos con proyectos de electrificación rural y lo podemos sostener, lo podemos demostrar, pero no entendemos por qué el perjuicio a la gente. Ahora, nosotros nos sumamos al dolor de la familia, de esa familia que ha perdido. Dice el ministro, una alta autoridad, en cumplimiento de su deber, ha fallecido, ha perdido la vida. Eso es irreparable. Más allá del perjuicio que le ocasiona al microempresario, a aquel emprendedor, ¿no es cierto?, que está llevando la leche de un lado a otro lado, los huevos, las gallinas, los pollos, qué sé yo, las bananas, tantos productos que van de un lado a otro lado, pero el perjuicio a la gente. Y mira, estos temas tan lamentables. Por eso nos sumamos. Diputado, pero también, diputado, sé que usted es tarijeño, lo denuncia también en su tono, bonito, si hablan los tarijeños, pero el origen de su voto es, perdón, el origen de su mandato como diputado nacional es la democracia, es el voto. Si bien es plurinacional, es plurinominal, el origen de su mandato es pues el voto. Hay gente que ha votado ahí en Tarija y usted está representando a Tarija en este instante y a sus votantes. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no votar en la Cámara de Diputados? Yo recuerdo, cuando cubría la Cámara de Diputados, hace mucho tiempo, es que el orden del día no era la Santa Biblia ni mucho menos. No, no estaba escrito en piedra. Podría, podía cambiarse el orden del día con voluntad política, obviamente, y con votos. ¿Por qué no lo hacen? Estimado Mario, todas las sesiones tienen sus particularidades. Todas las sesiones. Así también los periodos de inflatiemos. ¿No es cierto? En este caso hay que entender esta sesión y sus particularidades. Y lo estamos debatiendo, lo estamos analizando y estamos llanos al voto. Ajá, estamos llanos al voto. Por eso nos pedimos que nos dejen sesionar, que nos dejen avanzar, que nos dejen continuar. ¿No? Sucede que en esta sesión específicamente, ¿no? Sesión que nosotros estamos asumiendo, reinstalando, ojo, reinstalando, no estamos iniciando. En esta sesión ya esos temas se han tratado. Ese es el tema, estimado Mario. ¿No? Ahora, que algunos parlamentarios se hayan dormido porque el periodo se han sesionado 15, 17 horas, que no hayan reclamado en su momento, que se hayan descuidado porque algunos más van a charlar en la cafetería, que se yo, ¿no es cierto? Ese es otro tema. Pero en su momento uno tiene que argumentar, pero tiene que ser, como decimos, con argumentos, ¿no es cierto? Con elementos que sirvan a la discusión propositiva, no con acciones, no con ese tipo de acciones tan lamentables. No disrumpiendo, ¿no es cierto? Porque vos también has venido a ver algún momento y se has cubierto la cámara. Eso no corresponde. Que alguien te vaya a pagar el equipo no corresponde. Cada juror merece el respeto. Entonces, en ese marco, simplemente para responder a tu pregunta, la particularidad de esta sesión es que nosotros, como el presidente Isabel Guaitari, hemos reinstalado cuando ya se ha tratado inclusive un proyecto de ley aprobado con sus pro y sus contras. Algunos le decían ayer, quieren llorar sobre la leche derramada, quieren hablar del pasado. No, tenemos que hablar ahora de soluciones. Tenemos que empezar a construir. Ya, el problema está ahí, ¿no? Al punto se encuentra, pero hablemos de soluciones. Ellos decían, pero no, también nosotros ya hemos tomado la testera, no queremos bajarnos así nomás ya. Ya, entonces, veamos alternativas. Unos son más radicales que otros. Otros también hay que reconocer que tienen mucha pre-exposión para desempantanar esta situación y yo te reitero que ratifico, estamos llegados a cualquier decisión, pero que sea en el marco, en el marco del reglamento de la Cámara de Diputados. No podemos hacer otra cosa porque si no, también en otro momento nos van a iniciar el proceso. Tenemos que marcarnos en lo que establece el Estado de Derecho y el Estado de Derecho al menos institucionalmente la Cámara dice que el reglamento rige, ¿no es cierto? Y en base a eso navegamos. Adelante, hermano. Podemos ir a un pequeño corte de damas, un minutito y luego los mensajes vamos a profundizar algunos temas, por favor. Muchas gracias. Adelante. Enseguida vuelves El Café de la Mañana Los obreros, ingenieros, los viajeros, los aventureros, profesores, doctores, migreros, las amas de casa y también motoqueros. En realidad, creo que el mundo entero para el trabajo necesitan internet primero, incluso yo que solamente soy rapero, necesito estar siempre conectado para hacer lo que yo quiero. Contigo. Velocidad, calidad, cobertura, siempre con mi Tigo tengo condición segura, paso por el valle, por los llanos y la altura y no me quedo sin señal, oye, ¡qué locura! Sé parte de la red móvil más rápida de Bolivia en los Zucla Speed Test Awards. Tigo. Más información en tigo.com.bo barra cobertura. Este pretexto regulado y fiscalizado por la TT. Él es Franco, el máximo goleador de su colegio y acaba de ganar un partidazo. Camina rumbo a su casa revisando el celular. Sin darse cuenta, cruza distraído la calle, pero... Franco fue arrollado. Su diagnóstico es grave. Quien lo arrolló no tenía SOAT y ahora las deudas para su mamá son muchas. El SOAT es un escudo que protege tu economía en tu futuro. Cubre hasta 24.000 bolivianos en gastos médicos y 22.000 en gastos por invalidez total, permanente y o muerte. SOAT 2024. Unifida. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS. ¿Sabías que la diabetes es una de las enfermedades más comunes en Bolivia? Siempre Salud tiene una campaña de detección de diabetes que incluye análisis de glucosa más consulta médica con un 40% de descuento. Visita Siempre Salud hoy mismo. Estamos en la calle Sucre esquina Genaro San Ginés número 853. Reserva tu cita al 789-31889 o al 216-7751. Siempre Salud. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. 9 de la mañana 20 minutos estamos en diálogo con Juan José Huanca diputado del MAS aquí en El Café de la Mañana. Diputado, ¿cuál salida si no existe la posibilidad de que aparentemente una mayoría compuesta por el MAS radical creemos y por comunidad ciudadana no dejan la testera? ¿Cuál podría ser una salida? ¿Estarán negociando en otro nivel para que esto pueda salir adelante? Diputado, ¿me escuchó? Creo que no. ¿Cuál es la salida a todo esto, diputado, si es tan gentil? ¿Qué pasa si nadie logra dejar que la testera sea desocupada? ¿Cuál es la salida? ¿Están negociando a otro nivel? El semana de mayo y el pueblo boliviano estamos agotando el diálogo ayer antes de que el presidente Guaitari vaya y pida nuevamente que nos deje continuar hemos estado con gente de bajada de las diferentes fuerzas políticas no es que estamos nosotros pasivamente mirando de palco toda esta situación ¿no es cierto? pero no vamos a entrar a la confrontación esa es una línea una línea irreversible eso no se discute no queremos reproducir esas imágenes están lamentables a pesar de que hay esa intención de boicot de perjuicio ¿no? sin embargo ratificamos el diálogo ante todo nosotros saludamos en la misma directiva hay colegas que están ya pidiendo reunión acabando la entrevista subiremos ya al piso correspondiente para asumir para dialogar para nuevamente reconsiderar porque eso hemos pedido que reconsideremos nuestra situación tenemos que dar resultados a los hermanos jateños a los hermanos de Santa Cruz a los hermanos de Cochabamba a los hermanos de los diferentes departamentos ¿no? ese es el tema ese es el tema se pone en tela de juicio inclusive en el salario se pone en tela de juicio en la misma directiva ¿no? se pone en tela de juicio el rol institucional que estamos jugando y está en su derecho respetamos nosotros todos los cuestionamientos pero las imágenes son por demás elocuentes contundentes felizmente todo se transmite en vivo quienes boicotean quienes perjudican quienes asumen la confrontación están ahí evidenciados desnudados actualmente porque si algo nosotros hemos previsto estimado Mario y a la población en conjunto era de que de repente Comunidad Ciudadana a la más adecuada de Comunidad Ciudadana no estaba de acuerdo y nos iban a perjudicar nos iban a agredir porque eso es lo que ha pasado en la sesión correspondiente pero no no hemos no se hemos percatado como quien dice de que a la vista iba a actuar en bloque ¿no? iba a actuar en bloque y este titular es por demás contundente y la imagen muy lamentable ya no están pensando en la patria es es verdad estamos una ante sala a una elección en 2024 pero el asumir la elección no le hace a nadie más mejor diputado mejor senador mejor parlamentario para nada todo lo contrario todos estamos quedando mal y estamos perjudicando a la patria ese es el mensaje para nuestros colegas que asumen esta situación el ala de vista el ala de cremoso el ala de poder ciudadano diputado por ahí le doy una idea absolutamente descabellada nunca he visto esto en los 22 años que he cubierto el parlamento pero que tal si logran un acuerdo medio raro y dicen ok vamos a aprobar punto por punto el primer punto sobre una ley de aprobación de créditos y el segundo punto pari paso en la misma sesión la ley para que los autoprorrogados se vayan después volver a otro artículo de la anterior ley y nuevamente otra ley sobre los autoprorrogados ¿se podrá hacer eso? ¿podrá haber la voluntad política de que ya que no hay acuerdo puedan ponerse de acuerdo por lo menos en ir un capítulo o un artículo en cada ley? una ley en base al orden del día son cinco proyectos que hacen el desarrollo de la patria y están después los otros dos proyectos hay ese planteamiento pero eso tiene que ver con el mismo con la alteración del orden del día y la alteración del orden del día lamentablemente ya precisa al menos en su artículo setenta y cinco el procedimiento y no es factible estimado Mario eso hemos hablado es una buena medida inclusive se dice dos proyectos de ley y una de la prórroga ¿no es cierto? pero tiene que ver con este tema hay que ver la factibilidad de forma responsable sin embargo también hay la otra alternativa de que respetemos el orden del día vamos inclusive con dispensación de lectura ¿no es cierto? y también tratamos lo que tiene que ver con la prórroga estamos en eso estamos en eso para darle celeridad y salir de este entuerto se podría decir ¿no? entonces estamos dialogando no descartamos aquello sin embargo tendríamos que cerrar la sesión ¿no? tendríamos que cerrar y volver con otra convocatoria porque te reitero la particularidad en esta sesión es que nosotros simplemente hemos reinstalado o sea ya estaban a medio camino nosotros estamos buscando concluir estamos asumiendo un trabajo parcial ¿no? entonces ese es el tema mi estimado Mario ojalá Dios quiera recapacitemos exhortamos a nosotros reconsideremos esas posturas cerradas cerradas ¿no es cierto? que no le hacen ni no le hacen ni a la cámara no le hacen ni a la patria a nuestra gente sobre todo diputado Huanca lo último he estado viendo yo el reglamento mientras me contaba estaba viendo el reglamento de la cámara de diputados nada está escrito en piedra es decir si hay que respetar el orden del día que lleva adelante la cámara de diputados pero por dos tercios se puede cambiar se puede cambiar es cuestión de voluntad en todo caso no está escrito en piedra ni es la nueva biblia entonces a ver no sé qué opina usted oye es imparitable eso no puede hacerse bajo ninguna circunstancia y podrían incluso fusilarlos no comparto plenamente estimado Mario que nada está escrito en piedra al final la ley la hacemos los hombres ¿no es cierto? y no es no es algo cerrado entonces en ese entendido también hay que hay que reflexionar por ejemplo el argumento tuyo que es muy bueno dos tercios nadie lo tiene no lo tiene ellos pueden hacer mayoría en base a ese bloque en base a ese contubernio que tiene en base a esa alianza pero llegan solamente a mayoría no llegan a más ¿no es cierto? dos tercios no existen entonces por eso te decía anteriormente hay que ver la factibilidad ¿no? si es realizable o no es realizable seguimos trabajando seguimos dialogando vamos a concluir la entrevista y vamos a asumir otras reuniones hay que agotar el diálogo pero aquí también hay una gran valoración porque si bien la cámara está así empantanada estamos con discusiones estamos hasta con empujones con agresiones es mejor que eso se mantenga aquí en la cámara y que eso no vaya a las calles nosotros lamentamos que algunos siguen apostando por el bloqueo por el perjuicio a la gente por el perjuicio a la paz eso no puede suceder llamamos exhortamos eso no puede suceder nosotros aquí vamos a hacer todo lo que corresponda vamos a agotar todas las alternativas para salir de esta situación y seguir avanzando porque eso no termina sabíamos que era un año muy duro sabíamos entendíamos ya lo hemos lecturado pero a veces nos sorprende también con algunas acciones sin embargo lo vamos a asumir como corresponde y no vamos a vacilar no vamos a claudicar en hacer respetar un gobierno democráticamente electo es lo que quede claro porque esa es la intencionalidad también de fondo de repente algunos servistas querían acortar el mandato ahí están los comentarios ahí están las intervenciones los criterios en diferentes escenarios querían acortar el mandato al presidente Lucho las organizaciones han parado no momento este gobierno es democrático ahora que lo que plantean permanentemente es la desestabilización el desgaste el perjuicio porque sabe que el presidente Lucho de una u otra manera afecta el interés alguien por ahí en el Chapar está siendo perjudicado ese es un tema de fondo muy lamentable que aspectos subjetivos personales ¿no es cierto? o de un grupo de alguna cúpula perjudique a nuestra patria bien gracias diputado Juan Camón Gentil muy linda su oficina parece el gran cuartel general de banderas muy 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 bonita su oficina gracias diputado un abrazo grande buen día muchas gracias eso es un café bien son las nueve de la mañana veintinueve minutos es esencial es esencial que los diputados se pongan de acuerdo dos tercios dice que nadie tiene dos tercios cuando hay voluntad pueden hacerlo por unanimidad por unanimidad y no está mal lo que pasa es que hay desconfianza hay desconfianza porque el proyecto de ley sobre la prórroga de los parlamentarios dice no no el proyecto de ley sino el convenio firmado que uno lo firma es de buena fe al principio ¿no es cierto? agarra y dice que es muy sencillo que pueden agarrar y tratar la ley dice se comprometen al tratamiento de la ley no dice a la aprobación y de eso se están agarrando los miembros del MAS oficialista dice no vamos a tratar sí pero nadie garantiza que se va a aprobar ajá eso ya es una muestra que no nos da la certeza de buena fe la idea era tratar y aprobar aprobar que los magistrados que están en Sucre en este instante que se han autoprorrogado puedan irse a sus casas ese es el tratamiento de aprobación si no lo están haciendo si no lo van a hacer va a ser complicado al gobierno no le conviene que la gente del poder judicial se vaya en este instante y si se va yo no sé qué va a pasar con ese vacío de poder lo que sí sé es que ahora va Claudia Coronado muchísimas gracias Mario continuamos en el café de la mañana yo quiero dar la bienvenida a la gente de Promo TV contarles que el día de hoy vamos a hablar de células madre células madre qué importancia tienen en la salud las células madre pues son conocidas también como la medicina regenerativa pueden ser utilizadas en tratamientos en enfermedades degenerativas como ser el Parkinson Alzheimer elimina problemas de artrosis osteoporosis artritis gota la descalcificación en los huesos y problemas de tensión generalmente las mujeres a cierta edad sufrimos la descalcificación de los huesos especialmente todas las que somos mamás tenemos que tomar mucho recaudo al respecto y si definitivamente queremos hacer salud preventiva tener una vida saludable tener una vida activa nada mejor que sumarse a los productos de Promo TV y estas células madres que tienen mucho impacto que tienen mucha aceptación porque los efectos casi son inmediatos pero quien me va a explicar y me va a dar todas las particularidades muchísimo mejor el día de hoy va a ser mi amigo Aníger que ya está conectado con nosotros qué tal Aníger cómo te va buen día muchísimas gracias Claudia por la invitación así es células me gustó mucho la introducción que tú dijiste porque mira así es verdad cuando las mujeres están embarazadas todas las vitaminas todos los nutrientes pues se van al bebé pero eso a veces se adelgazan a veces pierden esas tallas de más incluso algunas aumentan depende depende mucho de lo que es el sistema inmunológico también de cada persona pero sí cuando dan a luz luego de que dan a luz esto se veía mucho en los países del primer mundo Claudia las madres mandaban a encapsular mandaban a guardar todo esto lo que era la placenta el condón umbilical y lo guardaban en cápsulas para en un futuro empezar a tomar las células madres ¿por qué? esto está científicamente comprobado te ayuda a eliminar células cancerígenas enfermedades degenerativas cuando se hacen exámenes y se dan cuenta en los estudios de que eres propenso a sufrir de Alzheimer de que bueno obviamente se te van a olvidar las cosas de Parkinson o cualquier otra enfermedad que tenga que ver con tu sistema inmunológico entonces allí sacan las cápsulas y estas madres empiezan a tomarlos incluso a sus propios hijos o a sus parejas pero ¿cuál es la invitación del día de hoy Claudia? que lo hemos hablado muchas veces no esperar a nosotros tener las enfermedades no esperar a tener una enfermedad grave algún tipo de cáncer algún tipo de diabetes que son difíciles de curar o de mantener porque hay tratamientos muy costosos para tú poder estar en los niveles óptimos con células madres hoy vas a poder tener resultados efectivos vas a poder mantener tus defensas altas y sobre todo los niveles hormonales de tu organismo al día mira las células madres aparte nuestro cuerpo como le hemos dicho Claudia es fundamental está compuesto al 100% de células así que estas células son tan inteligentes déjame mostrarle aquí tengo mi frasquito el que yo también me tomo durante el día estas células ven donde a tu cuerpo le hacen falta y allí trabaja te elimina de manera permanente las enfermedades amigos ¿qué nos pasa? cuando nuestros padres o alguno de nuestros familiares tiene un dolor ¿qué hacemos? vamos a una farmacia Claudia no sé si te ha pasado bueno yo lo había hecho anteriormente comprábamos una pastilla y le dábamos a nuestros familiares tomábamos nosotros y te calmaba por una o dos horas el problema pero allí seguía el indicador no se estaba eliminando el problema solo estábamos tapando por encima calmando por un tiempito la diferencia es que con células madres tú no estás calmando el problema lo estás eliminando desde la raíz porque este producto te da resultados desde la primera semana de estarlo tomando es muy bueno elimina el problema desde la raíz así que date la oportunidad si no tienes enfermedades lo puedes tomar de igual manera de manera preventiva lo que estamos hablando no esperes a tener enfermedades con esto también me adelanto un poco Claudia el día de hoy no importa la edad en la que empieces a tomarlo hay personas que dicen ah bueno tengo 25 me siento joven estoy lleno de energía de vitalidad no me hace falta pero tu cuerpo no lo sabe también de repente pasa un año cuando te das cuenta tienes principios de diabetes cuando te das cuenta tienes descalcificación prematura te das cuenta tienes falta de cartílago en tus articulaciones que te empieza a afectar y te empiezas a sufrir problemas de artritis y hoy es momento de que paremos eso de que podamos invertir en nuestra salud podamos invertir en la salud de nuestros familiares y sobre todo prevenir enfermedades porque estas células después de tantos años de estudio aquí la tenemos aquí la tenemos para poder tener resultados eficaces porque células no vas a tomar como en otros tratamientos 10 pastillas 8 o 10 pastillas durante todo el día porque a veces hasta se nos olvida con estas células madres tomándote solo dos cápsulas una en la mañana y una en la noche tienes resultados efectivos Claudia querida ahora si luego para seguir hablando un poquito más vamos a dar detalles vamos a dar esta promoción especial porque células es el producto que la gente más le conviene más llama más le gusta más tiene resultados efectivos así que hoy 50 personas 50 personas que empiecen a marcar en este momento al 713-012-00 por la compra de dos frascos de células madres o sea dos meses de tratamiento promo tv te va a entregar el tercero o sea un mes más totalmente gratis amigos hoy te está llevando tres meses de tratamiento por el precio de dos sencillo marcando 713-012-00 y vamos y te entregamos a nivel nacional tu domicilio tu lugar de trabajo te entregamos ese familiar que tú tanto quieres pero hoy aprovecha la promoción compras dos frascos dos meses de tratamiento y promo tv te está entregando el tercero totalmente gratis date la oportunidad de ver los resultados tan maravillosos que tiene células que ha cambiado la vida de muchas personas porque se dan cuenta Claudia lo eficaz que es los resultados tan maravillosos que tienen siga marcando que ya la gente empezó a llamar el día de hoy 713-012-00 50 promociones un buen número gracias a niler no he tenido que pedirte más yo creo que se van a acabar y de pronto que la gente no quede por fuera de esta promoción porque estos productos son garantizados promo tv siempre tiene la licencia para todos estos productos importante también que por la promoción de pronto al inicio puede compartir las células madre con el esposo con el hijo con de pronto una hermana es un producto que además no tiene contraindicaciones ¿no es cierto? claro que no es un producto lo bueno de ser un producto 100% natural Claudia es que no tiene ninguna contraindicación como dijimos en el principio se le conoce como medicina regenerativa así que no va a tener ningún problema hay muchas personas que tienen otros tratamientos ya que toman otros medicamentos y piensan si lo toman me va a afectar en algo no te preocupes esto no tiene químicos no tiene ningún otro complemento que de repente vaya a afectar algo de tu sistema inmunológico algo de tu organismo complementos que son fuertes no 100% natural y al contrario si estás tomando ya un tratamiento lo que va a hacer es reforzar tu sistema inmunológico va a reforzar todo tu organismo para poder combatir cualquier otra enfermedad no pasaba hay personas que les da un resfriado común una gripe cuando pasó la pandemia y los tumbaba en la cama la enfermedad por dos semanas hasta un mes y no se podían recuperar bien tomando esta maravilla de células madres tú a los tres días cuatro días máximo ya estás en tus labores ya estás cumpliendo con tu actividad porque tu recuperación es mucho más rápida es mucho más eficaz y lo vas a notar ya se fue Claudia 20 promociones ya se fueron las 20 primeras promociones les recuerdo nuevamente amigos hoy células madres estás comprando dos frascos dos meses de tratamiento te llevas el tercero totalmente gratis marcando al 713-012-00 eliminas desde la raíz problemas como la artritis osteoartritis gota descalcificación en los huesos trabaja con enfermedades degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson porque elimina células muertas y empieza a regenerar esas células que tu cuerpo no puede hacer por sí solo que ese cuerpito ya no tiene la capacidad porque también todos vamos a pasar por ese proceso de envejecimiento como le llamamos Claudia pero las células madres te regeneran te ayuda a tener esa vitalidad así que hoy date la oportunidad entregas a nivel nacional cualquier método de pago transferencia depósito hasta tu tarjeta de crédito favorita para que puedas invertir mejor que hoy te estás llevando un mes completo totalmente gratis por la compra de tus dos frascos así que no te quedes por fuera y si puedes compartirlo mientras compras como vas a tener tres meses de tratamiento puedes darte la oportunidad de compartirlo para que puedas notar los resultados pero ya puedes de manera permanente tomarlo sin la gente se pregunta cuánto tiempo lo toman hay clientes que lo toman por cuánto tiempo mucho hay clientes que lo toman un año descansan un mes lo toman dos años descansan otro mes y así la cuestión es que obviamente tu cuerpo lo necesita sí o sí como a los pequeños de la casa se les da siempre vitaminas para que estén activos no debemos descuidarnos nosotros tampoco claudia nosotros también nuestro cuerpo necesita vitaminas suplementos para estar activos y hoy date la oportunidad te recuerdo la promoción ya está nos quedan solo 15 promociones claudia el día de hoy ya nos quedan solo 15 células madre es un producto maravilloso amigos antes era muy difícil traerlo de estados unidos de otros países era muy costoso el valor porque este producto es muy eficaz y hoy lo tienes al alcance de tus manos así que no te quedes fuera de la promoción te recuerdo 713-012-00 713-012-00 para entregarte en tu domicilio tu lugar de trabajo artritis osteoartritis gota las personas que pasan mucho tiempo sentada en su lugar de trabajo y empezamos con esos dolores en la espalda baja con células madres lo vas a eliminar porque va a regenerar ese cartílago ese movimiento que tú tanto necesitas y date la oportunidad descalcificación en los huesos enfermedades degenerativas energía vitalidad concentración con células madres lo vas a poder tener no se quede fuera recuerda ya solo nos quedan 12 mi querida Claudia 12 promociones es un producto eficaz aquí tengo mi frasquito personal así que marca 713-012-00 y vas a notar como en la primera semana células madres trabaja en todo tu organismo y regenera esas células y vas a tener resultados eficaces y permanentes de verdad una promoción que no se puede perder seguramente te quedan muy pocas pero recomendar a la gente estamos haciendo medicina preventiva estamos haciendo que definitivamente si usted tiene una actividad que le gusta como el gimnasio de pronto algún deporte el fútbol y todo está bien todo está marchando bien haga salud preventiva empiece con las células madre y verá que todo va a seguir su curso pero de todas formas igual está pasando por una enfermedad degenerativa la ayuda muchísimo células madres un producto uno de los productos diría yo estrella de promo tv muchísimas gracias anilla te agradezco mucho recuerden marcar al 713-012-00 gracias será hasta mañana mañana te veo a ti Claudia claro que sí agradecerte y como siempre voy a dejar 5 promociones más Claudia para que la gente vaya llamando mientras salimos voy a dejar 5 promociones más para que las personas sigan marcando porque ya solo me quedaban 6 entonces dejo 5 más no te olvides de marcar y aprovechar la promoción hoy te estás llevando un tercer frasco un tercer mes totalmente gratis marcando al 713-012-00 gracias Claudia enseguida vuelves el café de la mañana radio fides 101.5 FM y 760 AM esta empresa está regulada y fiscalizada por la autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y transportes ATT frutos del bosque levantó una fiesta de sabor increíble ahí está frambuesa recibiendo a las vitaminas hola B3 hola B12 B7 hola bebé mira como está la biotina dijo la grosilla y la mora que llegó de morada expresó los antioxidantes llegaron todos que tal si nos refrescamos al ritmo del sabor viví una fiesta saludable Planet Saná bebida familiar rica en vitaminas y antioxidantes ¿no la probaste aún? ¿en qué planeta vives? ahora da 100 de 2 litros Bolivia amplía sus fronteras comerciales para dejar de depender de una sola moneda el Banco Unión firmó un convenio con el Banco Industrial y Comercial de China para viabilizar operaciones directas entre yuanes y bolivianos ahora los importadores los importadores y exportadores podrán realizar transacciones entre bolivianos y yuanes para la compra y venta de productos lo que les permitirá ahorrar en el pago de comisiones por transferencias evitar bancos intermediarios y reducir la dependencia del dólar gobierno del estado plurinacional de Bolivia ministerio de la presidencia viceministerio de comunicación los obreros ingenieros los viajeros los aventureros profesores doctores micreros las amas de casa y también motoqueros en realidad creo que el mundo entero para el trabajo necesitan internet primero incluso yo que solamente soy rapero necesito estar siempre conectado para hacer lo que yo quiero ¡contigo! velocidad calidad cobertura siempre con mi tigo tengo condición segura paso por el valle por los llanos y la altura y no me quedo sin señal ¡oye! ¡qué locura! sé parte de la red móvil más rápida de Bolivia en los Zucla Speedtest Awards Tigo más información en tigo.com.bo barra cobertura este pretexto está regulado y fiscalizado por la ATT continúe en sintonía de el café de la mañana el café de la mañana ¿aún no probaste Planet Saná? ¿en qué planeta vives? ven al mío Planet Saná contiene té verde que es antioxidante protege y repara las células dañadas ahora también en dos litros es de la cascada orgullosamente boliviana Continuamos en el café de la mañana llegó el momento de presentar el sector médico que llega gracias al auspicio de LabClinix laboratorio de análisis clínico especializado recuerden que contamos con la certificación ISO 9001 LabClinix además tiene todo todo equipado con biología molecular que es lo último en tecnología en laboratorios LabClinix siempre a la vanguardia trabajando por toda la gente que desea hacer los estudios también tiene bastantes estudios preventivos usted puede ingresar a LabClinix SRL en las redes sociales y conocer todo lo que puede hacer en LabClinix al margen de lo tradicional la prevención es tu mejor aliado para obtener tu salud y tu calidad de vida nos encontramos en el laboratorio central que queda en Sopocache entre las 6 de agosto y Campos en San Pedro en CIES también tenemos un laboratorio que atiende las 24 horas del día en Los Pinos calle 25 de Calacoto otro laboratorio que también trabaja 24 horas del día es el de la clínica del sur que se ubica en la avenida Hernando Siles calle 7 tenemos otro en Obrajes también en Hernando Siles entre las 3 y 4 LabClinix como siempre brindando seguridad confiabilidad a todos sus pacientes porque nuestros resultados son efectivos LabClinix nuestra exactitud es cuestión de vida bien bueno mañana con 46 minutos hace muchos años muchos años más de lo que me acuerdo 30 debe ser alguien me dijo vos lo que necesitas es una cirugía de ojos y estás en tiempo de hacerte porque tu miopía no es dramática ni mucho menos 375 350 una cosa así no es dramática puedes hacerte la cirugía yo le dije no mis ojos no me tocan claro tenía miedo pero y ahora hace poco les he dicho pueden hacerme algo en mis ojos me dicen no y esta en edad de alquilar un buen violín un jarro y un perro que te guíen ya no cirugía a tu edad ya no vamos a hablar precisamente de eso de cirugía en los ojos y está con nosotros la doctora Bania García Aliaga ella es médico cirugana oftalmólogo a quien le voy a dar los muy buenos días doctora como le va que gusto saludarla muy buenos días muchas gracias por la invitación encantada de estar en este tan lindo y prestigioso programa gracias en serio yo ya me debería conseguirme un buen perro o un lazarillo a mi edad ya creo que cirugía de ojos de ojos 70 años y ya no sirve o si bueno depende en realidad porque si es que los ojos están bien es decir si no hay problemas de catarata problemas en la mácula y otros si se puede hacer una cirugía refractiva el problema es que a medida que pase el tiempo ya empiezan a aparecer otros problemas es por eso que muchas personas que antes eran candidatas después ya no pueden ser pero si es que los pacientes presentan un ojo normal que no tengan problemas pues si otro problema también es la presbicia que a veces se puede corregir la visión de lejos perfectamente a partir digamos de cierta edad de los 45 o 50 pero muchos pacientes quedan con con problemas de cerca pero también otro tipo de personas por ejemplo que ya tienen digamos catarata o quieren ya no usar lentes se puede también hacer una cirugía facorrefractiva en la cual se puede poner un lente intracular multifocal que sirve para lejos y cerca entonces ahí también ya no utilizan lentes así que hay varias formas no con el láser si puede a veces no se pueda pero también hay más formas actualmente incluso hay pacientes por ejemplo que no eran candidatos porque tenían unas medidas muy altas como por decir 10 o 15 o 20 hasta 30 dioptrías que no se puedan operar con la cirugía del láser porque el láser tiene ciertos límites pero sí existen lentes intraculares fáquicos como el lente ICL que sirve para medidas altas y para pacientes que tienen queratoconos iniciales que no son candidatos para las cirugías convencionales bueno en todo caso yo creo que no tengo nada de de eso es decir ni cataratas ni nada por el estilo así que estoy listo para una operación pero creo que en todo caso ah no es allá le estaba hablando a otra cámara en todo caso doctora antes antes hace muchos años la idea de hacer una operación de ojos hoy la sola idea pues le estremecía a alguien creo que ahora es algo normal no 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 para asustarse ni por mucho y que bueno son cosas que la cirugía puede corregir como la miopía el astigmatismo etcétera ¿no? exacto lo que pasa es que antes no había tantos equipos ahora contamos con muchos equipos nuevos que hacen que la cirugía sea mucho más rápida yo utilizo personalmente el láser Schwindamaris que es un láser de origen alemán que es muy preciso hace muchos años y los resultados son excelentes los pacientes quedan muy bien y bueno lo importante es ver si es que ellos son candidatos porque como le decía si es que hay personas que tienen una medida muy alta no son candidatos o de pronto pueden operarse pero pueden quedar con una medida residual entonces antes no teníamos todos estos equipos incluso se operaban pacientes que no eran candidatos y obviamente puede ser que no quedaban tan bien pero actualmente con los nuevos equipos que hay la cirugía dura prácticamente 10 minutos por ojo es bastante rápida la recuperación es aproximadamente una semana esa es la cirugía con láser y los pacientes quedan muy contentos y la cirugía con lente intraocular con el ICL para personas que no son candidatas se pone el lente y los pacientes están viendo perfectamente al día siguiente es una cirugía bastante rápida y los pacientes están muy contentos entonces ahora tenemos muchas opciones que antes no teníamos para los pacientes que no les gusta usar lentes a veces por deportes hay otros pacientes porque son los lentes muy gruesos y bueno hay otros que directamente no les gusta usar lentes entonces existen muchas opciones para aquellas personas que quieran tener más libertad de hacer más cosas sin gafas ahora suelo preguntar a los médicos en este sector que por ejemplo tengan alguna enfermedad distinta y digan cuáles son los síntomas que hacen creo que en la oftalmología es muy claro cuando uno agarra y dice que chica más linda y es un hippie entonces tienen que ir al oftalmólogo pero como hacen con el tema de los niños por ejemplo se puede operar cuando alguien que tenga 3, 4 años etcétera los niños tienen mucho sufrimiento yo recuerdo que no veía el pizarrón no veía el pizarrón y me sentaba atrás como era un malcriadito me sentaba atrás para molestar a todos pero no veía el pizarrón y tenía problemas ¿cómo hacen con los niños? bueno los niños en realidad para que unas personas se puede operar lo ideal es que tengan más de 18 años ¿por qué? porque la medida puede ir cambiando entonces por decir si un niño tiene a los 4 años 3 de dioptría y por decir le operamos los 3 ¿qué tal? a los 16 va a tener 5 entonces ya va a tener igual otra vez 2 entonces los niños no se pueden operar por el hecho de que sus medidas van cambiando van cambiando entonces se tienen unas medidas ya estables a partir de los 18 años incluso mejor 21 entonces a esta edad si las medidas son más estables ya no cambian tanto entonces es por eso que podemos hacer una cirugía a esa edad de todos modos en algunos casos muy excepcionales se puede hacer cirugía con láser en niños cuando por ejemplo tengan una medida de pronto muy alta en un ojo y en el otro muy poquita y no se pueda y no utilicen no quieren usar lentes o hay algún problema en la nariz o algo entonces sí se puede pero es algo realmente muy excepcional lo ideal es esperar a que los niños tengan los 18 años y a partir de esa época ya se pueden operar con láser así que ahora sí existen cirugías para niños por ejemplo las cirugías de estrabismo cuando los niños están desviando hay niños que nacen con un problema de catarata congénita por ejemplo entonces esos niños necesitan una cirugía de catarata para poder mejorar su visión por eso es importante que a todos los niños a los tres años y medio especialmente si hay antecedentes en la familia de miopía o astigmatismo los lleven al oftalmólogo para que los revise y vea que no tiene ningún problema especialmente para detectar algo que es la ambliopía el ojo flojo es decir niños que ven súper bien con un ojo y el otro no si les tapan el ojo bueno el otro ya no ve bien entonces eso se puede tratar a tiempo por eso es muy importante la revisión en niños no entiendo mucho póngase en el caso de un estómago del estómago que tenga algún problema cortan esa parte la pueden costurar coser no sé cómo y cicatriza el ojo por qué se distorsiona entiendo que es una no sé es como el diafragma en una fotografía creo que se llama diafragma también en el ojo pero qué hace que un ojo se arregle tras una tras una operación no logro entender esa parte ya en el caso de astigmatismo por ejemplo la córnea que es la parte anterior del ojo donde está el iris la parte café la córnea en los pacientes que tienen astigmatismo es muy ovalada es como una pelota de fútbol americano versus una pelota de fútbol clásico entonces lo que el láser hace es en cuestión de micras remodela la córnea y hace que otra vez se vuelva totalmente esférica entonces en esa forma corrige el astigmatismo en cuestión de la hipermetropía y de la miopía por ejemplo en la miopía el ojo es más largo de lo normal es más largo así milímetros o micras más largo de lo normal entonces el láser produce una ablación y reduce el grosor de la córnea en micras algo muy poquitito para corregir la miopía entonces el paciente ya puede enfocar mejor las cosas pero obviamente hay que ver que el grosor de la córnea sea normal porque si el paciente tiene córnea muy delgada por ejemplo ya no se puede reducir más y ese paciente no es candidato para cirugía y en la hipermetropía es lo contrario el ojo es muy corto entonces el láser hace una remodelación de la córnea para que sea un poquito más largo y de esa forma el paciente pueda ver mejor y todo es en micras es todo muy muy bien realizado con prácticamente todo es con láser doctora García debo ir a un corte un minutito nada más luego del corte voy a leérselo no puedo leer lo que pasa en mi celular por alguna razón y eso que es mi focal mi lente pero le voy a preguntar que está afectando estos teléfonitos celulares en la vista de los niños es verdad o es únicamente una leyenda urbana luego los mensajes le voy a preguntar bueno con mucho gusto enseguida vuelves el café de la mañana veo que te has graduado con un excelente promedio y tienes el perfil que buscamos ah necesitamos que tengas experiencia comprobada experiencia comprobada experiencia comprobada gradúate con experiencia con un modelo educativo donde aprendes haciendo Unifrance innovación en educación visítanos en Unifrance el alto avenida del aeropuerto internacional número 1015 inicio de clase 5 de febrero inscripciones abiertas disfruta todos los partidos del fútbol boliviano por Tigo Spons contratando tres servicios en un solo plan con internet para tu casa TV y megas ilimitados para tu celular pídelo al 8174000 vuelve el fútbol y tú estás listo Tigo todo en un solo plan hace referencia a un plan Tigo total disponible según cobertura de red fija Mientras algunos bloquean al país nosotros queremos reactivar y dinamizar la economía 7 proyectos de ley que son parte del acuerdo firmado en la comisión bicameral están paralizados en la asamblea legislativa son 750 millones de dólares ya gestionados ante organismos internacionales para obras de gran impacto construir el tramo confital bombeo de la doble vía Caracoyo-Colomi la ampliación de 8 carriles del tramo Sencata-Apacheta en la carretera La Pasoruro la ampliación de la línea Café de Miteleférico que unirá Pampajasi con las líneas Blanca y Celeste el pavimento del camino Faja Norte de Yapacaní y proyectos de electrificación para zonas rurales en los nueve departamentos La derecha tradicional y la nueva derecha que opera en la asamblea legislativa no le interesa el pueblo boliviano les interesa sus intereses políticos propios Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de la Presidencia Vice Ministerio de Comunicación Continúe en sintonía de El Café de la Mañana El Café de la Mañana Desde la Mañana estamos con la doctora Vania García ella es médica cirujana oftalmólogo Doctora por ahí me estoy desviando un poco porque una cosa es la operación que es usted experta en ello y otra cosa es la causa de por qué hay gente con los problemas de la vista al margen de cosas de nacimiento etcétera le había consultado cuál es el efecto de un celular en la vista en los niños por ejemplo porque he estado viendo que hay más niños que usan lentes últimamente y dicen no sé si es cierto que es por efecto del uso del celular que tiene una letra muy pequeñita ¿qué dice usted? Sí, bueno en realidad se ha visto que hay un aumento muy importante de la miopía durante estos últimos años es más se piensa que el 2050 prácticamente el 50% de la población va a tener miopía y va a tener que usar lentes o sea ya incluso desde niños o adolescentes y se ha visto que la causa es por un lado los celulares pero el hecho no es tanto que emitan la luz azul el hecho es que los celulares muchos niños lo utilizan a menos de 35 centímetros todas las actividades cercanas producen miopía entonces los niños y adolescentes a veces ven su celular muy cerquita juegan en sus celulares prácticamente hacen toda su vida en el celular entonces esa actividad tan cercana hace que el ojo enfoque de cerca y eso y generalmente los que son miopes como usted tienen muy buena visión de cerca sin lentes entonces el ojo se empieza a volver como miope para tener mejor visión de cerca y así poder ver mejor el celular es como una adaptación fisiológica y de lejos ya no ven es por eso que actividades al aire libre por ejemplo jugar fútbol jugar cualquier deporte al aire libre el tenis especialmente porque es una actividad donde el niño tiene que ver muy lejanamente entonces esas actividades favorecen a que no aumente la miopía también se ha visto que hay un papel protector en la luz del sol por ejemplo hay unos estudios que han hecho en poblaciones de la misma raza por ejemplo en japoneses que los japoneses que viven en el campo prácticamente no tienen miopía versus los mismos japoneses que viven en las ciudades donde todo el rato están con celulares tabletas o con mucha actividad de cerca entonces lamentablemente tanto los celulares las tabletas al estar muy de cerca pues van a inducir a miopía y el problema es que la miopía no solamente se puede corregir con láser sino que cuando el ojo crece mucho como les había dicho el ojo empieza a crecer en la miopía llega un momento en el cual produce un daño en la retina en la mácula y produce la maculopatía miópica y también la miopía alta está asociada a problemas como glaucoma y otros entonces lo ideal es prevenir que estos niños no estén tratar de que los padres limiten el tiempo de celular tratar de no darle celular antes de los 10 años y es más hay incluso tabletas que a veces los papás les dan a niños de 1 año 2 años para que se distraigan para que ellos no molesten pero no por lo menos hasta los 10 años no pueden tener uso de ningún tipo de electrónico de cerca la televisión por lo menos es lejana es a 2 o 3 metros no hay problema para los ojos con la televisión si pronto para el cerebro porque igual los niños están ahí viendo es mejor que hagan otras cosas pero lo importante es limitar todas las actividades con electrónicos en vista cercana hasta los 10 años y también mencionarles que no es la luz azul porque muchos piensan que por el hecho de ponerle un filtro para la luz azul pues ya el niño puede ver todo el día del celular no es la luz azul porque la luz azul se ha visto que solamente produce insomnio nada más no hay ningún paciente a nivel mundial y eso está aceptado por la academia americana de oftalmología que haya tenido un daño en los ojos por la luz azul entonces no es que le pongan la luz azul y listo ya que esté todo el día con el celular la luz azul como les decía solo produce insomnio la que es dañina es la ultravioleta especialmente en horarios desde las 11 hasta las 3 de la tarde por eso es importante que usen lentes con filtro ultravioleta doctora y de esa forma doctora sí bueno luz azul creo que todo lo azul es medio raro últimamente me dice mi amiga Lisette que la había operado el 2012 con astigmatismo miópico miópico algo así el 2012 y me ha vuelto me dice creo ¿es candidata a una nueva operación? ¿se puede hacer una operación dos veces? depende de la córnea si su córnea donde se hace la cirugía que es la parte del ojo donde se hace la cirugía tiene un grosor más de cierto número de micras sí se puede volver a hacer hay pacientes que tienen una córnea tan gruesa que pueden hacer de dos o tres cirugías pero si su córnea ha quedado muy delgada luego de la cirugía no entonces parece necesario hacer un estudio que es el Pentacam y en el cual vemos cómo está la córnea si está apta para una segunda o tercera cirugía lo que pasa es que la cirugía quita las medidas que el paciente tiene en este momento por ejemplo si el paciente tiene tres por decir en el láser se pone tres y le quita tres pero por decir ese paciente de pronto si no se hubiera operado llega a cuatro en varios años ¿no es cierto? entonces si no se opera el paciente tendría cuatro pero si se operó tiene tres y va a tener uno de pronto no por la cirugía sino por la evolución de la miopía ahora muchos pacientes se operan y ya nunca más les aumenta por eso es bueno y se recomienda operarse cuando sus medidas no están cambiando ¿no? cuando están estables así que si esa paciente tiene una córnea buena esa esa paciente puede volver a operar no hay ningún problema se puede volver a operar bien doctora le agradezco mucho su participación hay varios amigos hombres generalmente no sean fregados hombres están pidiendo su teléfono solo es operación no sean fregados ¿les puedo dar su teléfono? si si es que quisieran operarse o quieren más información me podrían mandar un mensaje de whatsapp al 77 77 4 3 2 1 77 77 4 3 2 1 bien creo que todo el mundo ha memorizado ese teléfono lo van a llamar seguramente gracias doctora un abrazo muy grande bueno gracias muchas gracias igual bien 10 de la mañana con 6 minutos nos vamos a la última pausa enseguida vuelves el café de la mañana Kiwi Alvera Flutilla se enamora perdidamente y funden su unión en un caudal de frescura creando una deliciosa bebida saludable rica en vitaminas y antioxidantes se prometieron cero azúcar y cero sol solo sabor para hacer feliz a la gente puede ser un cuento pero es real no la probaste aún en qué planeta vives venite al mío planet sana bebida familiar saludable rica en vitaminas y antioxidantes ahora también de dos litros disfruta todos los partidos del fútbol boliviano por tigo sport contratando tres servicios en un solo plan con internet para tu casa tv y megas ilimitados para tu celular pídelo pídelo al 817 4000 vuelve el fútbol y tú estás listo tigo todo en un solo plan hace referencia a un plan tigo total disponible según cobertura de red fija hfc y ftth esta empresa está regulada y fiscalizada por la tt bien estamos buscando un perfil como el tuyo recién graduado pero claro necesitamos que tenga experiencia como requisito excluyente experiencia gradúate con experiencia con un modelo educativo donde aprendes haciendo unifrance innovación en educación visítanos en unifrance el alto avenida del aeropuerto internacional número 1015 inicio de clase 5 de febrero inscripciones abiertas continúen sintonía de el café de la mañana el café de la mañana John 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 es de pendejo John estamos acostumbrados en este país no no es John vamos ya a dar una se ha puesto un cafecito ahí va a ser padrino le pago a cualquiera que me diga que está intacto ¿en qué estamos? Fides presenta la tertulia lo que todos quieren escuchar recordarles que este espacio llega gracias a Flor y Cultura Llane Flor y Cultura Llane de verdad te ofrece maravillas como las que estás apreciando en este momento si nos sigues por las redes sociales o tal vez sintonizas Fides TV miren esas orquídeas miren esos arreglos pues todos quisieran tener uno así en casa nada mejor que pedir el catálogo a Flor y Cultura Llane Flor y Cultura Llane venta de hermosas orquídeas en diferentes variedades colores hay las cascadas hay las cascadas baby también tenemos anturios premium milenium lirios de paz los números en los cuales usted puede ya solicitar el catálogo para tener todos estos arreglos en casa son los siguientes el 630 56 173 el 671 72 710 Flor y Cultura Llane tiene los mejores arreglos para tu momento especial bien 10 de la mañana con 10 minutos hoy es el día del soltero si cada 4 años es el día el soltero si ay caramba no soy soltero tu no el John ahí haciéndolo después se pregunta por qué uno lo molesta se hace el soltero y listo como te va hoy en algunos países es día el soltero oye hoy uno un ratito vos eres soltero no o soltado no yo tengo eh a autoidentificación de estado civil en todo caso John es en algunos países día del soltero y día además de el privilegio de damas es el día en que en algunos países que no es el nuestro obviamente la dama puede proponerle matrimonio a un varón a caramba y si el varón se niega tiene que pagar una no es multa tiene que hacerle un regalo a la dama en compensación o sea un comadre refinado digamos algo así bueno pero bueno es bisiesto cada 4 años y he explicado de qué se trata es un despelote muy grande viene hace muchos años tiene que ver con las estaciones o sea qué es eso con los papas qué es esa opresión ese tiranismo o sea necesito plata no quieres casarte conmigo no punta ya tiene plata no no es que no es tan así el regalo es digamos eh qué te digo bueno igual si quieres que te regalen algo por los matrimonios un regalito un regalito un pequeño regalo canasta con frutos un Rolex un Rolex ese es el asunto pero bueno el bisiesto da para todo hoy es 29 de febrero no es habitual es cada 4 años pero tiene sus reglas porque cada 100 años no se celebra el bisiesto y cada 400 tampoco estoy seguro que ni usted ni yo lo vamos a ver pero ese es otro tema último día de febrero antes de entrar en un temita que quiero proponerte para que intercambiemos algunas opiniones como siempre en la tertulia Mario dándole la bienvenida a toda nuestra audiencia a nivel nacional en este momento y vamos a ver imágenes por favor ya se está desarrollando la audiencia de los guardaparques de manera virtual en Apolo ¿no? me alegra mucho por algo le reclamaron a la jueza de que esta era una audiencia pública la jueza no permitió la entrada más allá de los participantes a la audiencia pero la audiencia se está difundiendo por una plataforma facebook vamos a escuchar un poquito porque está en el plan de los testigos a ver si algo mira me llamó bien la atención es que por primera vez después de tiempo estoy viendo una audiencia virtual donde la jueza dice tienen que entender todas sus cámaras prendidas oh perdón eso reclamamos alguna vez ¿verdad? si señor bien bien muy bien ahí está toditos están con las cámaras prendidas eso es lo que reclamamos en alguna oportunidad y pasamos a escuchar un poquito la audiencia de los guardaparques que están llevados al banquillo de los acusados por difamación y calumnia escuchemos su estado civil concubir se tiene presente las generales de ley de la testigo en ese sentido vamos a pasar al juramento de ley señora ley si usted tiene conocimiento porque usted estamos adelantando un poquito la grabación que logramos para que escuchen está hablando de la testigo nada en específico simplemente para graficar que está pasando esto en este momento ¿podemos verlo en algún momento al empresario orífero malvado? a ver entremos no sé quién será él en todo caso a ver a ver sería bueno ya hay algunas fotitos de él pero él es el abogado de el abogado de Cuevas ajá Cuevas es el empresario ¿podemos ir en vivo un ratito? ahí está paralo un ratito ahí a ver vamos a verlo ella es una testigo ella es una testigo vamos a ver al abogado del señor Cuevas del comunario Cuevas así ha dicho el que se presenta por lo tanto no tenemos que presentar ¿cuál es la acusación acá? es difamación y calumnia es difamación y calumnia y para refrescarles a todos la memoria sucedió algo en el momento en que uno de los guardaparques se opuso a la entrada de maquinaria al Madidi ahí hubo una discusión y se dijeron varias cosas según el guardaparques fue no solamente verbalmente agredido que está comprobado por una grabación verbalmente agredido segundo que el comunario pide que le demuestren que la maquinaria era de él claro la maquinaria decía no es de él pero él la estaba metiendo en algún momento según los guardaparques este hombre se presentó como representante legal del tema de las maquinarias o se habría presentado en todo caso y tercero que había agarrado un arma de fuego en medio de su calentura como para amedrentar y el guardaespaldas se retiró del lugar para evitar cualquier hecho de sangre cuando le preguntamos si sacó el arma de fuego está seguro me dijeron bueno entre estas cosas la idea de fondo es que estos sucesos así relatados se publicaron en una página de face para conocimiento público y ahí dice el comunario el minero el empresario es lo que quieran dijo me lloró mi dignidad porque eso es mentira y los lleva a los guardaparques precisamente a este juicio ahí está ¿quién es ella? ¿es el abogado? ¿y quién es el abogado? son los vecinos de los guardaparques ahora bien ¿por qué te he hecho esta pregunta sobre la difamación la galón? no es que los periodistas ahora nos estamos dedicando a cubrir delitos de faltas en realidad de menor cuantía no es el hecho es el tema es un asunto muy muy delicado el tema orífero la contaminación etcétera yo no digo que el empresario sea un contaminador que mete mercurio y nos está matando a todos no eso es otra instancia lo que aquí estamos debatiendo es o lo que estamos informando es uno la absoluta inermidad que tiene dos funcionarios públicos dos funcionarios que han hecho su labor donde el estado nadie sabe por qué a no ser que sean sepamos por qué que ese es otro tema ¿por qué no los defiende? porque a ver he estado pensando en esto en fondo Mario es verdad mínimamente las instituciones gubernamentales estatales debían darles una serie de apoyo a ellos ¿no es cierto? pero a ver no se trata de un juicio por no meter maquinaria al Madidi no se está juzgando en este momento si usted quería meter maquinaria ese es el juicio y el otro no le ha dejado el fondo del asunto es un momento en ese marco que se produce con dimes y diretes de un lado y del otro con acusaciones y que ese momento fue retratado en una publicación de Face y se siente mellado o sea el juicio es por otra cosa no es por la metida de material ahora algo que está comprobado por todo lado es que este señor Cuevas metió maquinaria pesada al Madidi si pero si yo fuera el abogado del señor te diría John irrelevante aquí no es el fondo si metiste o no metiste aquí estoy hablando de difamación métanme juicio por otro tema lo que dice es irrelevante no no es irrelevante aquí hay dos cosas de interés nacional donde seguramente este señor aurífero agarra y se siente mellado en su dignidad porque ha utilizado Face un instrumento privado de estos dos guardapartes y que por eso posiblemente el estado no quiera meterse ok ok sin embargo las derivaciones son otras cuando este señor dice irrelevante el asunto aurífero yo quiero hacerles una propuesta a todos los que me están escuchando y al John más John no pienses en un avión no pienses en un avión y lo primero que has hecho es dibujarte un avión en tu mente cuando este señor dice no, no piensa en la maquinaria y lo que en realidad en el fondo está haciendo es difamación no lo primero que pensamos es en la maquinaria en el oro en el envenenamiento en la ilegalidad quien le dio el permiso porque de una cosilla así se hace una cuestión por muy irrelevante tienes toda la razón porque eso que estás haciendo es encontrarle el fondo al asunto pero la justicia está ahorita en un proceso por otra cosa te van a decir o sea si hubiera un juez que dijera a ver un momentito porque se han peleado los dos se han dicho de todo a ver ya el arma ya ya le ha dicho que usted es un maleante primera que usted es un burro no sé me estoy inventando un montón de cosas acá pero si así se produjera el hecho decir a ver ya vamos a ir al fondo del asunto porque se produce que llevó a ese momento y se vaya a la fuente del asunto sería lindo sería muy bueno ir a las raíces de todos los problemas porque así se solucionan los problemas las raíces la minería en el Madrid ok pero yo tengo otra raíz más específica está bien esa es una entelequia sin forma bueno que en forma el cuerpo la minería pero yo tengo una raíz yo quiero saber quién le ha dado licencia quiero saber nadie la persona y la institución que le dio entonces lo que ha hecho este señor es una ilegalidad nadie nadie le ha dado licencia ¿seguro? sí seguro se le ha pasado a decir no tenía permiso para meter maquinaria y ¿sabes qué es lo peor? que él agarró y dijo no yo soy comunario y alguna vez intentó meter maquinaria al Madrid y le pregunté no y yo le saqué un documento ahí usted tuvo un proceso el 2011 y metió maquinaria al Madrid y lo multaron ah no no es que eso es por otra cosa yo metí maquinaria porque como comunario tenemos derecho a abrir nuestras zanjas nuestras sendas y demás sí o sea tienen derecho como comunarios pero no es cuestión es decir es como si aquí en la ciudad tú agarraras y dijeras ¿sabes qué? este parquecito que está ahí al frente ¿sí? tiene que haber camino por el medio porque los vecinos necesitamos y le metes no más necesitas un permiso una autorización de una autoridad en el Madrid también lo tienes ahí e incluso en el parquecito que estás viendo tú como vecino y que estás sin permiso haciendo el caminito le pones un kiosco peor ¿no? claro o sea y es lo que ha hecho el señor el señor tiene antecedentes es más ayer la senadora Cecilia Requena nos dijo que el CERNAP estaba activando otra vez el proceso contra este señor contra este señor es decir recién se mueven todos ¿me entiendes? ahora en definitiva el fondo del asunto al que va la gente es muy válido es totalmente legítimo en el campo legal en este momento es otra cosa lo que se está juzgando no van a llegar al fondo del asunto y ¿sabes qué es lo que me pone los pelos de punta? que la última vez que entrevistamos al señor Santa Cruz que es el que prohibió la entrada de maquinaria al Madidi él nos dijo que vayan al Madidi la maquinaria entró al final entró y está adentro trabajando en el Madidi si hay un problema John en eso vayan al Madidi ubiquen la maquinaria hay 500 tractores hay John entre otras cosas ¿quién les da permiso? ¿sabes una cosa? más allá del permiso no hay fuerza no hay no hay no hay voluntad porque no les dan no tienen fuerza no hay presencia de Estado no hay fuerza de autoridades porque la fuerza la fuerza lo tienen los mineros no no tienes la fuerza lo tienen ellos o sea anda enfrentate y diles disculpe ¿de quién es esta maquinaria? no tienen permiso fuera a balazos te van a agarrar a balazos te van a agarrar no hay la fuerza suficiente ¿sabes qué? se matan de risa en la cara de las instituciones a algunas organizaciones de mineros que están explotando en gran parte del país John hay formas no se trata de agarrar a las fuerzas armadas entrar y reventarlos no no hay formas más sutiles ¿sí? sí no manda diésel a ver con qué trabajan así de simple ¿quién manda? si ellos desvían y consiguen por todo lado yo sé Mario a ver ¿has vuelto a ver un operativo así con toda la fuerza del mundo como el que hicieron ay no me acuerdo cómo se llama la institución en el norte de la paz ¿te acuerdas de las explosiones y todo? no pero está bien dale ¿te acuerdas? hubo un momento en que entraron e hicieron explosionar dragas absolutamente todo que dijeron mucha que bien que bárbaro que bárbaro que bárbaro no digo que no se ha seguido haciendo quizás de manera un poco más tranquila ¿me entiendes? pero todos teníamos la esperanza digamos de que haya una lucha frontal especialmente contra la minería ilegal en el país no pueden las autoridades las instituciones no tienen la fuerza suficiente han sido sobrepasadas o no les conviene también porque están agarrando unos dolarcitos por ahí se va mucho de contrabando pero agarran algo de orito por acá les hacen pagar regalías algo tienen y tienen fuerza los mineros oríferos tienen fuerza es una fuerza económica muy fuerte que debe estar siendo bien utilizada si Mario no dudo de nada y sabes que son hasta favores políticos y te lo digo aquí con las concesiones o las concesiones que se le da al tema de las fuerzas armadas por ejemplo existe el permiso de que ellos puedan darle a otra persona cederle los derechos de explotación siendo las fuerzas armadas cederle a otra persona el poder de explotar eso que si no es favor político y no solo una persona nacional que podría estar incluso justificada no le dan a los chinitos a empresas gigantescas que tienen mucho dinero y vienen acá te ponen la maquinaria y como el campamento minero te hacen barbaridades luego recogen campamento minero y se van Mario no hay una sola empresa que oficialmente desde el estado hasta donde yo estoy investigando este tema se la haya dado directamente a los extranjeros pero sabes cual es el sistema claro es el sistema vos vas ya logras una concesión minera y de repente se aparecen de otro país chinitos colombianos venezolanos lo que quieras se aparecen y te dice este sabe que estamos interesados en la concesión ya haremos una cosa firmaremos un papelito por el que somos yo te estoy contratando a vos con tus máquinas ya y los chinos se meten y llevan máquinas cuando son ellos los que realmente están explotando es una especie de oye si te dice quien está trabajando vas a decir que yo ya pero trabaja nomás vos digamos no hay ese control Mario no hay ese control y ahí está el origen de la ausencia del estado porque el estado mira a otro lado porque recibe algunas cosas etcétera y cuando hablo del estado hablo de algún ministerio de minería etcétera que mira a otro lado y seguramente hay la posibilidad de siempre decir ay miren a otro lado nos llega algo de dinero algo de oro para nuestras reservas y entonces ok metanle un poco de mercurio van a morir algunas personas pero son prescindibles terrible ¿no? bueno sigamos escuchando ¿tienes la audiencia ya? ¿lo tienes al señor Cuevas en la audiencia? ¿lo podemos ver ahí en un cuadro? a ver que tal no sé si creo que no mientras tanto te digo una cuestión han bajado las aguas en Cobija bastante claro lo que pasa es que pasa el agua hace barbaridades y sigue su curso ¿no es cierto? pero la situación es dramática y donde se ha puesto dramática es en Apolo esta mañana se ha tratado de hablar con el alcalde de Apolo pero no ha habido forma en instantes el alcalde de Apolo en AM ah claro no me ha querido atender a mi pero lo está atendiendo al John vamos a ver le he dicho no lo atienda al Mario le he dicho conmigo venga le he dicho tengo un tema que tiene que ver con desastres naturales de una población de la que se recuerda por la letra que lleva se llama Colchacá ya que está en la frontera con Chile bueno está ahí está ahí está en Potosí y que tiene jurisdicción ¿sabes qué? sobre qué mina sobre la mina San Cristóbal que es una de las minas más grandes de Bolivia legal todo lo que quieras sí señor no tengo problema yo he hablado con gente de San Cristóbal hace algún tiempo y ellos me aseguran que le dan una regalía a Colchacá que ya quisiera tener Santa Cruz o sea en la proporción regalías yo he visto a la gente de Colchacá a las autoridades de Colchacá hace unos días no menos hace unos cinco días los he escuchado quejándose del gravísimo problema que han tenido por la creciera de un río que cruza por allá me gustaría saber en qué gasta la cantidad de regalías que recibe entiendo que como diez mil dólares diarios eso he escuchado diarios que es una cantidad inmensa para un municipio pequeñito diez mil dólares diarios no estoy tan seguro que por ahí estoy exagerando mucho pero que recibe mucho recibe mucho por ahí también es lo que me han contado otros es que la regalía no va directamente al municipio de Colchacá sino que va al tesoro general de la nación y del tesoro recién distribuyen muy esmirreado todo pero si San Cristóbal está pagando la cantidad de regalías a un municipio con toda con toda razón obviamente con la ley etc porque el municipio es tan pobre y no puede combatir el problema en este instante de los desastres naturales mira Richard Ramos escribe en la transmisión dice Colchacá es uno de los municipios más ricos de Bolivia después bien nuestro abrazo a César Antequera que dice que en Bolivia nadie controla ni no se cumplen las leyes a Pedro Campos que dice ah bueno Amparo la mujer que cortó la corrupción en la aduana nada que ver no pero bueno no no la entrevistada ha entrevistado lo que pasa es que tiene la idea ha llamado la atención mucho el título de su Amparo Vallevian ah ya Pedro perdón no escucha yo la entrevista no lo que pasa es que Amparo Vallevian ha sacado una columna diciendo quiero ser presidente pero hay gente pero hay gente que se ha quedado en el título pues dice ah otra candidatura como es el col ¿quiere ser presidente de la aduana? no quiere ser presidente de Bolivia pero ella dice muy claramente pero vamos a una primaria entre todos y si alguien me gana me retiro pues y no voy a querer ser ministra nada ni diputada nada nada hagamos todos eso ese es el fondo del asunto me parece interesante la posición pero no estoy tan seguro que sea tan practicable hay gente que no quiere saber nada de primarias y quiere ver cómo negocia su votito hay taxipartidos hay partiditos que no van no van a recibir ni el 2% ni el 1% de los votos pero quieren estar allí en la palestra quieren hacerse conocer quieren que el John Arandia los entreviste así de siempre dos cositas jajaja Rodrigo Malhuenda Mario no cambies eres único en tus comentarios Rodrigo ídolo ok eh que estoy leyendo Goyita dice espinosa defensor de los disques comunarios que decepción Mario no estoy defendiendo a los comunarios estoy defendiendo a toda la gente a toda la gente ya 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 no más no 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 a mi va a escuchar este señor no está bien bienvenido a su opinión definitivamente estoy defendiendo pues a los comunarios de la depredación de estos mineros auríferos que vaya a comprarse un pescadito que viene de esa zona y cómase y después van a decir aquí está defendiendo dale John Aries la pantera rosa está bien está bien bueno gracias a todos que bien Mario como siempre eres un genio mentira no me he inventado eso la misma fuerza que la república del chapare bueno está bien a todos gracias hoy quería conversar sobre un tema mira pero nos pasamos hablando de este tema y vale la pena de los guardaparques te voy a dejar para mañana el tema hoy tomé taxi bueno en varias oportunidades he tomado un taxi y desde hace tiempo trato de allá la explicación de por qué el taxi cuesta igual que el radiotaxi no es tan así en La Paz si es pues yo también tomo John no es el único pero el taxi de aquí a Miraflores me cobra 10 pesos más o menos cuando voy cuando estoy apurado y no me voy a pie claro es que te cobran 10 porque eres el Mario que te cobren 15 hace este tema de mi ser en la fila no me dice a usted lo he visto entra Mario a don Mario uy ni se me ocurra correr de 15 este hombre me va a hacer bolsa en serio me dicen mucha gente es que a usted lo he visto lo he escuchado en la radio por favor por favor salúdeme a John Arandi solo por él le voy a cobrar 10 el radiotaxi me cobra 15 15 te cobro no 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 tomo radiotaxi el taxi es más caro el taxi está igual que el radiotaxi a ver pero en algún momento hemos perdido pues la idea de este servicio ¿no? o sea tomar radiotaxi era más seguro porque llamabas a una línea y sabías por lo menos el taxi a qué empresa pertenecía o ya no lo sabes o sea por más uno pone su letrerito y se va te la dejo para mañana no no te voy a decir algo más sobre el taxi paras un taxi mira flores pase nomás listo no vuelve a recibir más pasajeros ahí está la explicación dice el taxi va solito porque la gente no quiere subir cuando hay otra persona y el radiotaxi igual no es que no va no entra otra persona antes era así no no Mario a ver a ver a la plaza Murillo ya pase nomás Mario eso no es ni por seguridad ni por nada te voy a decir por qué es el taxi tenía la obligación de parar cuando tú aquí como tradicionalmente hacemos le ponías prácticamente la mano como tranca ¿no? pedías que pare pero a ver le han visto pues también el negocio ¿ya? porque claro dicen no por su seguridad ya no tomo más pasajeros los pasajeros también no quieren más gente en el taxi pues todos tenemos cara de sospechosos ¿no ve? ok aprovecharon y la misma característica de los radiotaxis esos si llegaron en algún momento y te dijeron si usted contraté el móvil va solo porque el taxi es suyo durante el viaje más o menos ¿cierto? y empezaron a cobrar igual ¿cuál es la diferencia entre los dos? se la dejo pensando para mañana y mañana hablamos del tema mañana hablamos del tema vendrá en taxi chao John que te veas Ronald Saire saludame John hola Ronald Saire y Lord Cortés dice don Mario Capo gracias gracias muy gentil Capo de John se está inventando no no ahí está mira aquí está aquí está ¿cómo voy a inventar? John el Mario es un cabrón no ahí está chao dice Mario dijo que toma ¿qué tomas? taxi chao menos mal ok ya viene antes de mediodía y señoras y señores habla en el programa hoy la abogada de Luis Fernando López te adelanto es Tito Mario ex ministra de justicia del Paraguay la abogada del ex ministro de defensa boliviana asesora presidencial ex asesora presidencial y miembro de la organización de estados americanos ¿cuánto estará cobrando? vamos a hablar con ella sobre no cuánto está cobrando pero sí lo de Fernando López y en instantes habla también el alcalde de apoyo de Apolo y toda la audiencia de los guardaparques bueno chao chao Mario síguenos Fides presentó Fides presentó el café de la mañana el café de la mañana hasta la próxima esta es una radio emisora afiliada a Asbora Asbora Radio Fides su voz amiga a la hora de las noticias la buena música y el diálogo por bien Radio Fides su voz amiga en sintonía nacional con el placer de su compañía Radio Fides Radio Fides 101.5 FM y 760 AM esta empresa está regulada y fiscalizada por la autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y transportes ATT ahora es tiempo de AM antes de mediodía estás en el hogar correcto es Fides y antes de mediodía Radio Fides y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ayer, por la tarde, interceptaron más de media tonelada de drogas en Antofagasta. Para utilizar el vehículo, carabineros confirmaron que trasladaba drogas correspondiente a 264 kilos de la misma. 650 gramos de marihuana y 300 frascos con ketamina que venía desde Bolivia. Y el conductor boliviano con residencia en Chile. ¡Ah, qué pena! Noticias de la mitad de la primera mitad de la jornada. Comenzamos. La mitad de la media jornada. AM te cuenta. Las noticias del momento. El proceso de selección y elección de la nueva autoridad del Ministerio Público de nuestro país. Recordar que Juan Lanchito Ponce vence su gestión de seis años el próximo mes de octubre. Sin embargo, ya ayer parlamentarios anticipaban de que se va a agilizar estos plazos y estos procesos. Pero dadas las condiciones en las cuales se encuentra la disidencia de criterios en el Parlamento Nacional, era muy complicado. Incluso existieron rumores de que el gobierno, a través de un decreto, podría ampliar o prorrogar la gestión de Juan Lanchipa. Ya desde el movimiento socialismo de corte radical, han anunciado rechazar contundentemente esta situación. Y ya en el proceso de preselección en sí, van a ser celosos, vigilantes de todo el andamiaje que vaya a tener en torno a buscar una nueva figura que sea idónea para el cargo de fiscal general de nuestro Estado. Escuchemos las palabras del presidente departamental del movimiento socialismo, Reinaldo Cruz, hablando sobre este tema. Todo puede ocurrir. El gobierno ahorita ha perdido ya el control. No tiene los dos tercios, no tiene ni siquiera mayoría en la Asamblea, ni en los diputados, ni en el Senado. Entonces, ellos van a buscar cualquier estrategia para querer seguramente prorrogar al que está o meter seguramente a otro ilegalmente. Lo que no único pedimos a nuestros parlamentarios, tanto en el Senado como en los diputados, que realmente cumplan con la Constitución Política, que cumplan con los plazos necesarios. Y si tiene que elegirse una nueva autoridad, que se elija de una vez y que se lance la convocatoria como así lo estipula la Constitución Política del Estado. ¿El más radical será celoso o vigilante de este proceso? ¿O se va a resistir a cualquier intento, quizás, de vulnerar la Constitución? Vamos a ser celosos, vamos a ser vigilantes y vamos a estar siempre de pie. Y vamos a estar pronunciándonos permanentemente. Y si es que tenemos que salir a las calles, vamos a salir. Y si tenemos que tomar una medida extrema como se ha tomado para la convocatoria de elecciones judiciales, lo vamos a hacer porque queremos que se cumpla la Constitución Política del Estado. No se va a permitir por ningún motivo de que se vulnere nuevamente la Constitución. No se va a permitir que se prorrogue, al igual que los magistrados del órgano judicial, la gestión de Juan Lanchipa Ponce. Van a ser celosos, vigilantes de este proceso. Anticipaba el movimiento al socialismo radical desde el departamento de Chiquisaca. John, esa es la informa que te brindo desde la capital. Vuelvo contigo hasta la ciudad de La Paz. Venga, muchísimas gracias por la primera información a esta hora. Mineros están en el centro de La Paz. Atención, están con medidas de presión. Han llegado, tengo entendido, desde Wanuni, ¿no? Y están con medidas de presión en el centro de La Paz. Así que, por favor, tomen sus precauciones si está entrando a nuestro centro de la ciudad. Si está con auto, mejor no se meten problemas. Déjenlo por ahí. Y si puede dejar el auto en la casa, mejor. Así, camina un poquito. Respira vientos del centro de la ciudad y no se estresa, mi querido amigo, que es lo más importante. No se estresa. Ok. Vamos con Apolo a continuación. La noticia es que está precisamente en el centro paseño a propósito de los mineros. Ah, me dice que está Gunnar antes con nosotros, ¿sí? Ok. Vamos a Potosí, entonces, unos segundos. Después vendrá Apolo. Hola, Gunnar, ¿cómo estás? A ver, miren ustedes, Apos es la empresa de agua en Potosí. La empresa de agua en Potosí. Otros desubicados que no aprenden de las lecciones. Y están hoy detenidos en la carceleta, porque se los pescó borrachos en las oficinas. Borrachos. Y estos tipos, sin mena de educación, tremendamente cochinos además, le echan orina a los periodistas. Los han descubierto. Ah, no. Tienes que mandarme las imágenes, Gunnar. A ver, contanos, por favor, qué pasa con estos trabajadores de Apos borrachos y asquerosos. A ver. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Buen día, amigos, amigas, oyentes del país. La tarde del pasado día martes, siete trabajadores de la Administradora Autónoma para Obras Sanitarias, que es la empresa responsable de la distribución de agua potable en la ciudad de Potosí, fueron encontrados al bordo de una furgoneta de propiedad de Apos, donde se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. Estos fueron intervenidos, posteriormente llevados a dependencias de tránsito, donde fueron, en todo caso, cumplieron el arresto de las ocho horas. Durante la intervención policial también se advierte acciones agresivas por parte de estos trabajadores, no solamente en contra del personal policial, sino también en contra de los trabajadores de la prensa, que se encontraban en ese momento haciendo la cobertura y el rol periodístico. Se da cuenta y se denuncia que estos sujetos habrían echado con orín a trabajadoras de la prensa que se encontraban llevando adelante su labor periodística en ese momento. La Federación de la Prensa ya ha dado cuenta su malestar sobre este accionar, además, antihigiénico, que va en contra de la moral. En ese sentido, John, esta información también ha generado una serie de cuestionamientos por los habitantes de esta región, puesto que ha abierto algunos aspectos que llaman la atención. En particular, el registro de ese vehículo, que se encontraba con un registro en el RUA de Apos, a nombre de Apos, pero en la inspección técnica vehicular sale, el vehículo está a registro de uno de los trabajadores. Se ha generado una serie de observaciones a raíz de este tema. Las autoridades, justamente la mañana de hoy, han dado conferencia de prensa. La policía boliviana, a partir de tránsito, se ha retractado en cuanto a un primer informe, donde daba cuenta sobre la propiedad de este vehículo a nombre de un trabajador, y no así de la empresa. Se retractaron en horas de la mañana, también ratificaron dicha posición de propiedad del vehículo, la gerencia de Apos, pero cabe la duda que, si bien existe el registro, tanto en la declaración de bienes del Estado por parte de Apos, está el registro a nombre de la empresa de Apos, también en el RUA a nombre de Apos, pero en la inspección técnica vehicular al momento continúa con el registro a nombre de uno de los trabajadores. Se dice que habría habido una irregularidad, una observación en el pasado, donde autoridades habían hecho el registro en la inspección técnica vehicular, no a nombre de Apos, sino a nombre de los trabajadores, quienes son los conductores de estos vehículos. Existen varias observaciones, entre una de ellas también el accionar que habrían cometido estos trabajadores, quienes serán sancionados, se ha firmado desde la Administradora Autónoma para Obras Sanitarias, John. Bueno, a ver, cuando haces la inspección técnica, presentas pues el RUA como uno de los requisitos, ¿no? A mí se me hace que este pasó con, no sé, de alguna otra manera, ese control, para que su nombre esté registrado ahí en el auto. No sé, pero Potosía con autoridades tiene un karma con el tema de autos, ¿no? Vagonetas, registros, ambulancias, no sé, che, no sé, la verdad. Pero a ver, me llama profundamente la atención. La fiesta dentro del auto ha debido estar tan buena que tuvieron tiempo de orinar en botellitas, me imagino, para tenerlo concentrado para echarles a los periodistas. O estoy con mi imaginación, tipo Hollywood, ¿eh? John, este incidente habría ocurrido ya desde las celdas de tránsito, donde ellos fueron detenidos. En las celdas. Y desde ahí hicieron este acto, bueno, de antigénico, que se habría producido la tarde del pasado día martes. Bueno, bueno, desde la celda fue entonces, desde la celda en el lugar. Tremendo. ¿Y si sabe quiénes son estos tipos, no? Entre los acusados existen dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Administradora Autónoma para Obras Sanitarias. Se ha cuestionado y se ha consultado reiterativamente cuáles van a ser las acciones. Sin embargo, la gerencia de Após ha advertido que se encuentran a la espera de los informes policiales para que inicien el proceso administrativo interno, John. Terrible, Gunnar, qué historia, ¿eh? Qué historia este tema. Desde ya es uso de bienes del Estado, indebido uso de bienes del Estado, ¿no? Ok, estamos atentos. Gunnar, no te acerques mucho, ¿eh? Cuidado. Van reuniendo más en la celda estos, ¿eh? Chao. Será hasta otra oportunidad, John. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Bien. Estoy con... Apolo. Apolo, vamos al centro contigo, al centro de la ciudad de La Paz, por favor. Los mineros están en protesta. Buenos días, Apolo. Gracias. Buen día, John. Ollentes de CIDES en todo el país y el centro de La Paz está parcialmente bloqueado. Hablamos del carril de bajada de la avenida Mariscal Santa Cruz. Mineros de Bolivia han llegado hasta La Paz para realizar medidas de protesta, exigiendo la renuncia, la destitución del gerente de esta empresa. Estamos con Edgar Mejía, dirigente secretario de Conflictos del Sindicato de Mineros de Bolivia. Edgar, ¿hay soluciones? ¿No hay soluciones? ¿Qué se han dicho conmigo? Sí, muy buenos días a toda la población de La Paz. Queremos pedirles mil disculpas, de verdad, por accionar. Relasimosamente, tenemos autoridades del Ministerio de Minería, que es necesariamente el que maneja el sector minero. Y por otra parte, la Corporación Minera de Bolivia, de verdad, una autoridad totalmente inteligente y hay que criticar por este mes de comunicación. Tienen que saber los bolivianos y las bolivianas que, de verdad, autoridades que nada conocen en el tema minero, pero nos obligan a hacer este tipo de acciones. Creo que hasta el día de ayer hemos sido burlados los trabajadores. ¿Cómo es posible de un sindicato grande, que es una empresa estatal, que da divisas al Estado boliviano para todos los bolivianos y bolivianos? Necesariamente acá también nuestro presidente Lucho, debía estar necesariamente vigilando y darle información correcta, que es sobre nuestra empresa en Nero Anóni. ¿Qué es lo que nos hablamos de eso? Los medios de mandos necesariamente acá. Nosotros hemos pedido bajo una nota correspondiente a nuestro ministro y al presidente Lucho, a su institución de inmediata del gerente. Pero acá los bolivianos tienen que saber. No podemos admitir necesariamente que 112 toneladas finas que no han cuadrado necesariamente en la empresa Nero Anóni. No hay una explicación técnica. ¿Dónde? O sea, que antes ha pasado como arte de mafia. Nosotros ahí tenemos un control social. Tenemos quienes registran las salidas correspondientes. Estamos hablando de un equivalente en dinero, más de dos millones de dólares. Y eso nos preocupa grande, especialmente a los trabajadores. Y por otra parte, también queremos denunciar. Tenemos la planta de Lucianita, un ingenio que se ha construido para 3.000 toneladas, pero hasta el momento no tiene su entrega final. Que sigan manejando los chinos. Bajo ese asesor, ¿cómo es posible que el gerente administrativo disponga dos proyectos de complementación sin hacer una carpeta, ni les quiera la unidad solitana? Desariamente creo que así está trabajando en una empresa estatal. Y nosotros pedimos como trabajadores de la dirección sindical a que nos esclarezcan por qué se ha hecho la disposición de dinero sin autorización de nuestros directores laborales, de la empresa Merlo o no. ¿Hay compromiso de sustituirlos de parte con el oro o no? Necesariamente, mira, estamos tres días ya aquí en La Paz. Y nos han obligado necesariamente más de maxificar. Creo que esas autoridades que maxificamos se hacen caso en nuestro país. Pero el día de hoy estamos confiando de buena fe. El día de ayer se ha reunido con el Ministerio de Minería. Creo que se ha programado para el día de hoy 10 y 30 de la mañana en Comigol ya sesionar necesariamente el cambio del nuevo maje que es su gerente empresa Minera Banuni. Y ojalá estén con esa dirección. Está partícipe nuestro secretario general, quien son tres de la cabeza. Seguro que estamos que hemos recibido una buena entrega. Si no, más al contrario, esto se ha de maxificar. Solamente mis trabajadores de la empresa Minera Banuni y los compañeros de base están aún llamados. Pero no quisiéramos que esas autoridades vayan con esa irresponsabilidad. Sino que más al contrario, necesariamente tienen que trabajar con muchas responsabilidades. Y queremos pedir también a través de este mes a todos los bolivianos. La empresa Minera Banuni es una empresa estatal. Y todos los bolivianos debemos cuidar y debemos fiscalizar. No solamente los dirigentes sindicales. Creo que es una empresa que da utilidad necesariamente al país en beneficio necesariamente para todos los gremios correspondientes. Bajo esa dirección correspondiente creo que no nos estamos queriendo equivocar. Pero sí queremos decir a través de este medio que el ministro de Minería de Verdad lo tome con mucha atención sus equivocaciones. Y por otra parte también queremos denunciar. Y bueno, tenemos entes matriz acá en la ciudad de La Paz, de la central obrera boliviana, la federación de mineros, que necesariamente no nos representa a los trabajadores, que nada bueno hacen por los trabajadores, hemos perdido los principios de ser sindicalistas. Creo que ellos, la obligación de defender los derechos de todos los trabajadores es denunciar. Pero lastimosamente creo que hoy por hoy solamente son sus intereses apetitos personales y políticos. Y seguro estamos que en el Congreso, antes de dar cuentas de que Caragos, de verdad, están haciendo daño a la clase obrera. Si esto, ellos podrían decir, no representación, hemos hecho conocer. Seguramente no hubieran estado decir, de movilización acá, haciendo los trabajadores de base. Sino que no es una queja, sino que es una rabia y da punca necesariamente que estos prologuistas que nada pueden hacer por la clase trabajadora. Muchas gracias, le agradecemos al secretario de Conflictos del Sindicato de Mineros de Guadalupe, Edgar Mejía. En la avenida Marcal Santa Cruz, el carril de bajada desde la San Francisco hasta la altura de la Cámara de Comercio, está interrumpido al tráfico vehicular a raíz de esta medida de protesta de los trabajadores mineros de Guadalupe, que exigen la destitución del gerente de esta empresa por presuntos actos de corrupción. Bueno, lo interesante aquí, respetando el tema de lo que ellos tienen como pedido, respetando la legitimidad de sus pedidos, de su situación y demás, y claro, en este contexto de que si no son escuchados por autoridades, muchos sectores son llevados a estas medidas de presión. Están bloqueando, están bloqueando a Apolo. Es decir, ok, es libertad de que de protesta, no, no pueden bloquear, están violando el derecho humano de los ciudadanos de la paz. ¿Qué va a pasar? Ya han actuado en el Chapar, ya han actuado en Cuatro Cañadas con el tema del bloqueo. ¿Van a hacerlo con los mineros en la Mariscal Santa Cruz? Pregunto nada más. Gracias Apolo por la información. Vámonos a las imágenes, por favor, de la audiencia de los guardaparques que se está produciendo en este momento. Escuchemos unos segundos, ¿qué sucede? Acaba de referir de que se encontraba en el vehículo del señor Ramiro Cuevas. ¿Podría, por favor, confirmar esa alusión que hizo? No, yo estaba en otro vehículo. Yo retornaba en otro vehículo, no estaba con el señor Ramiro Cuevas. ¿Usted retornaba en un vehículo particular, propio? Particular. ¿Propio? No, yo, yo, movilidades que están saliendo a la comunidad, entonces yo, yo me contrato si no soy de pasajero. En el momento que usted refirió hace unos instantes en el que el guardaparques Raúl Santa Cruz impide que los vehículos transiten, ¿usted escuchó alguna mala palabra, algún grito, griterío de parte de las personas? Ok, ok, ok. Así va la audiencia de los guardaparques. Estaremos con eso en cuestión de minutos ampliando el panorama. Bien, vamos a hablar de lluvias y más adelante le invito a unirse al streaming de Fides ahora vamos a tener a la abogada del ex ministro de defensa López. Fernando López, ¿se acuerda de él, verdad? Fernando López Julio. Vamos a tener a la abogada, tremenda abogada, además, tremenda abogada, le digo ya, ¿por qué? El nombre de la abogada es Cecilia Pérez Rivas, había sido ex ministra de justicia del Paraguay, había sido asesora presidencial y no sé si consejera ministra o algo así de la organización de estados americanos. Después de ayer un cruce de información entre dos autoridades, uno que decía que se lo ha detenido y otro que decía no, cachito, ¿quién no se lo ha detenido? Está como refugiado en el Paraguay, está trabajando y todo aquello. Vuelve a la palestra la figura del ex ministro, ¿ok? ¿A qué se dedica? Es cierto que en primera instancia estuvo en el Brasil y después se fue, por ejemplo, al Paraguay la abogada ha dicho que este proceso en Bolivia es político, vamos a preguntarle por qué la descripción y claro, como él está representando a su cliente, ¿qué dice? ¿qué habla Luis Fernando López? Intentamos llegar a la ex autoridad, nos dicen que por consejo de sus propios abogados no va a hablar él, pero que su estatus es ese refugiado. ¿Pero qué más dice la abogada? En instantes, nada más. Y si fuera poco en el programa, si fuera poco en el programa, en instantes vamos a tener aquí a la representante de los dueños del Hotel Camino Real que se está cerrando. Muero por preguntarle algo, ¿en serio acabó el ciclo? ¿Cómo están los hoteles? A mí me dijeron que los Airbnbs se van comiendo a los hoteles. ¿Será cierto esto? Panorama de una hotelera, de una mujer de negocios, además en instantes aquí en el programa, en la cual vamos a desnudar este tema. 10.58, se va usted y se la pierde. ¿Quieres que vaya ya con el alcalde de Apolo? ¿Sí? La pausa y estamos con Apolo y las lluvias. En instantes, acompáñenos, por favor. Ya vuelve a M antes de mediodía. Respóndeme estas preguntas. Sí, te hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido y un plan con megas ilimitados? Vi una sonrisa. Ya veo. Quieres un plan con todo. Y si te digo que teniendo todo en ti ¿Puedes ahorrar? ¿Qué dirías? Deje sin palabras. Ahorra, contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad, TV con Tigo Sports. Además, todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Pídelo por WhatsApp al 773-90-000. Contratando todo en Tigo, ahorras. Tigo. Todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo total inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 a transmitirse por Tigo Sports y los canales ESPN. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Consolidamos la transitabilidad en la red vial fundamental. Con la entrega de las obras de rehabilitación de la carretera Langostura-Comarapa. Tramo 3, Mayrana-Bermejo. Con una inversión de más de 441 millones de bolivianos. Integramos Oriente y Occidente gracias a Luchu y David. Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Este 23 de marzo abre tu puerta y participa en el Censo de Población y Vivienda. Tenemos que identificarnos con nuestras credenciales cada vez que lleguemos a una puerta. Y realizamos la entrevista a la jefa o jefe de hogar y a cada persona de la vivienda. Es necesario que respondamos todas las preguntas de forma honesta. Esta información ayudará a conocer el retrato del país. Tu participación es importante, por eso nuestra respuesta cuenta. Abre tu puerta al Censo. Unidos construimos futuro. Censo de Población y Vivienda 2024. La actual ley 065 de pensiones, consensuada y promulgada con los trabajadores, el 2010, permite la jubilación con 10 años de aportes y reduce la edad a 58 años. Esta ley crea la pensión solidaria para incrementar la renta de los trabajadores que ganaban y aportaban poco para su jubilación. Para esto, se crea el Fondo Solidario, que acumula recursos de diferentes fuentes para incrementar las rentas, solo cuando estas son bajas. Si un trabajador únicamente con sus aportes recibía 2,100 bolivianos, con el Fondo Solidario puede incrementar su pensión hasta 4,200 bolivianos. El proyecto de ley de mejora de límites propone incrementar de 4,200 a 5,200 bolivianos el monto máximo de incremento de las rentas bajas de jubilación. La pensión solidaria garantiza una vejez digna con justicia social. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ¡Guau! ¡Qué linda tu toalla Benetton! ¿Italiana? No, farmacorpiana. Los colores del verano están en Farmacorp con Benetton. Stickers, stickers, llenas la cartilla, mira qué premios, una maravilla. Al juntar stickers en Farmacorp comprando toallas, tuppers, tomatodos y mochilas Benetton. Solo en Farmacorp. Que promocione los colores del verano. Farmacorp. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Hola amiga, ¿qué tal los preparativos para las fiestas? Te veo ajetreada. Sí, te cuento que estoy buscando en qué invertir un dinero que logré ahorrar durante el año para hacerlo crecer. Ay, tranquila. Para llamar más platita debes quemar una hoja de laurel, poner un palito de canela en tu billetera y no olvides agarrar un puñado. No dejes tus ahorros al azar. Llegó DPF más de Bancofíe que hará crecer tus ahorros con tasas de hasta 5,8% de interés anual. Bancofíe, eres tú. Para mayor información visita www.bancofíe.com.bo. Esta entidad es supervisada por ASFI. Este 23 de marzo abre tu puerta y participa en el Censo de Población y Vivienda. Tenemos que identificarnos con nuestras credenciales cada vez que lleguemos a una puerta. Y realizamos la entrevista a la jefa o jefe de hogar y a cada persona de la vivienda. Es necesario que respondamos todas las preguntas de forma honesta. Esta información ayudará a conocer el retrato del país. Tu participación es importante, por eso nuestra respuesta cuenta. Abre tu puerta al Censo. Unidos construimos futuro. Censo de Población y Vivienda 2024. Ahora continúa A.N. Antes de mediodía. El 23 de marzo un censista voluntario visitará tu casa. Responde al Cuestionario Censal y sé parte de la historia de Bolivia. Censo de Población y Vivienda 2024. Unidos construimos futuro. Bien, a las 11 con 2 minutos 11 con 2 minutos hay dos personas que han sido arrastradas por el caudal de Río en Apolo y hasta la fecha se está buscando los cuerpos. Comenzaré con esto para presentar el profesor Ruli Ciro Jiménez del BOI que es alcalde de Apolo. Alcalde, un gusto saludarle. Bienvenido a Fides. Informe al país qué está pasando por favor en su municipio. Bienvenido. Podemos avistar el micrófono, alcalde, por favor. Estamos con el micrófono cortado ahí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, alcalde. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido. La escucha y usted está en todo el país a través de la frecuencia afiliada. Gracias, John. Muy buenos días. Gracias por la cobertura. Justamente nos encontramos en el consejo municipal con nuestros concejales haciendo una evaluación de todos los daños que ha causado en nuestro municipio. Al momento hay una preocupación bastante. Tenemos dos personas desaparecidas. Una ha sido arrastrada por el río Tuichi hace ya dos semanas. Hasta el momento no hay, no se lo ha encontrado. No se sabe dónde, en qué lugar se encuentra. Y otra que hace cuatro días también fue arrastrada en el río Chiara en la comunidad de Puchawi que en la actualidad siguen haciendo la búsqueda a los hermanos de la comunidad en coordinación con también instituciones de nuestro municipio. Por otro lado, estas lluvias nos causaron bastante deterioro de nuestra carretera que nos vincula con la sede de gobierno. En el tramo de Charasani Apolo se encuentra en un estado muy lamentable en nuestra carretera. Hay bastantes deslizamientos, pérdida de plataforma, derrumbes y lo cual hace que no podamos llegar a la sede de gobierno donde nos indica la ABC que va a durar unos 14 días más o menos para poder vincular la carretera y así puedan acceder solo movilidades pequeñas. Aún no tenemos el informe hasta cuándo va a ser para nuestras movilidades de peso pesado quienes son los que nos traen nos proveen de alimentos de primera necesidad. Asimismo, también los buses son quienes transportan los pasajeros estamos incomunicados pedimos pues al gobierno nos hagan los vuelos humanitarios estamos enviando una nota al ministro de gobierno firmado por todas las autoridades el ministerio de gobierno para que nos pueda viabilizar los vuelos humanitarios para que podamos llegar a la sede de gobierno y también nuestros hermanos que se han trasladado allá puedan retornar a sí mismo también a nuestra ministra del ministerio de la presidencia también de la misma manera estamos enviando una nota firmada por las autoridades ahora Apolo necesita de nuestro gobierno alcalde voy a permitirme voy a permitirme leer un poquito me ha mandado ustedes un comunicado dice gobierno autónomo municipal de Apolo reporte de daños ocasionados solamente para repasar esto y que la gente tenga una idea de lo que está pasando en Apolo son aproximadamente cinco puentes destruidos y cinco que están comprometidos por las aguas 34 viviendas comprometidas 12 destruidas una unidad educativa afectada cerca de 83 hectáreas perdidas de yuca plátanos cítricos café cacao terrizas poroto pastizales papaya maíz y otros y caminos anegados e intransitables Apolo está entonces incomunicada tanto para salir y para entrar alcalde efectivamente John esos son los desastres que nos deja estas lluvias lamentablemente nuestros caminos vecinales a nuestras comunidades están también totalmente deteriorados nuestra escasa maquinaria que tenemos en el municipio no abastece para poder habilitar las rutas a nuestras comunidades peor aún cuando tenemos la la ruta troncal que también se encuentra inhabilitada lamentablemente se ha sufrido muchos por la inundación tenemos muchas familias afectadas en sus sembradíos en sus cultivos así mismo también los desbordes han dañado severamente lo que es la las viviendas de que tienen nuestros nuestros hermanos en las comunidades sus cultivos aún seguimos cuantificando porque nuestras comunidades se encuentran muy dispersas y bueno seguramente va a aumentar el número de reporte que vamos a dar a conocer a nuestros medios de comunicación hermano John para lo cual mediante este medio pedimos la colaboración a nuestras instancias correspondientes que es nuestra sede de gobierno nos puedan atender en nuestras necesidades para nuestros niños material escolar vitoallas para todos nuestros hermanos que sugirieron el arrastre de sus viviendas prácticamente algunos quedaron sin nada bueno necesitamos de todo en este momento en nuestro municipio de Apolo Alcalde tenga por seguro que su mensaje ha llegado ya a las autoridades al alcalde de Apolo que está pidiendo ayuda urgente Apolo está incomunicado entonces incomunicado les diré de esta naturaleza de que se están abasteciendo bueno hay una producción del lugar pero que también está afectada que está comiendo la gente las clases se están pasando en Apolo como está el interior de Apolo bueno en algunas en algunas unidades educativas están pasando clases pero en otras no porque si usted se fija la crecida de los ríos imposibilita que nuestros maestros lleguen se encuentran en plena en pleno trabajo de reconstrucción algunos comunarios y bueno estamos pasando muchas muchos desastres gracias a a estas crecidas del río la lluvia y bueno esperamos mejores días que vengan para nuestro nuestro municipio hermano yo bien muchísimas gracias le agradezco alcalde por esta información desde Apolo su mensaje ha llegado un abrazo Apolo está pidiendo ayuda material escolar está pidiendo vituallas está pidiendo ayuda está incomunicada Apolo el alcalde lo dice aquí en Fides pide auxilio prácticamente a las autoridades nacionales y a todo el pueblo que podamos cooperar con Apolo gracias alcalde si quiere usted decirnos algo más estos 30 segundos lo escucha el país gracias gracias John por este espacio que nos brinda agradecidos por todo es verdad que necesitamos acá ahora si necesitamos la ayuda de nuestro gobierno bien alcalde voy a pedirle a mi equipo de producción se comunique con ustedes para que nos envíen estas cartas que les estarían enviando las autoridades nacionales y poderlas colocar también en las redes sociales de Fides y enviárselas a los comunicadores también de las autoridades porque aquí claro la rapidez es lo que cuenta en el tema de la respuesta muchísimas gracias le mando un abrazo alcalde le mando un abrazo bien Cecilia Pérez Rivas es la abogada del ex ministro de defensa en el gobierno de Yanine Áñez si 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 bueno en las últimas horas hubo un cruce un cruce la población dice no pues como no se van a ordenar uno dice que ha sido detenido el ex ministro en Paraguay porque tenía un sello rojo de la Interpol y ahí sale una aclaración que se buscaba desde hace tiempo porque decía que el ministro Luis Fernando López ex ministro Luis Fernando López estaba en el Brasil la doctora Cecilia Pérez Rivas abogada por supuesto está con nosotros hoy en Fides desde la Hermana República del Paraguay doctora un gusto tenerla con nosotros bienvenida a Fides en todo el país la cadena de comunicación Fides bienvenida como está muy buenos días a usted a todos a todos los televidentes y a toda la comunidad boliviana bien puedo comenzar con la figura suya y después pasamos a hablar del ex ministro aquí en Bolivia usted ha sido ex ministra de justicia del Paraguay sí yo fui ministra de justicia en el periodo anterior fui asesora de seguridad de la presidencia luego de salir del ministerio de justicia realmente fui la primera y la única asesora de seguridad que tuvo el presidente que tuvo la presidencia y después estuve concursando para la fiscalía general lo cual hizo que yo renuncie al cargo que tenía porque el presidente es parte del proceso de selección no me eligieron a mí le eligieron a otra persona y ahí me fui a trabajar en la misión permanente de Paraguay ante la OEA de ahí volví el año pasado y estoy volviendo a mi primer amor que es el derecho bien doctora ¿cuál es su relación la relación que usted tiene con la organización de estados americanos? en este mismo momento ya no tengo ninguna yo trabajaba en la misión permanente de Paraguay ante la OEA y estuve ahí hasta finalizar el mes de septiembre y los primeros días de octubre volví a Paraguay bueno claro pero uno dice al revisar su currículum wow que al menos si ya no está trabajando ¿qué conexiones tiene la abogada? conozco le conozco a la gente a los representantes como tú el rango de ministra ya hasta hoy nosotros no tenemos embajador entonces en algún momento participé del consejo permanente cuando el jefe de misión no podía o había alguna circunstancia que evitaba yo cubría principalmente la comisión de asuntos jurídicos y políticos desde la misión de Paraguay o sea la representante ante la comisión era yo bien ahí conoció la situación boliviana ¿cómo conoció? para la segunda parte de la pregunta a Luis a Fernando López bueno él acudió a mí a partir de la recomendación creo yo que le habrían dado en otro momento yo en algún momento fui la abogada del señor Mario Cosío usted lo recuerda el que era gobernador en Tarija y estuvo mucho tiempo aquí refugiado en Paraguay en su momento cuando yo fui su abogada yo ejercía la profesión no estaba trabajando en el gobierno y nosotros precautelamos la posibilidad con el equipo jurídico del señor Mario Cosío de que si en caso de rechazarse el refugio nosotros tendríamos que intervenir en un eventual pedido de extradición en este caso fue a la inversa yo intervine porque vino un pedido de extradición cuando el señor López Julio ya tenía la condición de refugio provisorio que eso ahora está en trámite y que nosotros vamos a continuar trabajando en este tema de hecho que hoy está él con el proceso de extradición suspendido a raíz de su petición de refugio aquí en Paraguay bien enseguida entramos a ese tema en algún momento doctora usted siendo parte de la OEA le decía conoció la realidad boliviana se adelantaba en responderme que sí en algún momento intervino en algún asunto tratado en la OEA con relación a Bolivia el año 2019 por ejemplo en alguna opinión consultiva decidió algo tenía poder para eso no sé doctora no no lo que nosotros hicimos en todo este tiempo donde hubo importante y hay que decir porque estas reuniones tienen publicidad las decisiones todo lo que estaba vinculado con las misiones de observación electoral para nosotros negociamos los términos de las resoluciones que tenían que ver con toda la carta democrática y todos los puntos del fortalecimiento de la democracia usted sabe que en el caso de la OEA hay resoluciones consideradas ómnibus que se resuelven en cada asamblea y una de ellas es todo lo relacionado al fortalecimiento de la democracia en los países miembros y en el marco de eso siempre se discutía sobre fortalecer las misiones de observación electoral y había mucha reticencia a generar condiciones que eso continúe de alguna manera negociaciones y discusiones que teníamos a raíz de la postura que tenía cada país frente al funcionamiento de las misiones de observación electoral bien gracias por contestar estas preguntas doctora doctora la busca usted el ex ministro aquí teníamos la versión de que él estaba en Brasil en algún momento Luis Fernando López estuvo en Brasil luego se fue a Paraguay algo así sí sí así mismo fue así fue puede contarnos un poquito de esa historia por favor bueno y el del Brasil vino al Paraguay y cuando viene aquí él plantea su refugio al llegar yo intervino ya en esta etapa el pedido la petición de refugio es de julio del año pasado se le concedieron los documentos provisorios vinculados a esta situación y él la comisión sigue en trámite teniendo en cuenta principalmente ya adelantándome un poquito a la que me hagan la pregunta de cuándo esto se podría definir yo no podría decirle cuándo porque la CONARE tiene considerablemente casos a los que se les ha dado prioridad por un tema de vulnerabilidad organizacional de derechos humanos ante el aumento de las personas por migración más bien forzosa la migración forzada de venezolanos algunos nicaragüenses que están acá en Paraguay vinieron a pedir también el refugio y se solicitó que esas personas tengan prioridad las personas que están en situación de vulnerabilidad sea esta entiendo entiendo que está como en una lista de espera entiendo disculpe doctora que está como en una lista de espera y hay una larga lista de peticiones digamos para el refugio en Paraguay no manejamos cuántas peticiones hay antes pero sí manejamos que hay un criterio de prioridad de acuerdo a la vulnerabilidad por la situación en la cual hoy nos encontramos bien a propósito de esto cuán vulnerable cuál es el criterio de vulnerabilidad que se está manejando para el ex ministro de defensa bueno él yo no podría calificarle según las lo que serían los grupos vulnerables si consideramos por ejemplo las 100 reglas de Brasilia en el caso del del ex ministro lo que sí de por sí estar refugiado ya es una situación es un migrante es una situación difícil es un país extraño yo puedo decir que él no está mal en Paraguay nosotros somos solidarios él está trabajando pero igual está en esta situación como que en un limbo y todas estas manifestaciones falsas toda esta campaña que se lanzó ayer por supuesto que afectan considerablemente pero yo creo que esas esas aristas van a ser analizadas por la comisión nacional en su momento incluyendo esta expansión de información falsa desde el organismo oficial bien doctora hablando ya de su cliente usted expresó en algún momento y esto lo vi yo en las redes sociales de que la frase que usted había esgrimido es es parte de una persecución política me puede explicar esto por favor yo le quiero señalar las circunstancias que hacen a eso y que es claramente una situación muy llamativa para nosotros el proceso de extradición que generó la orden de detención librada por el juez que ustedes o que colegas de ustedes han expuesto ante los medios de prensa y también un correo que es de Interpol a Interpol que generalmente eso no es información pública no es algo que está en manos de todo el mundo y que con esto una autoridad una alta autoridad haya confirmado una detención cuando que el señor López Julio nunca estuvo detenido en Paraguay si bien existió la orden entre que exista la orden y haya una ejecución de la orden hay una diferencia sustancial más aún cuando ni bien tuvimos conocimiento de la orden de detención nos acercamos el juzgado a poner a disposición toda la documentación suya con relación a la petición de refugio y la documentación provisoria esto generó que el juez pida informe a la CONARE y que le pida su parecer a la fiscalía del Paraguay al Ministerio Público y en un tiempo considerablemente corto porque debo decir lo que es así el día jueves de la semana pasada el juez ordenó con el informe con la postura al Ministerio Público ordenó la suspensión del trámite del procedimiento del exhorto y dejar sin efecto esa orden esa documentación y esa notificación de esa resolución fue dada a conocer el mismo día 22 de febrero absolutamente a todas las autoridades locales y a la Cancillería Paraguaya porque la otra orden de la resolución es que Cancillería Paraguaya notifique a Cancillería Boliviana de esta decisión Entiendo hasta aquí disculpe doctora que la información no llegó a ciertos lugares de gobierno acá que alguien metió la pata profundamente diciendo que había sido apresado prácticamente ¿no? Claro pero además de eso yo le quiero decir que sale una alta autoridad a confirmar su detención y sale más aún arriba a otra autoridad a desmentirle a su propio funcionario diciendo que luego de las consultas si un ministro hace las consultas antes de dar la información claramente un viceministro también puede hacer las consultas antes de confirmar entonces esta situación es una situación por demás llamativa para nosotros la filtración de documentación si bien oficial pero que no es pública de primera mano y también la confirmación de un funcionario un alto funcionario de gobierno que provocó esta publicidad que se generó como consecuencia de dicha confirmación entonces si hablábamos solamente de una mala información de prensa que suele suceder que circulan a veces hay medios que toman información en redes que son falsas o son incompletas se puede entender pero a nosotros nos llamó la atención precisamente porque ya esa extradición vino después de él haber obtenido su documentación de refugiado provisorio por llamarlo de alguna manera y de que su documentación está en trámite entonces si la ley es clara si los tratados son claros y las decisiones acá se tomaron de una manera legal y justa de como están establecidos tanto en el derecho internacional como en las leyes nacionales como es que se filtran informaciones de manera parcial informaciones oficiales de manera parcial y se confirma la información falsa por parte de autoridades que tienen absolutamente que cree que esté pasando como tú me dices se filtran como se filtran que está pensando doctora como se filtran que hay en su cabeza yo creo que esto que esto es en la búsqueda de un esquema de desestabilización de donde se encuentre o donde esté en este caso el señor López Julio que hoy está en Paraguay yo creo que es parte de la falta de garantías esto confirma la falta de garantías lo que motiva que él se quede aquí y pida refugio político no tiene garantías en Bolivia entonces él no puede volver en estas condiciones no puede volver me queda claro que él pidió entonces el refugio en julio del año pasado pero es una primera figura al asilo por ejemplo ¿no? él va a pedir asilo o no va a pedir asilo nosotros acá nos manejamos más con el refugio político esa es la figura que utilizamos más bien pero sí tiene que ver con falta de garantías para su vida y su libertad esa es la base de lo señalado y es también el motivo por el cual no puedo más dar mayores datos de lo que él está haciendo aquí en Paraguay no entiendo a eso va mi pregunta luego usted dijo no está mal en Paraguay ¿está bien? no está tan bien no está tan bien cuando dijo usted no está tan mal le pregunto no está tan bien allá el ex ministro no le digo cuando le digo que no está mal en Paraguay no tiene ningún problema de salud en este momento no calificaría en la terminología de la vulnerabilidad ¿verdad? no calificaría pero sí por supuesto que no va a estar bien ante todas estas circunstancias ante toda esta tratar de hacer las cosas bien seguir las leyes locales someterse no involucrarse no violar la ley general de refugiados porque la ley general de refugiados le da a él ciertas limitaciones que eso que es lo que fundamenta mi negativa o sea mi consejo de que él no hable él no va a hablar con Bolivia ni con Paraguay él no va a dar declaraciones por cumplir a rajatabla y que pasen estas circunstancias que son o sea de 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 dándose de información falsa claro que afecta por eso le digo no está no está mal pero no está tan bien tampoco entiendo que cuando uno está pidiendo un refugio o un asilo tiene algunos condicionamientos pero entendía mal no sé usted aquí es la profesora doctora cuando le dan el asilo o el refugio a una persona le ponen condiciones y le dice bueno tú vas a poder trabajar vas a poder estudiar vas a poder caminar las calles eres libre acá pero no puedes hablar cosas de tu país o de lo que te ha pasado afuera o sea no puedes enturbiar desde aquí la situación allá en tu país esto sucede para cuando uno está en trámite del refugio también lo que pasa es que el trámite del refugio o sea el amparo de la ley se da desde la petición él tiene que cumplir con la ley desde que está con la petición porque cualquier cosa que él haga de aquí en adelante él va a tener esta problemática de decir usted ya incumplió antes de que se le dé entonces es sencillo en boca cerrada no entra mosca ok perfecto entiendo ¿está trabajando él allá? sí está trabajando no voy a preguntar dónde ustedes son muy hábiles señores en sacarle cosas a una persona que estuvo en un cargo político y le digo por experiencia personal son muy hábiles y yo no sé si él va a ser tan hábil de poder en un momento de vulnerabilidad emocional poder como decimos nosotros acá zafar las preguntas y no contestar entonces es mejor que no hablo en boca cerrada no entran moscas si la tengo clarito lo que me acaba de decir doctora es decir ya está bien mejor no hables porque te puedes meter en problemas usted sí puede hablar él está trabajando está trabajando sí sí ok no preguntaré más legal trabajando legal es un área en qué en defensa que está trabajando eso no le puedo decir ok de repente es profesor no sé ok ok doctora respetaré eso doctora respetaré eh doctora hay alguien más con relación a los hechos del 2019 que usted esté patrocinando en Paraguay no en este momento no sabe de alguien más que esté en Paraguay no no sabría decirle yo le cuento le cuento como él llegó a mí y supongo que Paraguay es atractivo somos muy solidarios la la vida acá es amena pero la veo feliz me dan ganas de irme al Paraguay ¿eh? ah no realmente tendríamos que no no estamos en nuestro mejor momento estuvimos mejor en otro en otro momento pero si nosotros somos muy resilientes si mira la historia y recuerda que eh fuimos eh invadidos y atacados por tres países limítrofes después tuvimos la guerra con Bolivia sin embargo ahora somos todos amigos y nos queremos todos igual para hacer esta entrevista doctora Cecilia Pérez Rivas la abogada del ex ministro Luis Fernando López eh usted nos eh nos dio esta información de que era también la abogada de Mario Cocío eh Mario Cocío la puede estar escuchando en este momento porque está en el país ¿qué le diría a Mario Cocío? nada saludos que esté bien solamente eso él vivió mucho tiempo acá y creo que vivió bien yo solamente entré por la posibilidad de que después haya que enfrentar algún tema de tradición pero sí eh puedo puedo decir que le conocí es una muy buena persona y creo que estuvo bien en Paraguay bien tengo un minuto tengo un minuto eh gracias gracias porque estos aquí tengo un equipo de producción que es terrible eh en este minuto doctora quiero ahondar en esta pregunta ¿por qué es político lo que le están haciendo al ex ministro de defensa? en primer lugar él tiene una situación eh o sea su 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 situación de haber sido ministro y que estos hechos de por los cuales se le persigue eh tengan un origen político es lo que contamina toda la la situación eh uno tiene que mirar eh los antecedentes ¿verdad? eh esto básicamente se verifica antes de 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 dar un avance a este tipo de trámites judiciales con relación a la extradición cuando una persona ya tiene un registro eh provisorio de su petición de refugio eh él me había relatado en su momento cuáles fueron las circunstancias que se dieron antes de que él salga del país y existe un riesgo un temor fundado que hay un riesgo sobre su vida y su libertad y todas estas circunstancias que a más de que Paraguay ha hecho lo que debía hacer legalmente con la extradición porque acá hay que decir que se portó el sistema de justicia cumpliendo la ley general de refugiados tanto el juez como el fiscal eh han hecho su trabajo en este proceso y sobre todo en la premura porque yo le puedo contar que en un periodo muy corto ellos resolvieron la suspensión que es lo que la ley dice y sin embargo otra vez surge esta campaña inclusive un ataque injustificado a las autoridades paraguayas acusándolas de haber estado operando para la libertad de una persona que no estaba detenida entonces creo que estas circunstancias abonan el carácter político del refugio doctora Cecilia Pérez Rivas muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este día acá en Fides y claro Bolivia entera la he escuchado estoy seguro que las radios están a todo volumen aquí para poder escuchar sobre este tema le mando un abrazo y todas mis consideraciones muchísimas gracias por este tiempo en nuestro medio de comunicación que tenga un buen día igualmente a usted y estoy a las órdenes que tengamos el resto de jornada muchas gracias la doctora Cecilia Pérez Rivas abogada del ex ministro de defensa bien las 11 de la mañana con 32 minutos 11.32 tengo que ir a la pausa pero esta foto nos va a acompañar cuando volvamos por favor es la foto de camino real a par hotel vamos no ya no nos van a dar ya no ya no están atendiendo tendrá todavía digo últimos pasajeros que han que han dicho reserva estarán cumpliendo con lo último se cierra el camino real apart hotel se cierra porque se incumplió un ciclo es decir aquí hay una cosa ya los empresarios dijeron ya hasta aquí no más ya estamos cansados de hacer un hotel o es la situación hotelera del país en instantes hablamos de este tema 11.33 espérenos y véngase al streaming de Fides estamos en facebook radio Fides de Bolivia para la entrevista lo esperamos ya volvemos el 23 de marzo un censista voluntario visitará tu casa responde el cuestionario censal y sé parte de la historia de Bolivia censo de población y vivienda 2024 unidos construimos futuro ya vuelve antes de mediodía veo que te has graduado con un excelente promedio y tienes el perfil que buscamos ah necesitamos que tengas experiencia comprobada experiencia comprobada experiencia comprobada experiencia comprobada gradúate con experiencia con un modelo educativo donde aprendes haciendo Unifrance innovación en educación visítanos en Unifrance el alto avenida del aeropuerto internacional número 1015 inicio de clase 5 de febrero inscripciones abiertas en el mes aniversario de la capital del folclor de Bolivia el gobierno nacional entregó 856 viviendas a las familias solureñas en 9 municipios una radio base en la localidad de Hachoco del municipio de Chayapatá y la entrega de las obras de restauración del conjunto eclesial de San Miguel de Lequepalca en el municipio de Soracachi todo esto gracias a Lucho y David Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda ¿Dejarías que te arregle el coche alguien que no sea experto en mecánica? ¿O que te construya la casa alguien que no sea experto en arquitectura? Con tus boletas de garantía pasa lo mismo si tu empresa necesita una boleta de garantía en el BNB somos expertos ven a cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional y obtén tu boleta en una hora y con comisiones muy competitivas BNB expertos en boletas de garantía Banco Nacional de Bolivia esta entidad es supervisada por ASFI este 2024 acelera tu suerte al máximo con la promo rápidos y sabrosos de Sofía puedes ganar un Toyota Rise dos motos Yamaha YM-RZ 125 y vales de consumo de 500 bolivianos de Sofía Alpazo para participar busca el ticket en el interior de los productos Sofía envía el código al WhatsApp 184-4500 y sigue las instrucciones a más códigos más oportunidades de ganar en Sofía se confía periodo de duración del 22 de diciembre de 2023 al 19 de abril del 2024 bases y condiciones en Sofía.com.bo barra rápidos y sabrosos actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos este 23 de marzo abre tu puerta y participa en el censo de población y vivienda tenemos que identificarnos con nuestras credenciales cada vez que lleguemos a una puerta y realizamos la entrevista a la jefa o jefe de hogar y a cada persona de la vivienda es necesario que respondamos todas las preguntas de forma honesta esta información ayudará a conocer el retrato del país tu participación es importante por eso nuestra respuesta cuenta abre tu puerta al censo unidos construimos futuro censo de población y vivienda 2024 hola amiga que tal los preparativos para las fiestas te veo ajetreada si te cuento que estoy buscando en que invertir un dinero que logré ahorrar durante el año para hacerlo crecer ay tranquila para llamar más platita debes quemar una hoja de laurel poner un palito de canela en tu billetera y no olvides agarrar un puñado no dejes tus ahorros al azar llegó DPF más de Banco Fie que hará crecer tus ahorros con tasas de hasta 5,8% de interés anual Banco Fie eres tú para mayor información visita www.bancofie.com.bo esta entidad es supervisada por así guau que linda tu toalla Benetton italiana no farmacorpiana los colores del verano están en farmacorp con Benetton stickers stickers llenas la cartilla mira que premios una maravilla al contar stickers en farmacorp comprando toallas tuppers tomatodos en mochilas Benetton solo en farmacorp que promocione los colores del verano farmacorp actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos ser o no ser esa es la cuestión yo soy lo que se ve una bebida de duraznos y arándanos vengo de la familia saná herederos de un saludable linaje somos ricos en vitaminas y antioxidantes no me probaste aún en qué planeta vives venite al mío planet saná bebida familiar saludable rica en vitaminas y antioxidantes ahora también de dos litros ahora continúa a antes de mediodía aún no probaste planet saná en qué planeta vives ven al mío planet saná no contiene azúcar y tampoco sodio lo que ayuda a mantener una tensión arterial saludable y evita la obesidad ahora también en dos litros es de la cascada orgullosamente boliviana no te pierdas la oportunidad de ser parte de la historia como censista voluntario inscríbete en yocenso.ine.gov.bo el próximo 23 de marzo participa activamente en el censo 2024 unidos construimos futuro con 78 minutos tenemos imágenes de la audiencia de los guardaparques continúa ¿no? en cuarto intermedio ok volvemos luego entonces para reflejarle qué está pasando quiero saludar a la gerente general de camino real aparte hotel la señora Grisel Jandal un gusto tenerla con nosotros un abrazo y bienvenida Fides ¿cómo ha estado? buen día estimado John bien muy bien la verdad gracias a Dios todo muy bien en su oficina todavía hay donde sentarse todavía hay escritorios han desalojado ya ¿cómo está la situación? a ver cuénteme está totalmente vacío el hotel quedan unas cuantas sillas y una mesita pequeña ay caray dije por ahí una reserva pendiente que la están cumpliendo no nada ni un pasajero ahí no 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 nada a partir del día domingo hemos parado toda la actividad tanto de la tranquera como la tranquera temporalmente y el hotel definitivamente ¿han parado la tranquera? ah no ah no solo unos tres meses para hacernos de ser más ah ya en tres meses vuelve la tranquera vuelve la tranquera en un nuevo local ok bien ya empezamos con buenas noticias señor Gisela ¿por qué están cerrando el hotel? ¿por qué están cerrando el aparote el camino real? déjeme contarle un poquito estimado John en la cuarentena como usted bien sabe toda la la hotelería sufrió un duro golpe ¿no? absolutamente todos los hoteles y tuvimos que reinventarnos un poquito en realidad desde los problemas sociales un poquito ya cerramos el hotel con todo no llega cliente ni nada por el estilo ¿no? y de ahí en casa vimos sufrir mucho a la gente yo estaba haciendo un proyecto de casas sociales que lo frenamos en seco y hablando con la familia un día como vimos peregrinar tanto nuestros empleados tratando de conseguir un lugar de descanso para sus seres queridos y todo siempre tuvimos mucha relación con nuestros empleados y fuimos muy cercanos hay algunos que trabajan de 20 a 30 años con nosotros en su mayoría se nos ocurrió hacer un cementerio y ahí fue el cambio de rubro me cuento un poco y de ahí nace la idea de cerrar el hotel desde ese tiempo y la idea de venderlo fue un golpe de suerte y nada cambio de rubro también de rubro ¿de la hotelería al cementerio? así de simple y a la tranquera seguir continuando ¿qué tal? eso sí es diversificar un cementerio más social pero muy bonito y se me ocurrió estamos trabajando con mi yerno que es mi mano derecha acá es como un hijo mío y se nos ocurrió cambiamos los planos inmediatamente porque las casas sociales se quedó en Estatucú el 2019 y cambiamos los planos tuvimos un poco de problemas al iniciar y ahora lo reabrimos y estamos viento en popa y yo la verdad que estoy muy feliz con el rubro que tenemos porque además de ser un proyecto porque los precios son muy asequibles sí nos gusta y es algo más tranquilo y bueno es un cambio en la vida que mis papás también se han reinventado varias veces y me gusta estoy feliz con el nuevo logro se la nota se la nota y se la ve quiero decir tranquila se la ve tranquila así la pregunta la pregunta seria del asunto es en este momento los hoteles no dan está mal el rubro hotelero que está pasando con el rubro hotelero bueno perceptiblemente no está mal no está mal yo creo que la hotelería sigue dando pero sí evidentemente yo quedé o sea pagué todo mi liquide a todo mi personal más de 100 personas que fue un momento muy duro la pandemia se mantuvo abierto desde los problemas que hubo el 2019 fue un duro golpe ¿no? económicamente ahora estoy tranquila no tengo deudas no invertí bien el dinero o sea que imagínate el cambio el resto de la hotelería no puedo hablar por ellos pero sí veo que hay mucha competencia con el Airbnb es un problema muy serio para la hotelería ajá no veo que sea una competencia muy legal y sí afecta porque puedes conseguir un alojamiento en 20 dólares no es correcto no veo que se haga mucho por el gobierno por regular estos hospedajes y uno claro paga impuestos pagas empleados pagas todo y no es correcto pero así están las cosas ¿no? entonces para mí personalmente se ha sido un alivio muy grande el poder cambiar el ruido hotelero ¿no? Grisel y cada día se habla en más hoteles no entiendo la razón en La Paz sobre todo claro Grisel no es un lugar turístico y sí este a ver ¿el Airbnb es ilegal? no sé si es ilegal o no pero también hace enojos vista ¿no? porque no te da factura que yo tengo entendido y es ilegal o no no lo entiendo porque tampoco el gobierno hace mucho por regularlo ¿no? a ver ¿cómo los Airbnbs le han dado duro al tema de la hotelería? primero por el precio me dice por el precio ¿por qué más cree? la falta de empleados la falta de regulaciones del gobierno no sé si tú has ido a un Airbnb sí confieso que he pecado todos pecan por la falta o sea la desnivelación en precios y en reglas uno como hotelero tienes que tener empleados porque tienes que hacer la limpieza todos los días tienes que dar todos los servicios que te exigen y también llama mucho la atención que se sigan abriendo hoteles ¿no? ¿cómo es esto? es decir la hotelería está golpeada por el Airbnb la situación está más o menos para la hotelería pero se están abriendo hoteles o sea me parece ilógico esto yo lo veo muy contradictorio pero sigo viendo la fractura de hoteles ¿no? en todo lado vaya raro 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 el tema ¿quién se compró el edificio del hotel? el Audabon Martín de Weiner para lo va a hacer queda frente a su universidad o sea le queda muy bien para para universidad creo que va a venir la parte de medicina no estoy muy segura la verdad podría ser la facultad de medicina del Audabon el hotel ojalá no, no, no la verdad que no pecaría de de hablar sin conocimiento de causa y no me gusta ah claro podría ser por eso digo podría ser no es nada oficial pero lo que es oficial es que el Audabon se compró el edificio si se compró el edificio bien me parece muy bien porque Martín de Weiner ha incrementado mucho en la parte educativa creo tengo entendido hablando un poco con el personal que ha sido la única persona que estaba muy preparada para hacer la implementación de no sé online ¿no? educación online y le está yendo muy bien lo cual me alegra muchísimo bien Grisel en la memoria mía porque he asistido a varios eventos en el Apardo Hotel ok me imagino que en la memoria de muchos estos 30 años primero que nada a toda la familia Handal a usted gracias por regalarle un ícono de la hotelería a La Paz ¿no? hay que reconocerlo el hotel ha sido es y va a ser en la mente de muchas personas un ícono de La Paz ¿qué quiere decirle usted a los que por alguna razón han pisado este Apardo Hotel? les agradezco muchísimo el haber sido nuestros huéspedes y espero que todas las experiencias hayan sido muy gratas en el hotel siempre lo hemos atendido con mucho cariño yo personalmente he estado en el hotel ahora he estado mi yerno conmigo hemos bueno yo de todos los años que atiende la tranquera te aseguro que he estado cuatro veces por semana comiendo ahí para mantener la calidad de la comida y eso te lo puedo garantizar que lo voy a seguir haciendo creo que eso es uno de los éxitos del hotel el personal que tiene el hotel que ha sido muy fiel conmigo y con todas las personas que han ido te aseguro que quieren tanto el hotel como yo y se ha aportado y yo creo que esa calidad de servicio se siente en la atención al personal que tienen mira no te cuento cómo se han puesto la camiseta ahora porque tenemos que desocupar el hotel para entregárselo a Martín con el cual tenemos una amistad de varios años con la familia y no sabes cómo mi personal se ha portado no ha tenido reparación alguna en quedarse más horas de las que se tenía que quedar ha llamado a sus conocidos para que vengan a sacar las cosas a vender las cosas de verdad se han puesto la camiseta como si fuera de ellos ok Grisel Handal gerente general gerente general le mando un gran abrazo y felicidades este aplauso es para ustedes para el camino real a para hotel por los 30 años de servicio le mando un abrazo muchísimas gracias y no vale la pena todo este esfuerzo ha sido de mi padre alguien que quiero mencionar de mis padres con mucha emoción porque ellos han sido a base de este hotel y bueno mi papá falleció hace dos años y gracias a él estamos donde estamos ha sido un nacedor de sueños muy muy una persona de mucho ñeque de mucha intensidad a la cual le debemos muchísimas cosas yo y mis hermanos ¿no? y muchísimas gracias por esta pequeña entrevista que para mí significa mucho gracias 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 y todos los honores a su familia y su señor padre por estos regalos a la paz muchas gracias a la pausa en fin no te pierdas la oportunidad de ser parte de la historia como censista voluntario inscríbete en yocenso.ine.gov.bo el próximo 23 de marzo participa activamente en el censo 2024 unidos construimos futuro ya vuelve antes de mediodía los obreros ingenieros los viajeros los aventureros profesores doctores micreros las amas de casa y también motoqueros en realidad creo que el mundo entero para el trabajo necesitan internet primero incluso yo que solamente soy rapero necesito estar siempre conectado para hacer lo que yo quiero El Alto surge con obras en vísperas de celebrar un nuevo aniversario el presidente Lucho Arce inicia la agenda de entrega de obras para las familias salteñas en el distrito 7 entregó la ampliación del alcantarillado sanitario con una millonaria inversión también en el distrito 7 234 viviendas sociales fueron entregadas para dar techo propio a las familias salteñas que más lo necesitan 234 sueños de familias que hoy tienen su techo propio digno hermanas y hermanos salteños aquí el pueblo manda hermanas y hermanos aquí el pueblo determina y el pueblo juzgará quien trabaja y el pueblo juzgará quien bloquea quien está boicoteando la gestión del pueblo boliviano Jallaya El Alto gobierno del estado plurinacional de Bolivia ministerio de la presidencia viceministerio de comunicación dejarías que te arregle el coche alguien que no sea experto en mecánica o que te construya la casa alguien que no sea experto en arquitectura con tus boletas de garantía pasa lo mismo si tu empresa necesita una boleta de garantía en el BNB somos expertos ven a cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional y obtén tu boleta en una hora y con comisiones muy competitivas BNB expertos en boletas de garantía Banco Nacional de Bolivia esta entidad es supervisada por ASFI este 23 de marzo abre tu puerta y participa en el Censo de Población y Vivienda tenemos que identificarnos con nuestras credenciales cada vez que lleguemos a una puerta y realizamos la entrevista a la jefa o jefe de hogar y a cada persona de la vivienda es necesario que respondamos todas las preguntas de forma honesta esta información ayudará a conocer el retrato del país tu participación es importante por eso nuestra respuesta cuenta abre tu puerta al Censo unidos construimos futuro Censo de Población y Vivienda 2024 Frutos del Bosque levantó una fiesta de sabor increíble ahí está Frambuesa recibiendo a las vitaminas hola B3 hola B12 B7 hola bebé mira como está la biotina dijo la grosilla y la mora que llegó de morada expresó los antioxidantes llegaron todos que tal si nos refrescamos al ritmo del sabor viví una fiesta saludable Planet Saná bebida familiar rica en vitaminas y antioxidantes ¿no la probaste aún? ¿en qué planeta vives? ahora da 100 de 2 litros él es Raúl es el delivery más rápido que tiene en su empresa hace más entregas que nadie va camino a una entrega y mientras conduce le llegan más pedidos por un momento se distrae para aceptar uno pero Raúl no tenía SOAT su moto quedó inservible él se rompió una pierna Raúl ya no puede trabajar el SOAT es un escudo que protege tu economía y tu futuro adquierelo también por Facebook Whatsapp y en más de 3.000 puntos de venta SOAT 2024 Univida este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS Bolivia amplía sus fronteras comerciales para dejar de depender de una sola moneda El Banco Unión firmó un convenio con el Banco Industrial y Comercial de China para viabilizar operaciones directas entre yuanes y bolivianos Ahora, los importadores y exportadores podrán realizar transacciones entre bolivianos y yuanes para la compra y venta de productos lo que les permitirá ahorrar en el pago de comisiones por transferencias evitar bancos intermediarios y reducir la dependencia del dólar Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de la Presidencia Vice Ministerio de Comunicación Este 23 de marzo abre tu puerta y participa en el Censo de Población y Vivienda Tenemos que identificarnos con nuestras credenciales cada vez que lleguemos a una puerta Y realizamos la entrevista a la jefa o jefe de hogar y a cada persona de la vivienda Es necesario que respondamos todas las preguntas de forma honesta Esta información ayudará a conocer el retrato del país Tu participación es importante, por eso nuestra respuesta cuenta Abre tu puerta al Censo Unidos construimos futuro Censo de Población y Vivienda 2024 ¡Guau! ¡Qué linda tu toalla Benetton! ¿Italiana? No, farmacorpiana Los colores del verano están en Farmacorp con Benetton Stickers, stickers, llenas la cartilla Mira qué premios, una maravilla Al juntar stickers en Farmacorp comprando Toallas, tuppers, tomatodos y mochilas Benetton Solo en Farmacorp Que promocione Los colores del verano Farmacorp Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Bien, estamos buscando un perfil como el tuyo Recién graduado Pero claro, necesitamos que tenga experiencia como requisito excluyente Eh, experiencia Eh, ah, eh, ah, este Gradúate con experiencia Con un modelo educativo donde aprendes haciendo Unifrance Innovación en educación Visítanos en Unifrance El Alto Avenida del Aeropuerto Internacional número 1015 Inicio de clase 5 de febrero Inscripciones abiertas Ahora continúa AM Antes de mediodía ¿Aún no probaste Planet Saná? ¿En qué planeta vives? Ven al mío Planet Saná contiene variedad de vitaminas Que benefician a tu metabolismo Y ayudan a convertir los alimentos en energía Ahora también en 2 litros Es de La Cascada Orgullosamente Boliviana Y en este espacio vamos a hablar de inversión Así es, Inversión en AM Tenemos el placer de traerle una excelente sugerencia A usted que está escuchándonos A usted que nos está viendo a través de la señal de Fides TV Inversión en salud De la mano de Venecent Estamos ya con el encargado de marketing en La Paz André Orellana Muy buenos días Háblanos sobre estas increíbles ollas Que tienen para ofrecerle a toda la población ¿Cómo están? Muy buenas tardes Perdón, muy buenos días Muy feliz de poder estar acá Siempre ofreciendo pura calidad Y altos beneficios A toda tu maravillosa audiencia Estamos acá después de mucho tiempo Pues lanzando una mega promoción De estos maravillosos productos Que llegan a ser pues Las ollas de acero quirúrgico Un modelo nuevo Un modelo exclusivo Que solo te ofrece Venecent ¿Por qué invertir en ollas de acero quirúrgico? ¿Cuál es la importancia de invertir en este material? Claro que sí Pues Venecent es pues Una de las empresas más grandes Que está golpeando ahora con esta maravilla ¿No? Con lo que llega a ser el acero quirúrgico El acero quirúrgico es mucho más saludable A diferencia del material Que yo sé que usted tiene ahí en casa ¿No? El teflón o el aluminio Son altamente nocivos A diferencia del acero quirúrgico En esta ocasión Déjeme presentarle Este maravilloso juego De veintiún piezas De acero quirúrgico Lo mejor de lo mejor para usted Este es un modelo único Un modelo exclusivo Que solo te ofrece Venecent No se deje engañar Lo mejor de lo mejor Solo con Venecent Andamos con una mega promoción Que estoy tan emocionado Que la voy a lanzar de una vez ¿Le parece? Sí, por favor Adelante Que toda la población Está expectante A la promoción Que tienen para nosotros Por supuesto Pues vamos a poner El número veintiuno Por ser este maravilloso juego Estando acá Después de mucho tiempo Les trae una súper promoción Así que vayan anotando Este número Setenta y uno Treinta Diez Cincuenta y siete Setenta y uno Treinta Diez Cincuenta y siete Porque le trae la solución De soluciones A esas primeras Veintiún personas Que se pongan en contacto Y estén Pues adquieran Este maravilloso juego De ollas de acero quirúrgico Se lo van a llevar A un precio de locura A tan solo Mil Seiscientos Noventa Bolivianos Un precio de locura Precio de lanzamiento Este maravilloso modelo Único Y exclusivo Porque estamos terminando el mes Y lo vamos a arrancar con todo Lo vamos a terminar Con broche de oro Este maravilloso juego Único y exclusivo Lo reitero Que solo te ofrece Venezen Veintiún piezas Podemos ver ahí Las imágenes Pues Y si usted no lo puede ver Es un Pues juego Que está bien cargado Veintiún piezas Para todas esas personas Que les encanta la cocina A todas esas personas Que también están Rubro De lo que es La gastronomía Entre muchas otras cosas Cuenta con todo Está equipado Hasta los dientes Como lo puede ver Porque es un juego De veintiún piezas Exclusivo Lo mejor De lo mejor Reiteramos A tan solo Mil seiscientos Noventa Bolivianos Lo mejor De lo mejor Solo con Venezen Contáctense todos Al setenta y uno Treinta Diez Cincuenta y siete O a la línea alternativa Al seis cincuenta Cero cero siete Noventa y cinco Para que usted sea uno De los beneficiarios De esta promoción Que está lanzando Venezen Para nosotros No lo olvide Veintiún piezas En unas maravillosas Ollas Que le van a proporcionar A usted No solo salud Sino también Comodidad Va a poder usted Modificar su cocina Y se adaptar A todo tipo de cocina Además André Por favor Coméntanos El pago Con la entrega Claro que sí Pues Venezen Ya lo sabe Le reitero Le trae Pues beneficios Calidad Y también Comodidad Lo que usted Tiene que hacer Es dejar de hacer Lo que está haciendo Ponerse en contacto Con el número Setenta y uno Treinta Diez Cincuenta y siete Quedar la fecha La hora El día Y lo siguiente Que va a pasar Es que Venezen Va a llegar Hasta la puerta De su casa Sin recargo Adicional La entrega Y pues es ahí Donde usted va a pagar Es decir Con Venezen Pide ahora Y paga En casa La entrega Hasta la puerta De su casa Sin recargo Adicional Imagínese Usted solo va a cancelar Los mil seiscientos Noventa bolivianos Y va a poder ser Beneficiario Solo veintiún personas Lo reiteramos Solo veintiún personas Se van a llevar Esta mega promoción De veintiún piezas En el mejor material Acero quirúrgico Y también No solo estamos con eso A esas veintiún personas Que adquieran Esta maravillosa promoción Se van a llevar De regalo Esta maravillosa caldera Que también Es de acero quirúrgico Imagínese Una verdadera maravilla Lo mejor De lo mejor Tres punto cinco litros De calidad Para usted Que solo te ofrece Venecen Lo mejor De lo mejor Este material También es de acero quirúrgico Lo reitero Así que solo veintiún personas Beneficiadas Setenta y uno Treinta Diez cincuenta y siete Setenta y uno Treinta Diez cincuenta y siete Nuestras líneas O a nuestro WhatsApp Seis cincuenta Cero cero siete Noventa y cinco Hola Hola André Exactamente André Toda la gente Está muy atenta A la exposición Que nos acaba De hacer Veintiún piezas De acero quirúrgico Y de regalo Una caldera Que usted va a poder Utilizarla En todas sus tardes Para todas sus meriendas No se olvide El número Setenta y uno Treinta Diez cincuenta y siete Setenta y uno Treinta Diez cincuenta y siete Hágase usted Acrededor de esta Maravillosa promoción Que Venecen Tiene para nosotros No se olvide Venecen Bolivia Con las mejores Oportunidades Para una inversión En este caso En salud Inversión en salud De la mano De las ollas De acero quirúrgico Para decirnos André Claro que sí Pura calidad Le reiteramos Pura calidad Que se lo te ofrece No se deje engañar Lo nuevo Único Y exclusivo ¿Cómo va? Tu salud Amor de su Gracias André Por esta Maravillosa exposición No se olvide Los números En pantalla Setenta y uno Treinta Diez cincuenta y siete Seis cincuenta Cero cero Siete noventa y cinco Y con esta mención Nos despedimos De antes de mediodía Con ustedes Y hasta próxima La hora del país No se despegue De la señal De Fides Fides presentó Antes De mediodía Esta es la hora satelital En Fides Las doce Momento de escuchar Las sagradas notas De nuestro himno nacional La hora satelital Policiano El lado Proficio Todo Nuestros votos Y alejo Este alivre Y alivre Este suelo La sensación Su servil Condición Al estruendo marcial que hay afuera, y al clamor de la guerra o faloso, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión. Siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión. De la patria, del alto nombre, dentro de su despertar, conservemos y en sus alas, dentro de lo juguemos, morirá, es que estamos viviendo, morirá, es que estamos viviendo, morirá, es que estamos viviendo. A partir de este momento, todas las emisoras autorizadas pueden bajar la señal de radiofiles. Aquí comienza La Hora del País Meridiano, el resumen de noticias del mediodía. Doce horas, cuatro minutos, treinta y tres segundos. Amigos oyentes de Fidesz, bienvenidos a La Hora del País Meridiano en segundos. Revisaremos el panorama noticioso que nos deja esta primera mitad de jornada. Inmediatamente revisamos nuestros titulares. Tecúbe Sur, el alto emparo y bloquea la carretera La Paz-Oruro por créditos en el legislativo. Bases municipales del Mazarsista anuncian sumarse a las presiones por aprobación de créditos. El CONAVE Cochabamba anuncia vigilias en las brigadas parlamentarias del país para exigir asambleístas aprobación de créditos. Amigos, una vez más, bienvenidos. Inmediatamente pasamos a revisar estos y otros temas. Radio Fidesz está presentando La Hora del País, la Hora del País, el resumen de noticias del mediodía. El alto emparo y bloquea a esta hora la carretera La Paz-Oruro por créditos en el legislativo. Apolinar Paco en directo desde Sencata, voy con usted. Gracias, Gabriela. Buenas tardes, oyentes de CIDES en todo el país. Y paro y bloqueo contundente en la carretera La Paz-Oruro a partir de la avenida Estructurante, Sencata, Puentevela, Ventilla. Vecinos del distrito 8 están bloqueando esta avenida troncal o esta carretera troncal que une a La Paz con el resto del país en demanda de la Asamblea Legislativa la aprobación de créditos internacionales. Estamos con el máximo dirigente de la FEJUV Sur, don Eduardo Quispe, un bloqueo y paro contundente. Muy buenas tardes, hermanos de Radio Escucha, y también felicitarles por que han venido hasta este punto. Este es el primer punto de bloqueo hasta Baraca Pachete. Como verán ustedes, todo el tramo está bloqueado. En ese sentido, queridos de Radio Escucha, hermanos del Alto, Pueblo Leano, nosotros estamos molestos por culpa de los diputados. Estamos en las calles. ¿Por qué? Porque lamentablemente dos veces con su boicot de politiquería no han aprobado. Este proyecto anhelado no solamente al 8 beneficio a todos los departamentos y particularmente a la ciudad del Alto, y es entrada principal a la Jede de Gobierno. En ese sentido, el Poder Ejecutivo, a través de ABC, todo ha concluido. Gracias a los ejecutivos anteriores, al presente, y este proyecto está todo concluido, listo para su ejecución. Lo cual está con decreto todo, es el proyecto de ley 145. En ese sentido, este proyecto anhelado tiene que aprobarse en este día o mañana, a mucho tardar. En caso de que no aprobaran las organizaciones sociales a la próxima semana, podemos tomar otra acción. El día de hoy solamente una muestra de paro de 24 horas. Eso es lo que queremos reconocer. Hermanos del Alto, hermanos del Ocho, perdón, nos discútenos de este paro. No hay dónde más acudir, porque las autoridades del Poder Ejecutivo se hacen la burla. Es más, nuestros diputados del Alto ni dicen esta boca es mía, y esos diputados traidores del Alto son. Entonces, nosotros esperamos, así de buena fe, que no nos provoquen. Y el Alto es el Alto, puede tomar otras acciones. Se hace del Parlamento, persicción a sus casas de los diputados en caso de que no aprueben, porque son representantes netos del Alto. Ellos tienen que luchar, no tienen que someterse a sus jefes, a sus amos, lo que instruyen. ¿Cuánto estamos hablando del crédito para este proyecto? Son de 57 millones de dólares, equivalente a 392 millones, que realmente está previsto de esta sencata barracapacheta. Tiene fluvial, es un proyecto bien mejorado y mucho mejor, y es el proyecto por eso que demanda este monto. Entonces, en ese sentido, mira, como verán ustedes, de Ururo, de Cochado, me llegan las flotas, a Cruz de la Yurie llegan, ahí empieza la trancadera. ¿Por qué? Porque solamente hay dos días, ¿no? Entonces hay, por eso que necesitamos, para que las flotas entren cosas rápido y traiga la transferibilidad. ¿Cómo se aprueba estos créditos que van a pasar a propiedad? Nosotros estamos en eso, pie de lucha. A la otra semana podemos accionar, no descartamos, si es del Parlamento, otro tipo de movilaciones, paro indefinido. Por esa razón, el día de hoy es solamente una muestra. Ahora advertimos a todos los bancagazos de los diputados que justifican sus sueldos, lo que ganan. Gracias al alto están sentados, gracias al alto está el presidente, gracias al alto está el gobernador, gracias al alto los alcaldes de Bolivia están ahí. Entonces, por tanto, tienen que retribuir aquí al distrito 8 y particularmente a la ciudad del alto. Bueno, de esta manera, Gabriel, oyentes de Fides en todo el país, paro contundente y bloqueo acá en la carretera de La Paso Nudo, a partir de la avenida Estructurantes en Cata, Puente Velas, además de otras zonas en esta avenida, en esta carretera troncal que une a La Paso con el resto del país. Los vecinos están pidiendo la aprobación de este crédito de más de 50 millones de dólares para este proyecto de ocho carriles que va a unir a El Alto con el resto del país. Este es el panorama acá en el sector de Sencata, Gabriel, oyentes de Fides, cuando este paro es contundente, se está haciendo transborros a partir de esta avenida hacia La Ceja del Alto. Muy bien, Apolinar, le pido, esta medida de presión se constituye en la primera en el país, ¿se concentra solo en el distrito ocho o tiene algún otro tipo de zonas también movilizadas? Exactamente, Gabriel, a partir de esta avenida, Sencata, Puente Velas, Ventila y hasta otra zona que es la carretera de La Paso Nudo, está completamente interrumpido el tráfico de Iclar, no hay transporte público a raíz de esta protesta de los vecinos de La Alto que están pidiendo aprobación de este crédito de más de 50 millones de dólares en la Asamblea Legislativa. Muy bien, Distrito 8 de la Urbe Alteña cumple paro esta jornada con bloqueos, pero más en torno a este panorama, pedido de aprobación de créditos, bases municipales del más arcista anuncian sumarse a las medidas de protesta. Edwin Urizer. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes a todo el país. Ante la ausencia del tratamiento de estos créditos internacionales en el Legislativo Nacional, también otros sectores anuncian sus movilizaciones y medidas de protesta. No se descarta llegar hasta la Ciudad de La Paz con vigilias y presión, según ha anticipado el presidente municipal del Movimiento al Socialismo de Corte Artista, Renato Huaypa. Escuchemos su palabra. Creo que eso nosotros como dirección municipal, tanto como las organizaciones que se presentan a nivel de dirección municipal, justamente vamos a analizar esa parte. Yo creo que, la verdad, es necesario, parece que con presión van a funcionar los parlamentarios a nivel nacional, porque ya es hora, porque ya estamos esperando tiempo, tiempo, día a día, año a año, que está pasando, que ellos no tienen esa voluntad de aprobar las leyes, los créditos que benefician a nivel nacional, a nivel departamental, municipal. Pero nosotros esperamos que ya no más que aprueben. Pero si no toman decisiones estos días, bueno, nosotros como dirección municipal nos vamos a pronunciar también, bueno, capaz de evaluar en nuestras uniones para, capaz de llegar a presionar al Parlamento de La Paz. Es la posición que tiene en las bases del municipio del Movimiento al Socialismo de Corte Artista. Tomar medidas de protesta no se descarta partir hasta la Ciudad de La Paz para presionar ante el Parlamento Nacional, según manifestaban. En el informe de Inmurizar Campos, Royo, la Fide Sucre. Gracias. Continuamos. Y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, Cochabamba, anuncia vigilias en las brigadas parlamentarias de todo el país. Carlos Mercado. Gracias, Gabriela. Desde Cochabamba, así se ha dispuesto a la cabeza del CONADE. Su representante en la YAC, Alicel Beramendi, ha señalado que en todo el país se deben hacer vigilias permanentes en las brigadas para exigir a los parlamentarios trabajar y dejar de estar protagonizando actos bochornosos a pedido que tanto el oficialismo como la oposición trabajen primordialmente en cesar a los magistrados de sus funciones. Pero también ha manifestado que si esto continúa, la situación que se está registrando en la Asamblea Legislativa Nacional, habría que pensar en cesar la Asamblea, señalado. Estas son sus palabras. Como CONADE, debemos empezar las vigilias en las diferentes brigadas parlamentarias para exigir que este parlamento cumpla su obligación constitucional, cesar a los autoprorrogados mediante ley, nombrar magistrados interinos mientras se desarrolla el proceso de elecciones judiciales. Tenemos un parlamento totalmente incompetente, un parlamento totalmente inviable. Estamos cayendo en la trampa del régimen del socialismo del siglo XXI, de tener un parlamento tan bloqueado que ya no sirve para nada, que el único camino es cerrarlo. Eso quiere el régimen del régimen del socialismo del siglo XXI. Las vigilias tienen que activarse lo más pronto posible. Ha señalado, en Cochabamba ya se tiene preparado para esta jornada, iniciar con estas vigilias, exigiendo que trabajen los parlamentarios, esto en las brigadas parlamentarias. Gracias, Carlos Mercado, Grupo Fidesco, Chabamba. Gracias, Carlos. Diferentes organizaciones sociales instalaron vigilias en exteriores de la Asamblea Legislativa para presionar que se aprueben proyectos de crédito. Continúa el panorama tenso en el epicentro mismo de este conflicto. Amigos, pausa en la hora del país y cuando retornemos, municipio de Filadelfia sufre la crecida de río Tamahuano y se incomunica de varios otros municipios. Pausa, enseguida retornamos. Radio Fides está presentando La Hora del País. La Hora del País. El resumen de noticias del medio día. Si cada vez que vienes a Pollos Copacabana, te haces la misma pregunta, ¿qué pido, pollo o hamburguesa? Pollo, porque es crocante y delicioso. No, mejor la hamburguesa, que es súper rica y jugosa, pero el pollo está buenísimo. Y la hamburguesa, me encanta. No, mejor un pollito. ¿O hamburguesa? ¿Pollo o hamburguesa? Ahora llega la nueva hamburguesa de pollo crocante a Pollos Copacabana. Si te encanta el pollo y amas la hamburguesa, disfruta el sabor que los une. Prueba la nueva hamburguesa de pollo crocante solo en Pollos Copacabana. Como te gusta a ti. Él es Franco, el máximo goleador de su colegio, y acaba de ganar un partidazo. Camina rumbo a su casa regresando el celular. Sin darse cuenta, cruza distraído la calle, pero... Franco fue arrollado. Su diagnóstico es grave. Quien lo arrolló no tenía SOAT, y ahora las deudas para su mamá son muchas. El SOAT es un escudo que protege tu economía y tu futuro. Cubre hasta 24,000 bolivianos en gastos médicos y 22,000 en gastos por invalidez total, permanente y o muerte. SOAT 2024, Unifida. Este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS. ¿Dejarías que te arregle el coche alguien que no sea experto en mecánica? ¿O que te construya la casa alguien que no sea experto en arquitectura? Con tus boletas de garantía pasa lo mismo. Si tu empresa necesita una boleta de garantía, en el BNB somos expertos. Ven a cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional y obtén tu boleta en una hora y con comisiones muy competitivas. BNB, expertos en boletas de garantía. Banco Nacional de Bolivia. Esta entidad es supervisada por ASFI. Este 2024, acelera tu suerte al máximo con la promo Rápidos y Sabrosos de SOFIA. Puedes ganar un Toyota Rise, dos motos Yamaha YM-RZ 125 y vales de consumo de 500 bolivianos de SOFIA al paso. Para participar, busca el ticket en el interior de los productos SOFIA. Envía el código al WhatsApp 184-4500 y sigue las instrucciones. A más códigos, más oportunidades de ganar. En SOFIA se confía. Periodo de duración del 22 de diciembre de 2023 al 19 de abril del 2024. Bases y condiciones en sofia.com.bo. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Respóndeme estas preguntas. Sí, te hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Vi una sonrisa. Ya veo. ¿Quieres un plan con todo? Y si te digo que teniendo todo en Tigo puedes ahorrar, ¿qué dirías? Deje sin palabras. Ahorra, contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad, TV con Tigo Sports. Además, todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Pídelo por WhatsApp al 773-90-000. Contratando todo en Tigo, ahorras. Tigo. Todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo total inicial. Y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 va a transmitirse por Tigo Sports y los canales ESPN. Esa empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Radio Fibes está presentando La Hora del País. La Hora del País. El resumen de noticias del medio día. A continuación, un espacio solicitado. Bolivia puede y debe cambiar para mejorar. Mejorar tu economía, tu calidad de vida y las oportunidades que merecemos para vivir mejor. Abramos la conversación de nuevas formas de conducir este país. Soy José Carlos Sánchez y te invito a adquirir mi nuevo libro. Cambio responsable. Una visión económica, política y social para un gobierno con rumbo. Adquiérelo en www.moviendobolivia.org Este fue Un Espacio Solicitado. Continuamos con más noticias. Si el municipio de Filadelfia del departamento de Pando sufre la crecida de río Tahuamanu y queda incomunicada de vía terrestre, el agua sobrepasó la plataforma. Juan Carlos Paredes, con usted. Gracias, Gabriela. Primero fue el municipio de Volpebra que se inundó y su plataforma y su carretera dejaron a comunidades incomunicadas. Luego fue Cobija con la inundación que ya está bajando. Ahora es el municipio de Filadelfia que el río Tahuamanu también ya está afectando a la plataforma de su carretera y comunidades. Erlan Chao, el concejal del municipio de Filadelfia, pide la cooperación y a los transportistas tener mucho cuidado ya que la carretera está intransitable. También ha afectado con el agua, con el río Tahuamanu y con el río Madre de Dios, también que nos está afectando a algunas comunidades. Que tengamos ese cuidado que esta carretera ya está rebalsando el agua. Y para los transportes pesados, pedirle que por favor que entienda que ya no hay pase para ello, porque ya también ha subido ya el agua. Y con la coordinación con nuestra policía vamos a estar coordinando para que puedan, si es necesario, pasar la emergencia. Mientras tanto, vamos a garantizar con deslizadores y también decirle a la población de Filadelfia que aquí están sus autoridades, están haciendo presencia. Grupo Fides, Juan Carlos Paredes, Cobija. Gracias, las aguas de río Acre en Cobija descienden, pero la emergencia continúa. Estamos en contacto directo con nuestro periodista Juan Carlos Paredes. Se encuentra en el Coliseo de Cobija. Juan Carlos, ¿cuál es el panorama que se registra? Muchas gracias, muy buenas tardes, país. Nos encontramos aquí en el Coliseo Ernesto Nishikawa, donde hay más de medio centenar de familias que han sido albergadas. A unos 200 metros hasta donde llegó el agua, que afectó a muchas familias aquí en el barrio Vilamontes. Aquí están totalmente hacinados en una cancha de pista de tartán, donde se han acomodado las familias que están incómodas. No vemos todavía que haya una olla común o haya una alimentación. Aquí tenemos a la señora afectada. Señora Altai, la escucha. ¿Cómo han sido estos momentos, estos siete días que están aquí? Muy buenas tardes. Darles primeramente gracias a Dios, que están con salud y vida. A pesar de que nuestras autoridades, que brilla por su ausencia, más que todo aquí lo principal es el agua, que nos tenemos, nos trae el alimento. Gracias a Dios, algunos que han venido restaurantes, esos que han venido, pero de las autoridades principales, nada, no hemos tenido ayuda. La única que ha venido, que nadie se va a morir de ámbito. Mentira, totalmente aquí la alcaldesa ni se ha aparecido, ni la hemos visto, solamente la hemos visto por las redes sociales, hablando, que no sé cuánto, pero hasta hoy en día que no es de que ella. ¿Qué enfermedades que haya dado aquí? Gracias a Dios, todavía no, la gente estamos sanos y salvos, no, pero les digo, gracias a Dios, todos estamos bien acá, la gente. ¿No se ve nadie amortando aquí? No, aquí no, nadie viene a dar almuerzo. Aquí es cada uno que nos estamos cocinando así, particular, nomás. Oye, vamos a otro testimonio, una señora del altiplano que vive en Covija y que ha sido afectada. ¿Cómo es la vida aquí en este albergue? Sí, no, 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 no estamos recibiendo nada de ayuda del gobierno, nada, 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 solo que hay, sí, hay comidita, traen los vecinos, los amigos, traen. Sí, estamos así, estamos sufriendo mucho de esto, porque yo hice aquí todos los perdidos, Vigemontes, están todos perdidos. Vigemontes, sí. ¿Usted es natural de dónde? Yo soy de La Paz. ¿De La Paz? Sí, de Cuella, sí. ¿Ya? ¿Primer año que tuve esta inundación? No, dos años y diez. ¿Y dos años? Sí, dos años, sí. Sí, ahora está de ese ácido, doctor, fatal ácido, ¿no? Sí, gracias. Vamos a interrumpir, señora, disculpe, estamos, el país la está escuchando a nivel nacional a través de Radio FIDE. ¿Cómo ha sido estos días aquí? Muy hacinado, todos ustedes aglomerados. Sí, muy buenos días. La incomodidad, más que todo, es grande, ¿no? Pero, gracias a Dios que estamos con salud, hemos resguardado nuestras cosas, hemos salido a tiempo, ¿no? Pero la preocupación no nos deja, ¿no? De ver la situación hasta donde ha llegado el agua, ver la crecida del agua, las viviendas que han estado casi más de cinco días bajo agua, y la preocupación es esa, ¿no? El Estado, ¿no? No porque hemos salido a tiempo, ¿no? Todos aglomerados. Todos aglomerados, en las incomodidades grandes, ¿no? ¿Cuánto se queda? No sé, acá el cante ya ha bajado el agua, pero estamos controlando como vecinos también eso, ¿no? Para que podamos ingresar a nuestra casa, hacer la limpieza, porque, por ejemplo, en mi caso, la agua ha tapado el techo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la limpieza desde arriba, ajá, tenemos que hacer la limpieza desde arriba para que no quede ese olor, porque siempre quede ese olor del lodo que quiera de las inundaciones, ¿no? Bueno, Gabriela, esa es la situación que se vive aquí en este albergue, en el barrio Villamonte, como le repite, estuvo a 200 metros de llegar el agua, que alberga a más de medio centenar de familias. Aquí no se ve ni una olla común y nadie almorzando hasta este instante, todo, como decimos vulgarmente, abollado. Grupo FIDEX, Juan Carlos Paredes, Covija. Gracias, Juan Carlos. En directo desde el municipio de Covija, que ayer declaró situación de desastre y activó diferentes mecanismos para promover presupuestos y solicitar ayuda al gobierno nacional. Continuamos con más noticias. Hayan muerto al niño de 10 años que fue arrastrado por las aguas de Río Desaguadero. Johnny Sarabia, con los detalles. Gracias, Gabriela. Sí, efectivamente, en la mañana de hoy, el comandante departamental de Policía, el coronel Edson Claure, ha dado a conocer detalles de este lamentable hecho que se habría suscitado ya hace varios días, el lunes concretamente, pero que recientemente se hizo conocer a la policía. Se ha desplegado personal especializado y tras varias horas de búsqueda, finalmente se encontró el cadáver de este niño. Escuchemos lo que manifestaba a propósito de ello el comandante departamental de Policía, Edson Claure. También haciendo participar en la defensoría de la niña y la adolescencia para tener las entrevistas correspondientes con los otros dos menores. Se conoce que los mismos el día lunes habrían salido de su unidad educativa y se habrían dirigido a emisiones del río mencionado. Es en este lugar que los menores, dos de ellos habrían ingresado al río y lamentablemente por las características del mismo, uno de ellos se pierde en el lugar y lamentablemente no se tenía ubicación y conocimiento de su situación. Es por eso que el grupo Sari Bomberos realiza todo el trabajo de búsqueda y de rescate y el día de ayer, luego de hacer todo el trabajo que se realiza, el día de ayer se encuentra cerca de 27 kilómetros aproximadamente. A 27 kilómetros del lugar donde el niño ingresa al río es ubicado el cuerpo del menor, procediéndose a la recuperación del cuerpo y obviamente a tomar los recaudos de ese año. Lamentable, por cierto, lo que ha acontecido, el niño apareció después de varios días de haber sido arrastrado por el río, a 27 kilómetros aproximadamente de donde se perdió, fue encontrado. La recomendación siempre en esta época del año cuando está lloviendo bastante, hay que tener bastante cuidado con los ríos, parecen inofensivos, sin embargo han aumentado las aguas producto de las lluvias caídas y obviamente el caudal incrementa. Grupo Fides, Johnny Sarabia Miranda, Oruro. Gracias Johnny, cambiamos el panorama noticioso, un grupo de organizaciones sociales realiza vigilia en instalaciones de la Asamblea Legislativa con el fin de presionar que los legisladores de la Cámara de Diputados aprueben los proyectos de ley de financiamiento externo. Algunos problemas que se registran a esta hora, Rocío Chávez en directo desde la Asamblea Legislativa. Adelante Rocío. Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todo el país. Estamos en Plaza Murillo, justamente en el Palacio Legislativo, donde se está desarrollando un hecho muy controversial, toda vez que, según indican los legisladores de comunidad ciudadana, los diputados habrían sido encerrados dentro del Palacio Legislativo porque les han inhabilitado las prudenciales que les permiten la movilidad y por ende la salida del Palacio. Recordemos que esta mañana, miembros de las organizaciones sociales, las fines al presidente de Sartre, han intentado encerrar a los diputados en Cámara Baja amenazando por no dejarlos salir si no aprueban los créditos que ellos están demandando. Estamos en este momento con la senadora Cecilia Requena, que nos va a dar más detalles sobre este hecho. Senadora, buen día. Estamos a nivel nacional. Sí, muy buenos días. Mire, el asedio violento que pretende imponer aprobaciones de préstamos, al final de esos son, pese a un acuerdo que se ha incumplido, está yendo a un paso que ya nos afecta a los senadores, quisiera decir. No solo que ha habido gente a la que le han permitido entrar, tanto desde la presidencia y desde la policía, pero de otra manera no podrían entrar tantas personas a cerrar la puerta de acceso al hemiciclo de diputados, pero además de impedirles que salgan o que entren para sesionar. Claro, otra vez se está repitiendo ese abuso, pero ahora resulta que los senadores que queríamos y que hemos hecho un cuarto intermedio en una petición de informe oral donde está la ministra de la presidencia en el Senado para atendernos a una petición de informe oral, resulta que hemos pedido un cuarto intermedio porque no podemos estar sesionando como si nada pasara cuando nuestros colegas diputados están sufriendo semejante asedio. Y al subir, al tratar de subir una conferencia de prensa conjunta que se va a dar en breve, hemos notado que nuestras tarjetas, nuestras tarjetas que nos abren puertas internas de la Asamblea habían sido deshabilitadas, inhabilitadas. Eso es inaceptable porque entonces uno se puede quedar encerrado, pues son puertas electrónicas, la gente tiene que entender, te necesitan una tarjeta para que abra, y si no tienes la tarjeta, inédita y la tarjeta, te quedas encerrado ahí dentro, son puertas de vidrio que tienen accesos electrónicos. Entonces, cierro, hemos bajado a reclamar esto y finalmente hemos logrado que se rehabiliten, pero nos confirman que se inhabilitaron lo que es una otra violación, esta vez ya con senadores y senadoras. ¿Qué consecuencias podrían haber traído el hecho de que no los dejen salir del Parlamento en una situación de violencia? Es muy grave porque uno se puede quedar encerrado en una habitación con personas que probablemente quieren hacerte daño y no puedes salir, no te puedes mover libremente, no puedes tomar los ascensores para salir. El panorama que se registra en la Asamblea Legislativa encerrados asambleístas en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Amigos, momento de realizar una breve pausa en la hora del país y cuando retornemos, una turba de 100 personas agredió e intentó linchar a policías de Humopar. Radio Fibes está presentando La Hora del País La Hora del País El resumen de noticias del mediodía Tu hambre necesitaba una hamburguesa que dé la talla. Por eso llegan las hamburguesas XL a pollos Copacabana. El sabor de siempre, ahora... Crecen Así es. Nuestras hamburguesas queso, Copacabana y doble. Crecen Mmm, qué ricas. Déjate llevar, porque las hamburguesas XL de Pollos Copacabana llegaron para disfrutarlas en grande. Pollos Copacabana Ella es Norma, una mamá que lleva todos los días a su esposo al trabajo y a su hijo al colegio. Hoy salieron tarde, pero intentarán llegar a tiempo. Su hijo se quita el cinturón de seguridad. Norma intenta detenerlo, pero... Norma no tenía SOAT. Danielito se lastimó mucho y la deuda es grande. El SOAT es un escudo que protege tu economía y tu futuro. Adquiérelo por Univida App. Llamando al 810-8444 o en nuestra página web. SOAT 2024. Univida. Este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS. Si un chip Tigo hablara... Uf, estoy cansadísimo. Le descargué code a Juan a toda velocidad. ¿Sí? Yo subí tic-tac más rápido que nunca. Pues yo cargué rapidísimo un podcast a YouTube. Yo hice que Carla entre rápido. Cámbiate a la red móvil más rápida de Bolivia. Y recibe con tu nuevo chip hasta 5.000 megas. Activando y recargando en tu nueva línea prepago. Tigo. Promoción navega del 29 de enero al 30 de abril de 2024. Entrega de regalos hasta el 2 de mayo de 2024. Aplican condiciones. Más información en Asterisco 611. Y www.tigo.com.bo Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Si cada vez que vienes a Pollos Copacabana te haces la misma pregunta... ¿Qué pido? ¿Pollo o hamburguesa? Pollo, porque es crocante y delicioso. No, mejor la hamburguesa, que es súper rica y jugosa. Pero el pollo está buenísimo. Y la hamburguesa, me encanta. No, mejor un pollito. ¿O hamburguesa? ¿Pollo o hamburguesa? Ahora llega la nueva hamburguesa de pollo crocante a Pollos Copacabana. Si te encanta el pollo y amas la hamburguesa, disfruta el sabor que los une. Mmm, prueba la nueva hamburguesa de pollo crocante solo en Pollos Copacabana. Como te gusta a ti. Radio Fibes está presentando... La Hora del País. La Hora del País. El resumen de noticias del mediodía. Llega la nueva hamburguesa de pollo crocante a Pollos Copacabana. Si te encanta el pollo y amas la hamburguesa, disfruta el sabor que los une. Solo en Pollos Copacabana. Como te gusta a ti. La Hora del País. Presenta el Panorama Internacional. Existe un riesgo real de una guerra nuclear. Eso advirtió el jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su discurso a la nación para definir las prioridades del país, a dos semanas de unas elecciones presidenciales sin competencia. El mandatario se congratuló por el avance de sus tropas en el frente ucraniano y alertó de las trágicas consecuencias que provocaría que algún país occidental enviara soldados a Kiev. También tenemos armas. Tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, con lo que aterran al mundo, todo ello constituye una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. El líder del Kremlin compareció en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban humillantes retiradas en el sur y el noreste de Ucrania después de un intento fallido de tomar Kiev en la primavera boreal de 2022. Pero desde entonces, la contraofensiva ucraniana fracasó y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva, con escasez de municiones y superadas por unos soldados rusos más numerosos y mejor armados. Varios incendios forestales azotan el estado estadounidense de Texas. El servicio forestal indicó que el mayor de los cinco focos aún activos había quemado hasta el miércoles unas 344.000 hectáreas y solo estaba contenido en un 3% de su extensión. Según datos oficiales, se trata del segundo mayor incendio forestal registrado en el estado desde 1988. En la ciudad de Stintet, cercana a este gran siniestro, fue hallado el cuerpo de una mujer de 83 años. Durante la noche del martes, la principal fábrica de armamento nuclear de Estados Unidos, Pantex, situada en las cercanías de una de las zonas afectadas, debió interrumpir temporalmente sus actividades. La empresa informó el miércoles que reanudó sus labores normalmente y que sus instalaciones ya no están bajo amenaza en el momento. La Hora del País presentó el Panorama Internacional Radio Fibes está presentando La Hora del País La Hora del País Se lo resumen de noticias del medio día Hola amiga, ¿qué tal los preparativos para las fiestas? Te veo ajetreada. Sí, te cuento que estoy buscando en qué invertir un dinero que logré ahorrar durante el año para hacerlo crecer. Ay, tranquila. Para llamar más platita, debes quemar una hoja de laurel, poner un palito de canela en tu billetera y no olvides agarrar un puñado. No dejes tus ahorros al azar. Llegó DPF Más de Banco Fie, que hará crecer tus ahorros con tasas de hasta 5,8% de interés anual. Banco Fie, eres tú. Para mayor información visita www.bancofie.com.bo Esta entidad es supervisada por ASFI. La actual Ley 065 de Pensiones, consensuada y promulgada con los trabajadores el 2010, permite la jubilación con 10 años de aportes y reduce la edad a 58 años. Esta ley crea la pensión solidaria para incrementar la renta de los trabajadores que ganaban y aportaban poco para su jubilación. Para esto, se crea el Fondo Solidario, que acumula recursos de diferentes fuentes para incrementar las rentas. Solo cuando estas son bajas. Si un trabajador únicamente con sus aportes recibía 2,100 bolivianos, con el Fondo Solidario puede incrementar su pensión hasta 4,200 bolivianos. El Proyecto de Ley de Mejora de Límites propone incrementar de 4,200 a 5,200 bolivianos el monto máximo de incremento de las rentas bajas de jubilación. La pensión solidaria garantiza una vejez digna con justicia social. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Este 23 de marzo abre tu puerta y participa en el Censo de Población y Vivienda. Tenemos que identificarnos con nuestras credenciales cada vez que lleguemos a una puerta. Y realizamos la entrevista a la jefa o jefe de hogar y a cada persona de la vivienda. Es necesario que respondamos todas las preguntas de forma honesta. Esta información ayudará a conocer el retrato del país. Tu participación es importante, por eso nuestra respuesta cuenta. Abre tu puerta al Censo. Unidos construimos futuro. Censo de Población y Vivienda 2024 El alto surge con obras. En vísperas de celebrar un nuevo aniversario el presidente Lucho Arce inicia la agenda de entrega de obras para las familias salteñas. En el Distrito 7 entregó la ampliación del alcantarillado sanitario con una millonaria inversión. También en el Distrito 7, 234 viviendas sociales fueron entregadas para dar techo propio a las familias salteñas que más lo necesitan. 234 sueños de familias que hoy tienen su techo propio, digno. Hermanas, hermanos, salteños. Aquí el pueblo manda, hermanas, hermanos. Aquí el pueblo determina y el pueblo juzgará quién trabaja y el pueblo juzgará quién bloquea, quién está boicoteando la gestión del pueblo boliviano. ¡Cañaña en el alto! Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación Paquetigos para cada bolsillo y ocasión. Actívalos en Admitivo o en tu tienda de barrio más cercana. Tigo. Oferta paquetigos mejorados. Oferta paquetigo internet limitado por 4 horas por 3 bolivianos. Del 22 de febrero al 21 de mayo de 2024. Aplican condiciones. Para mayor información ingresa a www.tigo.com.bo o llama al asterisco 611. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. Radio Fibes está presentando La Hora del País La Hora del País Se lo resumen de Noticias del Medio Vida. Continuamos con más noticias. Una turba de 100 personas agredió e intentó linchar a policías de Humopar en la localidad de Villa Tunari durante un operativo que buscaba la destrucción de una fábrica de cocaína. Carmen Chayapa, con usted. Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes a la audiencia en todo el país. Tres policías dependientes de Humopar fueron agredidos por una turma una turma de al menos 100 personas pertenecientes al sindicato Puerto Patiño en el municipio de Villa Tunari cuando personal de fuerza de lucha contra el narcotráfico pretendía destruir una fábrica de elaboración de cocaína. El reporte preliminar refiere que las 100 personas rodearon a los policías de Humopar les arrebataron sus armas de fuego y amenazaron con hincharlos. Se prevé que en horas de la tarde el ministro del Gobierno brinde una conferencia de prensa respecto al sistema. Sin embargo, este es el breve reporte brindado por el director de Humopar Chumaré coronel Saúl Estinosa. Sí, sí. ¿Y será que...? ¿Qué pasa más? Estamos con informes, por favor. Más tarde le paso, por favor. Sí. ¿Y no me puede dar algunos detalles en qué circunstancias más o menos se ha dado? No, es que tiene que dar el director, por favor. No, es así. Ya. Los policías lograron escapar de la turba y actualmente están siendo atendidos en un centro médico. Por otro lado, la policía y el Ministerio de Gobierno sentaron ya una denuncia oficial en dependencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y la Fiscalía del Trópico para que den con los responsables de esta agresión. También se le dio a Padre Pófilo. Escucha, Bamba. Gracias. Y a través de sus redes sociales, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestaba lo siguiente. Se informa a la población que tres efectivos policiales encargados de la lucha contra el narcotráfico fueron atacados en el sindicato Puerto Patiño, Villa Tunar y Chapare, por pobladores, cuando el personal policial se disponía a destruir una fábrica de elaboración de cocaína. Continuamos con más noticias. Y sectores de la Gran Chiquitanía se declaran en emergencia y no permitirán persecución contra dirigentes por muerte de viceministro Erick Dávila con los detalles. Gracias, Gabriel. Los diferentes sectores sociales pertenecientes a la Gran Chiquitanía se reunieron en la víspera en el municipio de Cuatrocañaras ante la advertencia del gobierno de iniciar procesos contra los dirigentes que convocaron a bloqueos en la Chiquitanía y que derivó lamentablemente en la muerte del viceministro de Transporte. En este sentido, a través de un comunicado, ellos se han declarado en emergencia y dicen que no permitirán ninguna detención o aprehensión ilegal, aunque convocan al diálogo al gobierno para solucionar los problemas de fondo como es el problema de la carretera. Escuchemos qué señalaban estos sectores. El ministro de Gobierno, a través de los medios de comunicación, ordenó al Ministerio Público y a la Policía Boliviana cumplir con su deber al resto a los dirigentes del sector de transporte de la Gran Chiquitanía. Con esta razón, todas las jurisdicciones sociales y instituciones vivas han tomado de forma unánime al realizar el presente voto resolutivo rechazando la persecución de todos los dirigentes del sector de transporte de la Gran Chiquitanía. Solicitamos que nuestros hermanos transportistas sean citadas entre cualquier investigación por parte de las autoridades competentes en nuestra jurisdicción de Cuatro Cañadas. Gracias, Erick, por esa noticia. Inmediatamente señala en directo conferencia de prensa del director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, informa sobre los avances del Censo de Población y Vivienda 2024. En el municipio de Santa Cruz de la Sierra hacen falta 20.155 voluntarios, la mayor parte de ellos concentrados en el primer, segundo anillo, en el tercer y cuarto anillo a la parte norte y los condominios cercanos al aeropuerto internacional de Biru Biru. En lo que se refiere al departamento de Cochabamba, faltan aproximadamente 6.000 voluntarios y en el departamento de La Paz aproximadamente unos 3.000 voluntarios. Los departamentos que ya tenemos la totalidad de voluntarios necesarios a nivel granular son Pando, Chuquisaca y Tarija, departamentos donde se habría completado la totalidad de voluntarios. Destacar de manera enfática que ante aseveraciones políticas realizadas por el expresidente, el señor Evo Morales Ayma, que indicaba que no tenemos voluntarios a nivel nacional que más por el contrario estamos en este momento registrando un exceso a nivel nacional que nos permitiría logísticamente ya en este momento poder llevar adelante el censo de población y vivienda. Pero nosotros como gobierno nacional tenemos un compromiso de no sólo llevar un censo de población y vivienda como tal, sino un censo de población bien hecho. Somos exigentes porque estamos cumpliendo criterios técnicos internacionales y indicadores que son estándares a nivel general y a escala global donde nos piden que tengamos voluntarios a nivel de cada segmento y sector que estamos manejando dentro del país. Garantizar a la población en general de que este proceso de reclutamiento ha sido un éxito. Por ejemplo, en el censo 2012 que se realizó bajo el mandato del señor Evo Morales Aima tan sólo se llegó a reclutar doscientos setenta y dos mil personas a la fecha tenemos un ciento setenta y seis por ciento más de voluntarios lo que representa realmente que este censo está siendo bien realizado y esa es la diferencia ante todo entre tener una actualización cartográfica bien hecha versus una actualización cartográfica parcial o que no se hizo en su momento. Reclutamiento de censistas voluntarios capacitación y logística con miras a la realización del censo del próximo veintitrés de marzo avanza el Instituto Nacional de Estadística reporta exceso de censistas registrados a nivel nacional. Logísticamente el censo está garantizado decía el director general ejecutivo del INE Humberto Arandia. Amigos, pausa en la Hora del País y cuando retornemos Derechos Humanos pide respetar proceso de asilo de exministro López. Radio Fibes está presentando La Hora del País La Hora del País Paquetigo desde solo tres pesitos me cae ilimitado estamos siempre conectados ¿Pa' qué me voy a quedar sin colección? Si tengo un paquetigo para cada ocasión navego y chateo sin preocupación me la paso en Insta también en TikTok Paquetigos para cada bolsillo y ocasión Actívalos en Admitivo o en tu tienda de barrio más cercana Tigo Oferta paquetigos mejorados Oferta paquetigo internet limitado por cuatro horas por tres bolivianos del 22 de febrero al 21 de mayo de 2024 Aplican condiciones Para mayor información ingresa a www.tigo.com.bo o llama al asterisco 611 Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Ahora nos encontramos en Potosí en el municipio de Atocha y escucharemos en la voz del alcalde Milton Chiri cómo les va en la lucha por una vida sin violencia para las mujeres Doctora Alicia, muy buenas tardes Nosotros somos un municipio minero y de ahí de repente un tanto más acentuado el tema de la violencia contra las mujeres sin embargo a partir de las autoridades representantes organizaciones sociales de nuestro municipio y propiamente las mujeres se ha ido trabajando en aquello Qué bueno señor alcalde el saber que hay un compromiso de muchos actores del mundo para dejar de depender de una sola moneda El Banco Unión firmó un convenio con el Banco Industrial y Comercial de China para viabilizar operaciones directas entre yuanes y bolivianos Ahora los importadores y exportadores podrán realizar transacciones entre bolivianos y yuanes para la compra y venta de productos lo que les permitirá ahorrar en el pago de comisiones por transferencias evitar bancos intermediarios y reducir la dependencia del dólar Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia Estéreo de Comunicación Este 23 de marzo abre tu puerta y participa en el censo Continuamos con más noticias en la hora del país Derechos Humanos pide respetar proceso de asilo de ex ministro López y dejarlo gozar de ese beneficio en Paraguay Edwin Urizar con usted En instantes estaremos con esa noticia Mientras tanto Mijail Ortega Federación de Transporte Pesado brinda abogados para defensa legal por la muerte de vice ministro Voy con usted Gracias Gabriela Buenas tardes a todo el país desde la Federación de Transporte Pesado en Tuquisaca Ha lamentado el accidente de tránsito en el que se vio implicado uno de sus afiliados y que lamentablemente tuvo como consecuencia el fallecimiento del vice ministro de transportes Desde el ente federativo que aglutina el transporte pesado han indicado que están enviando un equipo de abogados para brindar asesoría legal y que se asuma a defensa de su afiliado quien está siendo procesado por este accidente de tránsito con la muerte de la autoridad gubernamental Así lo ha indicado Antonio Moreno ejecutivo de esta federación Estamos muy preocupados en esta situación y nosotros también estamos en estado de emergencia por la situación que ha pasado y justamente es un compañero de transporte de aquí del sindicato de transporte chiquisaqueño y que lamentablemente viene a o va a trabajar justamente a otros lugares ¿no? y como se está viendo él sin querer se está agarrando ese problema estos bloqueos son los que están pues causando realmente mucho daño a nuestra población como le digo los compañeros no han tenido otra opción ni de que estar parando y se ha tenido que ganar ese problema ¿no? entonces muchos somos perjudicados por estas situaciones de bloqueos ¿la federación le va a prestar un tipo de asesoramiento jurídico asistencia legal a este afiliado? bueno el compañero ya está con un abogado de nuestra parte ha sido la situación que nosotros le estamos dando esa situación para el que pueda defenderse dejamos de lado ese tema a lo adelantado derechos humanos se está pidiendo respetar proceso de asilo de ex ministro López y dejarlo gozar de ese beneficio en Paraguay Edwin Urizer con usted muchas gracias Gabriela buenas tardes a todo el país el presidente de la asamblea permanente de derechos humanos de Chuchisaca ha cuestionado el hostigamiento que ejerce el gobierno con tres autoridades del gobierno de Yanine Áñez a tal punto de psicológicamente atacar al ex ministro López corriendo información falsa sobre su aprehensión en Paraguay se pide desde esta instancia respetar el derecho a solicitar asilo político y gozar del mismo al considerarse perseguido político según manifestaba Freddy Jiménez presidente de la asamblea permanente de derechos humanos de Chuchisaca Bueno López está cogiendo la misma suerte que Yanine Áñez que Camacho que estos ex funcionarios del gobierno transitorio de la señora Yanine como son estos dos ex ministros están a la casa del señor López pero sin embargo pues el señor está pues haciendo uso de sus derechos también tratando de protegerse y de buscar el asilo o el desguardo en un vecino país creemos que está en su derecho y bueno pues el país anfitrón será pues el que decida la situación de permanencia o no de esta persona en países vecinos pero sin embargo creemos que es también otro perseguido político y con seguridad el gobierno no va a no va a escatimar recursos para poder traerlo nuevamente a nuestro país y iniciarle procesos por una u otra manera o de una u otra manera y los cargos más que le que le iniciarán a la persona si es que se lo logra traer a nuestro país la palabra del presidente de derechos humanos en Chukisaca en el informe de un orija campos rollo latino sucre continuamos con más el gobierno dice que tarde o temprano ex ministro de defensa rendirá cuentas ante la justicia por los hechos del dos mil diecinueve Apolinar Paco gracias Gavila y el gobierno ha confirmado que el ex ministro de defensa Fernando López Julio ha solicitado asilo político en la república del Paraguay por lo que es imposible aprenderlo el vice ministro de seguridad ciudadana Roberto Ríos ha manifestado que sin embargo en el país se viene activando todos los procesos en contra de la ex autoridad de gobierno del gobierno de la expresión Táñez para que en algún momento responda dice ante la justicia boliviana esto lo que dijo el vice ministro Roberto Ríos al vecino país en el marco de la soberanía la soberanía y la independencia ya a responder a que se me dice nosotros no nos vamos a pronunciar sobre esto porque somos respetuosos de los estados y convenios internacionales que rigen por la materia sin embargo si vamos a continuar con los precios investigativos sin duda a saber de las entidades correctamente una vez que tengamos mayor información y precisión sobre el estado judicial o el estado político de gobierno pues darán las gestiones con el presidente reiteramos entonces que el gobierno ha manifestado que tras el asilo solicitado por el ex ministro de defensa Fernando López el gobierno en el país viene activando todos los procesos para que en algún momento responda ante la justicia boliviana por los hechos del 2019 Apolinar Paco Grupo Fídez La Paz Radio Fídez está presentando la hora del país la hora del país el resumen de noticias del medio este 23 de marzo abre tu puerta y participa en el censo de población y vivienda tenemos que identificarnos con nuestras credenciales cada vez que lleguemos a una puerta y realizamos la entrevista a la jefa o jefe de hogar y a cada persona de la vivienda es necesario que respondamos todas las preguntas de forma honesta esta información ayudará a conocer el retrato del país tu participación es importante por eso nuestras respuestas cuentan abre tu puerta al censo unidos construimos futuro censo de población y vivienda 2024 respóndeme estas preguntas si te hablo a ti te gustaría tener un plan con wifi rápido y un plan con megas ilimitados vi una sonrisa ya veo quieres un plan con todo y si te digo que teniendo todo en ti puedes ahorrar que dirías deje sin palabras ahorra contratando todo en un solo plan internet de alta velocidad tv contigo sports además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados pídelo por whatsapp al 773 90 000 contratando todo en ti go ahorras tigo todo en un solo plan hace referencia al plan tigo total inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 a transmitirse por ti sports y los canales y espían esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT este 23 de marzo abre tu puerta y participa en el censo de población y vivienda tenemos que identificarnos con nuestras credenciales cada vez que lleguemos a una puerta y realizamos la entrevista a la jefa o jefe de hogar y a cada persona de la vivienda es necesario que respondamos todas las preguntas de forma honesta esta información ayudará a conocer el retrato del país tu participación es importante por eso nuestra respuesta cuenta abre tu puerta al censo unidos construimos futuro censo de población y vivienda 2024 hola amiga que tal los preparativos para las fiestas te veo ajetreada si te cuento que estoy buscando en que invertir un dinero que logré ahorrar durante el año para hacerlo crecer ay tranquila para llamar más platita debes quemar una hoja de laurel poner un palito de canela en tu billetera y no olvides agarrar un puñado no dejes tus ahorros al azar llegó DPF más de Banco FIE que hará crecer tus ahorros con tasas de hasta 5,8% de interés anual Banco FIE eres tú para mayor información visita www.bancofie.com.bo esta entidad es supervisada por ASFI si un chiquitigo hablara uff estoy cansadísimo le descargué code a Juan a toda velocidad si yo subí ticdón más rápido que nunca pues yo cargué rapidísimo un podcast a YouTube yo hice que Carla entre rápido cámbiate a la red móvil más rápida de Bolivia y recibe con tu nuevo chip hasta 5,000 megas activando y recargando en tu nueva línea prepago Tigo promoción navega del 29 de enero al 30 de abril de 2024 entrega de regalos hasta el 2 de mayo de 2024 aplican condiciones más información en asterisco 611 y www.tigo.com.bo actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos empresa regulada y fiscalizada por la ATT Radio Fibes está presentando la hora del país la hora del país el resumen de noticias del mediodía continuamos con más noticias homenaje póstumo al viceministro de transporte Israel Ticón a esta hora en la casa grande Rocío Chávez con usted gracias Gabriela muy buenas tardes realmente en efecto Gabriela nos encontramos en este momento en el hall del palacio de gobierno de la casa grande del pueblo donde se está llevando adelante un velorio en homenaje al viceministro de transporte Israel Ticón en este momento un momento muy solemne obviamente están los familiares también autoridades de gobierno no está de momento el presidente el presidente sin embargo cada uno de los familiares las autoridades también han ido tomando la palabra para recordar la actividad que tenía el viceministro también su calidad humana en un muy sentido accidente recordemos ha perdido la vida el viceministro Israel Ticón a la noche del martes el panorama del pueblo como lo habíamos indicado es muy solemne la violencia está siendo no podemos en realidad no podemos hablar fuerte no acercarnos de momento a las autoridades de gobierno que están participando en este homenaje sin embargo estamos logrando ver el panorama acá está lleno lleno total en el hall de la presidencia en el hall de la casa grande del pueblo sobre todo por los familiares las personas cercanas al viceministro de transporte de un lado y del otro también las autoridades de gobierno se espera que próximamente el presidente Luis Obrador se pueda bajar hasta este espacio hasta el hall para que pueda brindar algunas palabras y participar algunos minutos de lo que está haciendo esta sesión de velorio este velatorio posto al viceministro Israel Ticona ese es el panorama que tenemos nosotros en casa grande del pueblo Gabriela gracias Rocío es importante mencionar que los restos del viceministro Israel Ticona son velados a esta hora en el hall de la casa grande la autoridad de gobierno lamentablemente falleció en un accidente de tránsito cuando se trasladaba en un vehículo oficial a la región de Cuatro Cañadas Santa Cruz para entablar diálogo con los choferes que en ese momento bloqueaban los caminos cambiamos el panorama noticioso Arcista se reúnen este viernes para definir congreso del MAS Erick Dávila con usted gracias Gabriela un ampliado definido que se ha llevado el día de mañana en la ciudad de La Paz se reunirán conmigo a fijar la fecha del congreso de movimiento del socialismo donde elegirán sus próximas autoridades el diputado del MAS Orlando Coya quien antes más ha descalificado el ampliado que también estaría convojando el mismo en Cuatro Cañadas escuchamos la delegación de Santa Cruz está viajando el día de hoy para asistir a esta convocatoria que está convocando el pacto de unidad a un ampliado nacional donde en el punto número 4 se va a sacar la convocatoria a un congreso nacional del MAS IPSP donde el pacto de unidad como son dueños del instrumento político MAS IPSP este ampliado se va a llevar el día de mañana primero de marzo en las instalaciones de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros de Bolivia en el Prado a partir de las 10 de la mañana en ese sentido la Federación de Campesinos Única de Santa Cruz va a participar en este ampliado donde en esta convocatoria vamos a apoyar como Santa Cruz que el Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo se lleve en la ciudad de La Paz en el Alto Gracias Erika amigos tiempo cumplido en la hora del País Meridiano no tenemos tiempo para más permiso